Las llaves de esta sangre, la lucha del Papa Juan Pablo II, Mijaíl Gorbachev y el Occidente, por un mundo mejor. Por Malachi Martin, autor de Los Jesuitas. El servidor del gran designio. De buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados en una triple competencia global, intensa, sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores. Somos las apuestas. Porque lo que está en competencia es quien establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. Se trata de quien poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuos y sobre todos nosotros juntos como una comunidad, sobre la totalidad de los 6.000 millones de personas que los demógrafos estiman que habitarán la Tierra a comienzos del tercer milenio. La competencia es intensa porque, ahora que se ha iniciado, no hay forma de revertirla ni detenerla. Sin reglas que la limiten porque, una vez que la competencia se haya decidido, el mundo y todo lo que está en el nuestra forma de vida como individuos y como ciudadanos de las naciones, nuestras familias y nuestros trabajos, nuestro comercio y dinero, nuestros sistemas educativos y nuestras religiones y nuestras culturas, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional, que la mayoría de nosotros siempre hemos dado por descontados, todo habrá sido poderosa y radicalmente alterado para siempre. Nadie puede quedar exceptuado de sus efectos. Ningún sector de nuestras vidas permanecerá intacto. La competencia comenzó y continúa como un asunto que presenta tres aspectos, porque ese es el número de rivales con suficientes recursos como para establecer y mantener un nuevo orden mundial. Nadie que esté familiarizado con los planes de estos tres rivales tiene ninguna duda de que solamente puede ganar uno de ellos. Cada uno espera que los otros dos sean dominados y devorados por el remolino de cambio que se acerca. Siendo ese el caso, parecería ineludible que su competencia terminara como confrontación. En cuanto al factor tiempo involucrado, aquellos de nosotros que tenemos menos de 70 años veremos por lo menos instaladas las estructuras básicas del nuevo gobierno mundial. Aquellos de nosotros de menos de 40, seguramente vivirán bajo su autoridad y control legislativo, ejecutivo y judicial. De hecho, los tres rivales mismos y, a medida que pasa el tiempo, muchos otros más hablan de este nuevo orden mundial no como algo que está a la vuelta de una distante esquina del tiempo, sino como algo que es inminente. Como un sistema que será introducido e instalado en nuestro medio hacia el fin de esta década final del segundo milenio. De lo que están hablando estos competidores, por lo tanto, es la modificación más profunda y extensa de la vida internacional, nacional y local que el mundo ha visto en mil años. Y la competencia en la que están comprometidos puede ser descrita simplemente como el juego final del milenio. Diez años antes de que esta competencia se volviera evidente para el mundo en general, el hombre que estaba destinado a convertirse en el primero, el más inesperado y, por lo menos para algunos, el más inoportuno de todos los competidores en este juego final del milenio, habló abiertamente sobre lo que ya entonces veía en el camino. Hacia el término de una extensa visita a Estados Unidos en 1976, un oscuro arzobispo polaco, de Cracovia, llamado Karol Wojtyla, se presentó frente a un público en la ciudad de Nueva York y pronunció uno de los discursos más proféticos que jamás se hayan dado. Estamos ahora frente a la mayor confrontación histórica que haya experimentado la humanidad, dijo, una prueba para los dos mil años de cultura y de civilización cristianos, con todas sus consecuencias para la dignidad humana, los derechos individuales y los derechos de las naciones. Pero, advirtió a sus oyentes ese día de septiembre, amplios círculos de la sociedad norteamericana y amplios círculos de la comunidad cristiana no se dan cuenta plenamente de esto. Quizá el mundo todavía estaba demasiado inmerso en el viejo sistema de estados-nación, y en todos los antiguos arreglos internacionales del equilibrio de poder, para escuchar lo que estaba diciendo Wojtyla. O quizá el propio Karol era considerado nada más que una figura aislada clamando desde un país aislado que desde hacía mucho había sido inequívocamente eliminado de la ecuación del poder global. O quizá, después de la masacre industrial de millones de seres humanos en dos guerras mundiales y en 180 guerras locales, y después de los interminables terrores de la amenaza nuclear que han marcado el avance del siglo XX, solo porque la sensación era de que una confrontación más o menos no iba a significar mucha diferencia. Cualquiera que fuese la razón, parecería que nadie que escuchó o posteriormente leyó lo que Karol Wojtyla dijo ese día tuvo la menor idea de que él estaba señalando una competencia entre las tres únicas estructuras mundiales de poder con base internacional por la verdadera hegemonía global. En agosto de 1976 Karol Wojtyla pudo haber sido una figura aislada, al menos para muchos occidentales. Pero dos años después, en octubre de 1978, cuando emergió de la Capilla Sistina de Roma como el Papa Juan Pablo II, el sucesor número 264 del apóstol Pedro, él mismo era la cabeza de la más extensa y profundamente experimentada de las tres potencias globales que se dedicarían, en poco tiempo, a terminar con el sistema de naciones de la política mundial que ha definido a la sociedad humana durante más de mil años. De hecho, no es demasiado decir que el propósito deliberado del pontificado de Juan Pablo la máquina que impulsa su gran política papal y que determina sus estrategias día a día, año a año es salir victorioso de esa competencia, que ahora ya se ha iniciado. Porque es un hecho que las apuestas que ha colocado Juan Pablo en la arena del enfrentamiento geopolítico lo incluyen todo, a él mismo, su persona papal, el antiguo oficio apostólico que ahora encarna, y toda su iglesia universal, tanto como una organización institucional sin paralelo en el mundo cuanto como un cuerpo de creyentes unidos por un lazo de comunión mística. Los otros dos contendientes en la arena de ésta, la mayor confrontación histórica que haya experimentado la humanidad, no son adversarios despreciables. Más bien, son los líderes de los poderes seculares más profundamente atrincherados, quienes, en un sentido colectivo, actúan, por su historial, como los autores y actores fundamentales del periodo de la historia que, tan ha sido la peor de las épocas, que la mejor cara que podemos ponerle es decir que no fuimos devorados por el apocalipsis de la Tercera Guerra Mundial, como si eso fuera lo mejor que el hombre pudiera hacer por su semejante. La primera de estas dos potencias, la Unión Soviética, está ahora conducida por el adversario más interesante de Juan Pablo, eslavo como él. Mijail Sergeyevich Gorbachev fue un líder tan inesperado e impredecible en la nueva arena del mundo como el propio Karol Wojtyla. Un hombre fornido todavía en su plenitud, clamando desde la oscura ciudad industrial de Privolnoye, en el sudoeste de Rusia, Gorbachev es ahora aquello para lo que fue preparado, el amo del Estado Partido Marxista-Leninista cuyo poder y posición en la Comunidad de las Naciones fueron construidos sobre 70 años de fratricidio físico y espiritual, realizado en nombre de una visión puramente sociopolítica y una ideología profundamente de este mundo. El contendiente restante en la competencia por el nuevo orden mundial no es un líder individual exclusivamente de una institución o territorio. Es un grupo de hombres que están unidos en el poder, la mente y la voluntad como si fueran uno solo, con el propósito de alcanzar una sola meta común, salir victoriosos de la competencia por la nueva hegemonía global. Aunque el líder público y vocero reconocido de este grupo es el actual presidente norteamericano, los contendientes que componen esta reunión de individuos son norteamericanos y europeos quienes, en conjunto, representan a todas las naciones de la Alianza Democrática Occidental. Incansablemente globalista en su visión y en sus actividades, estos individuos operan desde dos principales bases de poder. La primera es la base de poder de las finanzas, la industria y la tecnología. Empresarios por ocupación, los hombres de esta falange se califican a sí mismos, y con frecuencia los demás se refieren a ellos, como transnacionalistas en su visión. Lo que quieren decir con el término transnacionalista, es que intentan ejercer su carácter empresarial a nivel mundial, y lo están haciendo en forma creciente. Saltando por encima de todas las barreras del lenguaje, la raza, la ideología, el credo, el color y el nacionalismo, ven al mundo, con cierta justificación, como la ostra que contiene todo lo que desean, y las preciadas perlas gemelas que buscan son el desarrollo global y una buena vida para todos. Los miembros de la segunda falange de este grupo de contendientes globalistas internacionalistas, como son llamados frecuentemente, traen consigo una invaluable experiencia en el gobierno, en las relaciones intergubernamentales y en el aire enrarecido de la política internacional. Se inclinan hacia el desarrollo de relaciones nuevas y cada vez más amplias entre los gobiernos del mundo. Su objetivo es auspiciar una creciente cooperación sobre una base internacional, y hacerlo mediante el mantenimiento de la paz, al mismo tiempo que logran lo que la guerra rara vez ha logrado, el derrumbamiento de todas las antiguas barreras naturales y artificiales entre las naciones. En la actual competencia por establecer y encabezar un solo gobierno mundial, se puede decir que, para fines prácticos, los transnacionalistas y los internacionalistas actúan como uno solo, constituyen un solo contendiente principal. Los genuinos globalistas del Occidente. Ambos grupos son productos por excelencia del sistema del capitalismo democrático. Ambos están tan estrechamente entrelazados en cuanto a sus miembros, que los individuos se mueven fácil y eficazmente de un papel internacionalista a uno transnacionalista, y viceversa. Y no es lo menos importante que, en la confrontación total que se está desarrollando, ambos grupos compartan la misma filosofía sobre la vida humana y su significado final una filosofía que parece, ante la mirada sorprendida de algunos observadores, estar más cerca de la de Míl y el Gorbachev que la del Papa Juan Pablo. Hay una gran similitud compartida por estos tres competidores geopolíticos. Cada uno de ellos tiene en la mente un gran designio particular para el gobierno del mundo. De hecho, ahora cada uno de ellos habla casi en los mismos términos usados por Carol Boitila durante su visita a Estados Unidos en 1976. Todos pronuncian discursos acerca de un fin del sistema de naciones de nuestra difunta civilización. Su competencia geopolítica se refiere a cuál de los tres formará, dominará y administrará el sistema mundial que reemplazará al decadente sistema de naciones. Hay por lo menos otra similitud entre estos grupos que vale la pena señalar, fundamentalmente porque conduce a malos entendidos y a la confusión. Y es el lenguaje que usa cada grupo para presentar su caso ante el mundo. Los tres contendientes usan más o menos términos agradables cuando hacen propaganda a sus proyectos individuales para el nuevo orden mundial. Los tres declaran que el hombre y sus necesidades deben ser la medida de lo que lograrán esos proyectos individuales. Los tres hablan de libertad individual y de la liberación del hombre, de la carencia y del hambre, de su dignidad natural, de sus derechos individuales, sociales, políticos y culturales, de la buena vida a la que cada individuo tiene un derecho fundamental. Debajo de la semejanza del lenguaje, sin embargo, yace una vasta diferencia en el significado y en la intención, e historiales enormemente diferentes con respecto a los logros. El individuo en el nuevo orden mundial de Gorbachev será alguien cuyas necesidades y derechos están determinados por el gobierno monopolar del marxismo-leninismo. Indudablemente, todos los derechos y libertad y dignidad del individuo deben medirse por lo que necesita el partido para seguir siendo supremo y permanente. En el nuevo orden mundial de los sabios de Occidente los más poderosos de los globalistas genuinos, los derechos y libertades del individuo estarían basados en el derecho positivo, es decir, en las leyes aprobadas por una mayoría de aquellos que tendrán derecho a votar en los diferentes niveles del nuevo sistema de administración gubernamental y organización local. Sin embargo, el gobierno superior estará muy alejado del individuo común. La dificultad básica para el Papa Juan Pablo II en ambos modelos para el nuevo orden mundial es que ninguno de ellos se arraiga en las leyes morales de la conducta humana, reveladas por Dios a través de las enseñanzas de Cristo, tal como propone la Iglesia de Cristo. Es inconmovible en un punto fundamental, ningún sistema asegurará y garantizará los derechos y libertades del individuo si no está basado en esas leyes. Este es el principio medular del nuevo orden mundial imaginado por el pontífice. En consecuencia, las similitudes en la retórica pública contribuyen más a enmascarar que a clarificar las profundas diferencias entre los contendientes, y las consecuencias profundamente diferentes que tiene para nosotros el gran designio que cada uno propone para el ordenamiento de nuestros asuntos humanos. Los tres están contendiendo por el mismo premio, pero no están trabajando en el vacío de una tierra del nunca jamás. Ninguno de ellos espera que los demás cambien. El señor Gorbachev sabe que sus competidores occidentales no renunciarán a su fundamental igualitarismo democrático ni dejarán de ser capitalistas. Mientras tanto, los capitalistas saben que Gorbachev es un decidido y convencido leninista, su meta es el paraíso de los trabajadores marxista cualquiera sea la forma en que él ahora pueda configurar esa temible utopía. De manera similar, ninguno de estos contendientes espera que el Papa Juan Pablo II renuncie a su óptica cristiana del mundo del hombre ni que deje de ser católico romano en su estrategia geopolítica. Indudablemente, tan definitiva es la escisión y la diferencia entre los tres, que cada uno se da cuenta que sólo uno de ellos puede finalmente salir victorioso en el juego final del milenio. Cuando hablaba en 1976 de una prueba para los 2000 años de cultura y de civilización cristiana, Karol Wojtyla estaba tan consciente como podía estarlo cualquier ser humano de que los soviéticos pre-Gorbachev del Oriente, y los globalistas del Occidente, permanecían congelados en su punto muerto político, económico y militar. No importaba que el imperio marxista-leninista del Oriente se estuviera deteriorando lentamente hasta el punto de derrumbarse sobre sí mismo, en ruinas. No importaba que el Occidente estuviera destinado a su monotonía del igualitarismo democrático, decidido a mantener su posición pero sin ningún movimiento posible hacia adelante. No importaba que innumerables naciones estuvieran atrapadas en las fauces del punto muerto este-oeste. Algunos países de Occidente, y la mayoría de los del Tercer Mundo, pagaron el precio de ser desvalidos peones. Se encontraron atrapados en guerras sustitutas, en la hambruna y la necesidad desesperanzada, en complots para desestabilizar los gobiernos y las economías de países y de regiones enteras. Hasta la prisión de naciones enteras no era algo excesivo para soportar. Contra todo eso, los líderes del Oriente y del Occidente permanecían tozudamente comprometidos en el antiguo ejercicio de la política internacional, reducido a sus términos más groseros, el mantenimiento del statu quo por medio de la constante interacción entre la amenaza y el uso del poder descarado. Esa inaceptable e insostenible condición mundial era algo que Karol Wojtyla conocía íntimamente. Para cuando fue electo papa, había trabajado durante casi 30 años junto al áspero y astuto cardenal de Varsovia, Stefan Byszynski, un hombre que ganó sus galones como el zorro de Europa al planear y ejecutar la única estrategia geopolítica la única estrategia exitosa realizada jamás por una nación oriental satélite contra la Unión Soviética. Durante todos esos años, los dos hombres de la Iglesia el Cardenal y el futuro papa ya pensaban y trabajaban en términos de lo que Byszynski llamaba las tres internacionales. Ese era el término clásico que usaba para hablar sobre los contendientes geopolíticos por el verdadero poder mundial. Byszynski acostumbraba decir que sobre la Tierra existían solamente tres internacionales. La Internacional Dorada era su denominación abreviada de los poderes financieros del mundo, los líderes globalistas, transnacionales e internacionales, del Occidente. La Internacional Roja era, por supuesto, el estado partido marxista-leninista de la Unión Soviética, de la que él y Voitila y sus compatriotas tenían una experiencia tan larga y dolorosamente cercana. El tercer contendiente geopolítico la Iglesia Católica Romana, la Internacional Negra, estaba destinada, en opinión de Byszynski, a ser el triunfador final en cualquier enfrentamiento con esos rivales. Seguramente, un pensamiento semejante le parecería extravagante a gran parte del mundo, incluyendo a gran parte de la jerarquía católica del Vaticano y otras partes. De todos modos, era una opinión que Karol Voitila no sólo compartía. Era la que él había contribuido a probar contra los soviéticos y que ahora llevaría al mismo papado. De acuerdo con la visión que Voitila llevó al cargo y al papel del supremo pontífice de la Iglesia Católica Romana, era impensable que el Este marxista y el Occidente capitalista continuaran determinando el estado de cosas nacional. Era intolerable que el mundo debiera estar congelado en el punto muerto de la confrontación ideológica, humanamente infructuoso y enormemente deshumanizador, unido a la convivencia permisiva que marcaba a todos los tratos entre esas dos fuerzas, sin salida a la vista. En una jugada que era tan totalmente inesperada en ese momento que fue mal interpretada por la mayoría del mundo pero una jugada que era característica, en su manifestación, de su independencia con respecto tanto al Este como al Oeste, el Papa Juan Pablo se embarcó sin demora en su juego papal para precipitar el cambio geopolítico. A fines de la primavera de 1979, hizo una visita oficial, como Papa recién electo, a su tierra natal polaca, dominada por los satélites soviéticos. Allí, les manifestó por igual a los amos del leninismo y del capitalismo que las situaciones nacionales que prevalecían en los satélites soviéticos y el estatus quo internacional que prevalecía en el mundo entero, eran superados y trascendidos por ciertos asuntos de una naturaleza verdaderamente geopolítica. Asuntos que definió, una y otra vez, en términos basados exclusiva y sólidamente sobre principios católicos romanos, mientras los tanques y las armas soviéticas retumbaban y resonaban inútilmente a su alrededor. Es una muestra de las mentalidades congeladas de aquel momento que pocos en el Occidente comprendieran el enorme salto ejecutado por Juan Pablo en el primero de sus muchos viajes papales. La mayoría de los observadores lo tomó como el regreso de un líder religioso a su amada Polonia, como una visita apostólica emotiva pero por lo de más intrascendente, completa con todo y sermones y ceremonias, y multitudes excitadas y sollozantes. Sin embargo, un comentarista que escribió en el periódico alemán Frankfurter Zeitung, no sólo interpretó con exactitud el logro papal, sino que también interpretó la intención papal, a la fórmula actualmente aceptada de la contienda internacional, se le ha sumado un nuevo factor. Es un papa eslavo. El desequilibrio de nuestro pensamiento ha sido corregido discreta pero decisivamente y, tal como fue, en forma súbita por el surgimiento de Juan Pablo. ¿Por qué su persona ha reenfocado la atención internacional alejándola de los dos extremos, este y oeste, y dirigiéndola sobre el real centro de cambio, MIT Europa, el bloque central de naciones europeas? Precientemente, así como por un propósito deliberado, el primer paso del pontífice en la arena geopolítica se dirigió hacia el este, hacia Polonia, la parte sensible de la Unión Soviética. En el análisis geopolítico de Juan Pablo, Europa, del Atlántico a los Urales, es un gigantesco columpio de poder. Europa, desde el Báltico al Mar Adriático, es el centro de ese poder. La batalla del Santo Padre era por el control de ese centro. Por lo tanto, dejando a un lado el comentario y la opinión del mundo, el significado de la incursión de Juan Pablo en Polonia no era meramente que él era un líder religioso. El significado era que él era algo más. Era un papa geopolítico. Era un eslavo que había venido de una nación que siempre había visto su propio papel y su destino dentro de un marco geopolítico, dentro del gran cuadro de las fuerzas mundiales. Ahora, él había hecho la advertencia de que intentaba tomar y ejercitar efectivamente una vez más el papel internacional que había sido central en la tradición de Roma, y en el propio mandato que los católicos sostenían que Cristo le había conferido a Pedro y a cada uno de sus sucesores. Durante más de 1500 años, Roma había mantenido una mano tan fuerte como era posible en cada comunidad local alrededor del ancho mundo. Aún así, como lo que podía ser ventajoso para un lugar podía ser perjudicial para otro, siempre había sido una práctica esencial para Roma tomar sus decisiones más importantes sobre la premisa de que el bien de la geocomunidad debe tener precedencia sobre todas las ventajas locales. La política internacional podría ser impulsada y regulada de acuerdo con el beneficio que obtendrían ciertos grupos o naciones a costa de otros. Pero la geopolítica apropiadamente conducida debería servir a las necesidades absolutas de toda la sociedad de naciones. A grandes rasgos, y admitiendo algunas excepciones, esa había sido la actitud de Roma hasta que las principales potencias seculares del mundo le habían impuesto al papado 200 años de inactividad. A grandes rasgos, esa también había sido la actitud polaca, hasta que esas mismas potencias les habían impuesto a los polacos, como nación, unos 200 años de inexistencia oficial. La primera señal distintiva de la carrera de Juan Pablo como pontífice fue que arrojara la camisa de fuerza de la inactividad papal en los principales asuntos mundiales. En su viaje a Polonia en 1979, apenas ocho meses después de su elección, dio la señal de que se había iniciado el juego final del milenio se convirtió en el primero de los tres jugadores que entró a la nueva arena geopolítica. El mentor de Karol Wojtyla, el cardenal de Varsovia, Wyszynski, acostumbraba decir que ciertos acontecimientos históricos son deseados por el señor de la historia, y tendrán lugar a otros muchos acontecimientos en su mayoría menos importantes, el mismo señor está bien dispuesto. Permite que los hombres tengan el libre albedrío de elegir entre varias opciones, y él estará de acuerdo con esas elecciones, porque, al final, todas las elecciones humanas serán escogidas como grano para el molino de Dios, que muele lentamente pero siempre muele excesivamente fino. Desde ese punto de vista fuera de moda, no era de maravillarse que repentinamente, y sin ninguno de esos laboriosos cabildeos mundiales que normalmente rodean tales cuestiones, Karol Wojtyla estuviese colocado a la cabeza de la única institución georeligiosa existente y plenamente operante en el mundo, la organización universal de su Iglesia Católica Romana. Desde ese punto de vista fuera de moda, no era de maravillarse que repentinamente, y sin ninguno de esos laboriosos cabildeos mundiales que normalmente rodean tales cuestiones, Karol Wojtyla estuviese colocado a la cabeza de la única institución georeligiosa existente y plenamente operante en el mundo, la organización universal de su Iglesia Católica Romana. Desde ese punto de vista, de hecho, era el destino de Karol Wojtyla, como Papa Juan Pafzlo II, ser el primer líder mundial en tomar una posición central en la arena geopolítica de la sociedad de las naciones en el siglo XX porque su supremacía en el liderazgo de la Iglesia Católica lo puso inmediatamente dentro de la maquinaria de la geopolítica. La inclinación de su mente, su entrenamiento como sacerdote en la Polonia, su trabajo como miembro de la jerarquía católica de la Polonia estalinista, todo le proporcionaba las armas más nobles probó los sistemas sociopolíticos más abyectos que el mundo hubiera imaginado. Era uno de los relativamente pocos individuos en una posición de gran poder en el mundo que ya había sido preparado para lo que iba a venir. Aunque en cierto sentido su nueva vida como pontífice romano era muy pública, otra dimensión de esa vida le daba a Juan Pablo una cierta e invaluable inmunidad a los ojos desconfiados y curiosos. Ese ropaje blanco y ese solideo, ese anillo del pescador en su dedo índice, la panoplia de la liturgia papal, los atributos de la vida pontifical, todo ello significaba que la generalidad de los líderes mundiales, así como la mayoría de observadores y comentaristas, lo verían casi exclusivamente como un líder religioso. Para Juan Pablo, había algunas ventajas iniciales en esa inmunidad. Por una parte, su notable y nuevo punto de observación era como una ventana política con una sola dirección ante la que podía estar parado, por lo menos durante un tiempo, relativamente sin ser observado a su vez y esencialmente sin que lo molestaran. Con toda la incomparable información de la oficina papal a su disposición, repentinamente podía adiestrar su visión con extraordinaria exactitud sobre toda la escena humana. Podía tamizar todos esos acontecimientos históricos sobre los que Vyshinsky había reflexionado. Podía examinarlos en términos de lo que daría resultado políticamente, y de lo que sería inútil. Podía formarse una imagen exacta de las pocas las muy pocas tendencias y fuerzas inevitables del mundo que estaban afectando lenta y seguramente, aunque todavía disimuladamente, las vidas y fortunas de las naciones a medida que el mundo se dirigía hacia la década de los 80. Más aún, podía distinguir claramente a todos los jugadores los campeones de esas fuerzas inevitables a medida que emergían y salían al frente en la confrontación del juego final del milenio. Aún antes de que hubiera comenzado la competencia, podía predecir de dónde tendrían que llegar los verdaderos competidores. En términos generales, podía bosquejar dónde estarían parados y en qué dirección planearían moverse. Finalmente, una vez que estuvieran en sus lugares todos los individuos que estarían en, verdadera y seria contienda una vez que todos los jugadores tuvieran nombres y rostros, así como ideologías y programas claros, pensó que simplemente podría juntar las últimas piezas. Examinando la visión que tenía cada contendiente en relación con las supremas realidades que gobiernan la vida humana, y prestando cuidadosa atención a los proyectos que ellos diseñaban y perseguían en el mundo táctico, él se formó una idea suficientemente clara de la clase de geopolíticas que ellos intentarían desplegar, y del nuevo orden mundial que intentarían crear. En suma, entonces, Karol Wojtyla estaba en una posición privilegiada, desde la que podía formarse la imagen anticipada más exacta posible de la cena del juego final del milenio. Podía evaluar la disposición del terreno, diferenciar las fuerzas básicas de la historia que probablemente estarían actuando en la competencia, mirar en la dirección correcta para descubrir a los posibles campeones de esas fuerzas principales, y tomar en cuenta cuáles podrían ser las probabilidades de éxito de ellos. Una segunda ventaja que tenía para el Papa Juan Pablo la peculiar inmunidad papal de la que gozaba, era que los campeones que él esperaba que ingresaran a la arena del juego final no esperaban que él fuera un contendiente, no supieron interpretarlo a él en los mismos términos geopolíticos que él les aplicaba a ellos. No era visto como una amenaza ni siquiera en esos círculos políticos, culturales y financieros fuera de la Iglesia Católica donde siempre ha habido un permanente temor al César o papismo. Un temor que implicaba una fase sospechosa de ambiciones totalitarias y antidemocráticas en cualquier Papa, quienquiera que pudiera ser. El antiguo pero todavía mantenido temor de que si cualquier Papa romano se saliera con la suya, dañaría o aboliría las libertades democráticas sobre todo, la libertad de pensar, de experimentar y de desarrollarse políticamente. Parecía no haber temor de Juan Pablo como un César potencial. En realidad, sin embargo, la ambición de Juan Pablo llegaba muy lejos. Tan lejos como su visión de sí mismo como el siervo de Dios que lentamente prepararía a todos los hombres y mujeres, en su condición terrenal, para la salvación eterna en la gloria del paraíso de Dios, para muchas mentes, la combinación de tales metas trascendentes con el discernimiento mundano de un astuto geopolítico hubiera sido un escándalo inaceptable. Tal como era, no obstante y mucho antes de que el globalismo fuera ni siquiera agregado al vocabulario de los altos funcionarios de gobierno y de los poderosos ejecutivos de las corporaciones en todo el mundo, mucho antes de que al mundo le brindaran el espectáculo de Mihaf Gorbachev como el supremo empresario público de deslumbrantes cambios en el panorama político del mundo, mucho antes de que las tendencias globalistas que ahora se dan por sentadas fueran evidentes para la mayoría de los líderes del mundo. Este papa eslavo tuvo un cierto tiempo libre para recorrer la sociedad de las naciones, con una nueva mirada dirigida a un propósito tan antiguo como el propio papado. Con una mirada que no era meramente internacional, sino realmente global. Y con un propósito de desplegar sus planes papales de acuerdo con esos pocos y muy seguros acontecimientos de los que el Cardenal Vyshinsky había hablado como deseados por el Señor de la Historia. De acuerdo con esas tendencias que ya estaban moviendo a toda la sociedad de la humanidad en la forma en que los astros se mueven a través de los cielos de acuerdo con la imponente inevitabilidad de la inquebrantable voluntad de Dios. Tan claramente como si hubieran sido signos coloreados marcados en un mapa, el papa Juan Pablo reconoció las inevitabilidades de la geopolítica de finales del siglo XX, que ya fluían como ríos irresistibles a través del panorama del mundo en el otoño de 1978. La incapacidad de Estados Unidos de mantener su anterior hegemonía mundial era innegable por su claridad. Igualmente clara era la similar incapacidad de la Unión Soviética para retener en su estrecho abrazo a todos los miembros no naturales de su desgarbado cuerpo. Estos dos factores sólo se hacían necesario dar una nueva interpretación a los esfuerzos para formar una nueva Europa. Un alineamiento de poder diferente reemplazaría inevitablemente a la antigua Alianza Occidental que se había integrado con el propósito de contrarrestar la amenaza soviética. Luego estaba la cuestión de la República Popular China, RPC. Ni el Este soviético ni el Occidente democrático podían permitirse ignorar la importancia de China, pero ninguno había descubierto la llave para abrir su puerta. Cierto, la Unión Soviética estaba comprometida con la RPC en un tango internacional cuidadosamente planeado y ejecutado Leonid Brezhnev, de la Unión Soviética, mostraba el rostro más suave de la negociación hacia el igualitarismo democrático, mientras que China se presentaba como el amenazador gigante del marxismo-leninismo de línea dura para espantar al Occidente hacia el corral de Brezhnev. La Alianza Democrática estaba interesada en la danza del detente de Brezhnev, ciertamente. Hasta cierto punto, era estafada, y hasta cierto punto, veía que servía a sus propios intereses al cooperar con algunas de las propuestas de Brezhnev, los acuerdos de Helsinki de 1975, por ejemplo, y las negociaciones Start, Strategic Arms Reduction Talks Conversaciones sobre reducción de armas estratégicas. Sin embargo, el Occidente no estaba abriendo un camino defensivo hacia la puerta de Moscú. Por el contrario, las democracias occidentales más interesadas en abrir su propio camino hacia Pekín. Usando su mejor arma la empresarial, el Occidente se embarcó en una campaña a alterar la ideología del Oriente y del Lejano Oriente con un diluvio de know-how gerencia, y tecnológico, y con la visión, si no con la realidad, de una creciente marea de las buenas cosas de la vida capitalista. Sumamente interesante desde el punto de vista del fomento del cambio geopolítico en el corto plazo, toda esta actividad enfocada sobre China tuvo efecto mayor sobre la relación entre la URSS y las naciones occidentales que sobre el liderazgo de la RPC. Porque si China intentaba permanecer cerrada, entonces, por lo menos en lice etapas iniciales del juego final del milenio, Europa Central seguiría siendo lo que siempre había sido, el trampolín indispensable para el poder geopolítico. Había otra inevitabilidad geopolítica más que Juan Pablo enfrentó a la su pontificado en 1978. Y aunque afectaba directamente a toda Europa y a toda América, así como a todo el imperio soviético, no le preocupó profundamente a ninguno de los contendientes geopolíticos excepto al papa polaco. En todos los territorios del mundo que fueron una vez profundamente cristianos, la realidad era que hasta los últimos vestigios de las reglas morales del cristianismo para la vida y la conducta humanas estaban quedando sumergidos por el creciente predominio de una ética humana o sistema de valores en el manejo y la dirección de todos los asuntos públicos y de la mayoría de los individuales. Durante toda su vida adulta, Karol Wojtyla había vivido en un mundo dominado por tales éticas y sistemas de valores. Polonia había sido enterrada viva durante 200 años por tales éticas y sistemas de valores. En la mente del papa Juan Pablo no había ninguna duda sobre lo que aguardaba al mundo en semejante clima impio en sus rasgos más generales, esa era esencialmente la situación cuando Juan Pablo decidió viajar a Polonia en 1979. Si Dios estaba con él, usaría a su propia patria la Polonia histórica de la Europa central para alterar el inaceptable statu quo de los años de posguerra. Alcanzado esto, delgados chorros de innovación y de experimentación serían la primera señal de que las compuertas del cambio geopolítico se abrirían lentamente. Aunque ciertos líderes occidentales de los que Jan Monnet no era sino uno entre muchos habían estado entusiasmados durante algunas décadas por una idea más bien restringida de una Europa unida comercialmente, fue en realidad la Unión Soviética la que se impresionó primero y más profundamente por el desafío de Juan Pablo de 1979 en Polonia. Dadas las condiciones internas de la URSS, eso no era absolutamente sorprendente. Al año siguiente, los amos del marxismo-leninismo del Kremlin respondieron al desafío papal dándoles luz verde a los acuerdos alcanzados en Polonia entre los trabajadores de los astilleros de Dansk y el gobierno stanlinista de Varsovia. De esos acuerdos se derivó el nacimiento del Sindicato Urbano de Solidaridad, seguido al poco tiempo por el Sindicato Rural de Solidaridad. Eran las primeras gotas de innovación, la primera resquebrajadura experimental de la Cortina de Hierro aunque el experimento fracasó menos, debe decirse, por la obstinación soviética que por la convivencia occidental y el temor a perder una fuente ruano de obra barata, Juan Pablo supo que el tema de la innovación geopolítica ahora estaba presente en las mentes de Moscú. La cuestión sólo aguardaba una aplicación más amplia por parte de un liderazgo esencialmente soviético crecientemente desesperado por un nuevo alineamiento de fuerzas. El motivo que empujaba al interés de Moscú por el desafío de Juan Pablo no era la innovación por sí misma, por supuesto. El motor que impulsaba su interés era su dilema que se volvía más urgente centrar de cómo aliviar las tensiones que amenazaban a la URSS con la implosión económica, sin destruir el esfuerzo soviético dirigido hacia la victoria proletariada final en todo el mundo. Por una de esas interesantes coincidencias que a menudo acompañan a las grandes fuerzas de la historia, Mikhail Gorbachev ascendió a la jerarquía del poder central soviético el mismo año que Karol Wojtyla se convirtió en papa. En 1978, bajo la dirección personal de secretario general de Moscú, el ex-FG de la KGB Yuri Andropov, Gorbachev fue nombrado secretario de Agricultura Soviética y secreta del Comité Central, CC, del Partido Comunista de la Unión Soviética, PECUS. Como el protegido íntimo y más confiable de dos líderes supremos soviéticos Andropov y su sucesor inmediato, Konstantin Chernenko, el joven Gorbachev trató directamente, y desde el punto de poder más alto, con el estancamiento económico de la URSS, su ineptitud industrial, su atraso sociopolítico y su deficiencia tecnológica. En el momento en que emergió un Gorbachev plenamente maduro, en 1985, como secretario general del PECUS y líder supremo del aparato y del imperio soviético, él tenía una clara comprensión de los males internos que plagaban a la Unión Soviética y que amenazaban la revolución mundial marxista-leninista. Para el Papa Juan Pablo, lo más interesante de Mijail Gorbachev como secretario general era que no respondía a esos males de la URSS, potencialmente letales, como lo había hecho cualquiera de sus predecesores. No ignoraba los problemas, por ejemplo, como había hecho Khrushchev en su confidencia doctrinaria y sin imaginación de que el Occidente estaba en sus últimas etapas y se derrumbaría bajo el peso de su propia corrupción. Tampoco continuaba la económicamente insana construcción de la superioridad militar de Moscú, como había hecho Brezhnev, preparándose a tomar el Occidente por asaltos y la desesperación conducía en esa dirección. En cambio, Gorbachev comenzó a hacer el tipo de jugadas que de inmediato lo señaló, en el libro mayor de Juan Pablo, como el campeón geopolítico del Este, el tipo de jugadas que un geopolítico esperaría de otro. Porque empleando formas completamente nuevas, el nuevo líder soviético comenzó a activar el verdadero y hasta entonces desaprovechado potencial geopolítico del Estado-Partido Soviético, el otro único aparato global que ya estaba en su lugar mundial, y que podría levantarse y correr con relativa facilidad como rival de la institución georreligiosa católica romana de Juan Pablo. Rápidamente, se hizo evidente para los analistas del Vaticano que Gorbachev interpretaba los problemas de la Unión Soviética como íntimamente relacionados con las tres áreas fuera de la Unión Soviética, que ya eran el objeto de la atención geopolítica de Juan Pablo. En un flanco, Gorbachev se enfrentaba al hecho de que Europa Occidental, con Alemania Occidental en su centro, prometía convertirse pronto en una comunidad de 300 millones de personas con enorme poder económico. En un segundo flanco, la República Popular de China no sólo aventajaba a la URSS demográficamente, con una población de 1.500 millones, sino que era más que probable que también lo hiciera tecnológica y económicamente, si la Unión Soviética permanecía estancada económicamente. Finalmente, un Estados Unidos todavía próspero, con su propia influencia militar incrementada, había renovado el estigma de la inaceptabilidad internacional contra la Unión Soviética. El epíteto del presidente Reagan, frecuentemente repetido, de Imperio del Mal, yacía como una mortaja internacional sobre cada movimiento soviético. Esta no era la manera de alcanzar la meta geopolítica leninista. En consecuencia, como el segundo verdadero geopolítico en entrar a la arena del juego final del milenio, Mikhail Gorbachev inició un nuevo orden del Día Mundial. Clamando por atención, lanzando centelleantes chispas de dinamismo geopolítico y de puro genio táctico, se estableció en cada nivel importante como progenitor y héroe público de una nueva perspectiva para las naciones. A un nivel, dirigió una campaña personal de relaciones públicas que debe haber hecho que la avenida Madison enrojeciera de envidia. Cortejó y se ganó a sus dos enemigos más inexorables y conservadores entre los líderes del Occidente, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, de Inglaterra. Cortejó y se ganó a las Naciones Unidas con una actuación llena de bravura, cuya sustancia quedó sumergida en la marea emocional de aceptación que él creó. En viajes sucesivos e incansables, cortejó y se ganó a vastas poblaciones en Estados Unidos, Alemania Occidental, Inglaterra, Francia e Italia, dejando detrás de sí una marea verdaderamente global de gobernabilidad. A otro nivel, mientras tanto al nivel de la mecánica de la innovación geopolítica, para 1989, a los cuatro años de su ascensión al liderazgo de la Unión Soviética, Gorbachev había logrado lo que ningún líder soviético anterior a él había pensado hacer jamás, y probablemente no hubiera creído posible. Había obligado al Occidente a hacer un cambio de 180 grados en su política de 70 años hacia la URSS. Forzó al grupo de las siete naciones europeas a celebrar una reunión seminal precisamente para considerar la presencia y las propuestas de él en el escenario mundial, y luego literalmente asaltó la reunión sin ni siquiera sacar un pie de Moscú. Y, finalmente, forzó a que las importantes reuniones de las naciones europeas de junio y octubre de 1990 trataran cuestiones inauditas. Cuestiones absolutamente seis tales para la solución de los problemas de la URSS y para el éxito del marxismo-leninismo. Cuestiones tales como la integración de Europa Oriental, y hasta de algunas partes de la propia Unión Soviética, en la nueva ecuación de poder europea que supuestamente tomará forma a partir de 1992. Cada movida que hacía Gorbachev, subrayaba para Juan Pablo la completa comprensión que tenía el líder soviético del poder europeo como el primer trampolín de su visión geopolítica, su comprensión de que tal poder yacía en una Europa que fuera del Atlántico a los Urales, y su comprensión de que la bisagra de ese poder reside, como siempre ha sido, en el área de Europa Central desde el Adriático al Mar Báltico. En 1989, en una jugada de ajedrecista notable por su teatralidad y su audacia, e impregnado de la confianza de un maestro del juego, Gorbachev comenzó lo que parecía ser la liberación de sus satélites de Europa Oriental. De ese modo, de un solo golpe, logró un inmenso bien para su causa. Hizo desaparecer la imagen del imperio del mal de la vista internacional. Le quitó al armazón exterior de la URSS un insoportable íncubo económico, y en cambio, lo puso sobre el Occidente. Y, lo que no es lo menos importante, consiguió transformarse a sí mismo y a su liderazgo supremo de la Unión Soviética en el sine one on de la política exterior de las naciones occidentales. El señor Gorbachev tenía que recibir ayuda en toda forma. No debía ser puesto a merced de los conservadores de línea Duradel. Kremlin. No se puede arriesgar ninguna crítica sincera de su cruel represión del nacionalismo en las inquietas repúblicas soviéticas de Armenia, Georgia y Azerbaiyán, por ejemplo, ni de su brutalidad con los estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia. Hasta sus flagrantes violaciones al tratado entre Estados Unidos y la Unión Soviética sobre misiles INF, Intermediate Reinge Nuclear Forces, fuerzas nucleares de alcance intermedio, que nunca antes había estado fuera de los límites de los comentarios y las quejas, fueron pasadas por alto entre el ensordecedor silencio oficial. La actitud hacia Gorbachev a comienzos de la década del milenio fue resumida clara y hasta líricamente por una carta de un respetable profesor norteamericano de ciencia política, publicada en The New York Times el 27 de abril de 1990. El señor Gorbachev probablemente ha hecho mayores contribuciones al bienestar de la humanidad que ninguna otra figura política de la historia, escribió el profesor Reo Majestad Christensen de la Universidad Miami, en Ohio. Terminar la Guerra Fría, revertir la carrera armamentista, liberar a Europa Oriental, introducir reformas democráticas y económicas en la Unión Soviética tan rápidamente como era posible, retirarse de Afganistán y de la mayoría de los puntos en que los soviéticos crearon problemas en las recientes décadas, y mejorar la atmósfera política, constituyen logros sin paralelo. No puedo pensar en ningún estadista en la historia que haya hecho tanto. Solo se puede describir el mayor triunfo de Gorbachev como una victoria fenomenal en la fase del juego final del milenio. Porque en los días iniciales de 1990, no solo los académicos y comentaristas sino virtualmente todos los líderes políticos y empresariales del Occidente, a ambos lados del Atlántico, no solo estaban considerando, sino hablando y planeando sobre la propuesta de Mijail Gorbachev sobre una nueva comunidad europea, que comprendería alrededor de 800 millones de personas y que se extendería hacia el oeste, desde los patios de ferrocarril de Vladivostok, hasta las playas bañadas de Sol de California. Cualquiera sea el destino geopolítico que finalmente aguarde al Gorbachevismo, indudablemente Gorbachev había recogido con entusiasmo el desafío lanzado en Polonia por Juan Pablo. Había hecho más que abrir las compuertas del cambio geopolítico. Había creado una mente nueva en Occidente, o más precisamente, había hecho que el Occidente adoptara su mentalidad y satisficiera sus necesidades. Había incluido exitosamente a la Unión Soviética en las entrañas mismas de la vida económica y de la maquinaria del nuevo mundo que estaban haciendo. A partir de ahora, el Gorbachevismo y el boitilismo serán factores potentes en la activación de la sociedad de las naciones, aun cuando uno o ambos líderes dejen la escena humana o sean derrocados de sus puestos de liderazgo supremo. Como papa que es, sería típico que Juan Pablo rezara para que un día Mijail Gorbachev entre a la casa de Dios que construyó Pedro, no porque como leninista codicia a la Iglesia romana como la herramienta de poder geopolítico que es, y no porque necesita la cooperación del pontífice como eslavo y su igual geopolítico, sino como un penitente en oración. Gorbachev fue bautizado de niño, después de todo, y era un creyente que iba a la Iglesia en su niñez. Quizá no sea demasiado esperar que el líder soviético no sea totalmente insensible a la gracia de su antigua fe. Como el geopolítico que es, no obstante, Juan Pablo, de manera igualmente típica, no permitiría que esas plegarias y esperanzas, aunque son profundamente genuinas, nublaran o reemplazarán su clara comprensión del proyecto que Mijail Gorbachev ha formado para el nuevo orden mundial, el proyecto que él y sus colaboradores del Estado Partido Soviético están plenamente confiados que instalarán, como triunfadores en esta, la mayor confrontación histórica que ha experimentado la humanidad. Para Juan Pablo, no hay ningún misterio en el designio de Gorbachev. Es la versión de finales del siglo XX del viejo paraíso de los trabajadores de Lenin, pero inteligentemente expurgada de las crudezas y estupideces que obstaculizaban la visión de Lenin. La definición de Lenin de la revolución proletaria, por ejemplo, ha sido extendida para abarcar algo mucho más amplio que las masas de trabajadores. La nueva revolución leninista liberará a todas las personas de la esclavitud y de la insignificancia de la vida cotidiana, incluyendo la insignificancia antes característica del marxismo. Compartirá el terreno con los capitalistas en la solución de los problemas mundiales. Y hará todo eso incansablemente, claramente, sólo por amor al hombre. El hombre se llevará el crédito por todo ello, en la certeza de que el propio hombre es el creador de todas las cosas buenas y agradables. A nivel geopolítico, el designio gorbachovista para un nuevo orden mundial contempla una situación en la que todos los gobiernos nacionales, como ahora los conocemos, dejarán de existir. Habrá un centro de gobierno localizado en Moscú y dominado exclusivamente por el Partido Comunista del Mundo, PCM. Las estructuras gobernantes de las diferentes naciones estarán llenas de personas designadas por el PCM, y serán reproducciones del PCM en su estructura, aunque no en poder. Todas las cuestiones militares y de seguridad estarán en manos del PCM y de sus representantes en todas las naciones. Mientras tanto, la geoeconomía del nuevo orden mundial incorporará todas las lecciones prácticas que los comunistas han aprendido de las economías de mercado de las democracias occidentales, pero conservará el principio centralizador del marxismo-leninismo. El PCM también se hará cargo del sistema cultural de valores del nuevo orden mundial. La religión será abolida. Pero corno el espíritu que hay en el hombre requiere un alimento específico que proporcionaba, en el pasado las religiones organizadas, ese alimento continuará como una cuestión de necesidad práctica. Sin embargo, se asegurará que la columna vertebral del nuevo sistema de valores esté constituida no por el valor de Dios y las cualidades de Dios, sino exclusivamente por el valor humano y las cualidades humanas. Con esta finalidad, la educación del individuo debe ser un asunto que vaya de la cuna a la tumba. Por una parte, debe haber una revisión y un esfuerzo constantes, durante toda la vida, de la comprensión que tenga el individuo del leninismo puro, con su énfasis en la total dependencia del individuo con respecto a la dirección general del PCM. Por otra parte, un esfuerzo educativo paralelo eliminará todas las ideas sobre los derechos civiles y políticos que en la actualidad se reúnen en torno de la democracia capitalista, fundamentalmente, la idea de que hay ciertos derechos inalienables del ciudadano que son superiores a las necesidades del PCM. El Papa Juan Pablo está consciente de que tal interpretación de la visión geopolítica de Gorbachev para el nuevo orden mundial va en contra de la esperanza retórica actual de Occidente. Retórica que por el momento se contenta con ronronear que la democracia ha ganado por fin su larga batalla con el marxismo-leninismo, que Gorbachev ha visto la luz en la cima de la colina capitalista y está abriéndose camino valerosamente ascendiendo por esa ladera. A pesar de eso, la realidad tal como la ve Juan Pablo parece inclinarse en otra dirección. Mijail Gorbachev le ha dicho directamente al mundo que él es leninista, y que seguirá siendo un leninista. Casi con esas mismas palabras, de hecho, Gorbachev les dijo a los cuadros del PQS de Moscú, en noviembre de 1989, soy un leninista, dedicado a alcanzar las metas del leninismo y la unión leninista mundial de todos los trabajadores bajo la bandera del marxismo. El Papa Juan Pablo ha aprendido por una larga experiencia cuándo tomarle la palabra a un líder soviético. Además, Gorbachev tiene a su disposición la maquinaria global de la estructura leninista para llevar a la práctica su proyecto, y tiene el combustible de una perdurable geoideología que comparten innumerables millones de hombres y mujeres en todo el mundo. Y finalmente, hasta entre la población mundial que puede no compartir ni interesarse por el ideal marxista-leninista, la visión materialista de la vida, que ha llegado a ser tan dominante, ya ha demostrado que es enteramente compatible en aspectos importantes con el leninismo clásico de Gorbachev, renovado como está a la luz de los acontecimientos históricos posteriores a la época de Lenin. Mientras tanto, del otro lado de la moneda, dos debilidades principales persiguen a cada movimiento de Gorbachev. Primero, él se mantiene o cae dependiendo del apoyo de la KGB, del apoyo del Cuerpo del Comando Central del Ejército Rojo dentro del supersecreto Consejo de Defensa de la URSS, y del apoyo del Comité Central del PQS. Los tres son leninistas acérrimos. Él tiene que asegurarse de que sus credenciales leninistas sigan siendo impecables. Porque sin esa troika, el carruaje de la conquista geopolítica de Gorbachev quedaría inmovilizado. Estaría terminado. Y segundo, no puede, con ningún grado de impunidad, echar por la borda la autoridad centralizada del Estado partido. Desprovista de esa autoridad, la URSS ya no tiene razón de existir. Y sin embargo, si quiere triunfar en el juego final, Gorbachev debe construir un puente practicable entre esa organización centralizante y la economía de mercado de estilo occidental, sin la cual superestroika jamás despegará. Ambas debilidades le provocan dos preguntas torturantes, ¿cuán lejos es demasiado lejos? ¿Cuán lejos puede ir en la liberación de los satélites y de las repúblicas disidentes del Estado partido sin violar las exigencias estratégicas de ese Estado partido? ¿Hasta dónde puede liberalizar la economía de la URSS sin su conversión de facto en un sistema capitalista, tan repugnante para sus partidarios leninistas? Desde el punto de vista del Papa Juan Pablo, sin embargo, la mayor debilidad del proyecto de Gorbachev para el nuevo orden mundial reside en su negación de la existencia de Dios, en su inconmovible cultivo del hombre como una criatura completa y solamente de la naturaleza y del PCM. Cualquier proyecto basado en un principio semejante es al mismo tiempo inaceptable e impracticable, sostiene el Papa, por una sola razón. Es una cruel negación de las aspiraciones más altas del hombre. Es una violación del instinto más profundo del hombre adorar a Dios, y de su deseo más profundo vivir eternamente, no morir jamás. El Papa afirmó abiertamente en Checoslovaquia, durante su visita de abril de 1990, ha quedado demostrado que la pretensión de construir un a mundo sin Dios es una ilusión. Tal esperanza se ha revelado como una trágica utopía porque el hombre es incapaz de ser feliz si queda excluida la trascendente relación con Dios. A manera vista, parece que los campeones del capitalismo occidental los transnacionalistas de América y de Europa son, con mucho, los arquitectos más efectivos y poderosos de un nuevo orden mundial, por la simple razón de que su base de poder se apoya sobre los pilares indispensables del dinero y la tecnología. Dados sus antecedentes y su historia, estos globalistas del Occidente han desarrollado un designio totalmente diferente del de Gorbachev, tanto para establecer un nuevo orden mundial como para nutrirlo y desarrollarlo una vez que esté en su lugar. Su plan es ampliar el alcance de lo que hacen también, explotar al máximo el capitalismo democrático y el igualitarismo democrático. Ellos dicen que el nuevo orden mundial se desarrollará orgánicamente a partir de la idea fundamental de una democracia de esta donación para convertirse en un sistema geopolítico de reglamentación mundial. El padre de esta versión del nuevo orden mundial será la interdependencia de las naciones. Su madre será ese proceso peculiarmente moderno llamado desarrollo internacional. Las parteras serán el empresario, el banquero, el tecnócrata, el científico y, finalmente, el abogado. Será recibido entre las sábanas estampadas de pactos y acuerdos, coinversiones y fusiones, contratos y convenios y tratados internacionales, firmados y refrendados por el burócrata político, y sellados con el sello de las naciones unidas. Es un tributo a la humanidad geopolítica de Mijaíl Gorbachev que haya una coincidencia casi perfecta entre el marco que ha elegido como método para acercarse a sus metas geopolíticas y el marco adoptado por el presidente Bush y el secretario de Estado James Baker III, como líderes públicos y voceros de los globalistas del occidente, transracionalistas internacionalistas. Ellos expresan el marco en términos de tres esferas concéntricas de unidad internacional, la Comunidad Económica Europea, la Gran Europa, compuesta por los estados de Europa Occidental, los ex satélites orientales de la Unión Soviética y la misma URSS, y, finalmente, ambas geopolíticamente soldadas con Estados Unidos. Nuevamente, como ha hecho Gorbachev, los líderes más influyentes de este grupo globalista, los sabios de Occidente, han tomado en cuenta las principales fuentes de desequilibrio que deben ser atendidas antes de que se pueda estabilizar su proyecto globalista para un nuevo orden mundial. La ominosa amenaza de una república popular de China aislada podría ser lo que lo echará a perder, y por lo tanto, debe ser contrarrestada y desviada. Debe reglamentarse el papel de Alemania Occidental ya poderosa y que ahora se reunificará con su mitad oriental, para apaciguar los temores de los soviéticos y de la mayoría de los europeos occidentales concernientes a cualquier renacimiento del imperialismo alemán. Y homenaje de homenajes, debe ayudarse a Mikhail Gorbachev para que sea capaz de reformar impunemente la estructura económico-política de la Unión Soviética. Si se pueden remediar estas fuentes principales de desequilibrio, entonces, teniendo el tiempo, este tercer grupo contendiente en el juego final del milenio se ve a sí mismo al alcance de una estructura geopolítica. En realidad, los globalistas ya se ven a sí mismos en el centro mismo de una transición ordenada una evolución orgánica de la divisiva política de la nación-estado de ayer a un nuevo orden mundial. Más aún, ven todo el proceso como si tuviera la naturaleza de una consecuencia lógica. Su suposición es que el antiguo internacionalismo, aliado con el nuevo transnacionalismo de base capitalista, llevará el igualitarismo democrático a un nivel geopolítico. En resumen, suponen que el nuevo orden mundial será una consecuencia lógica del modo de la política democrática de ayer. Con esa fácil transición ya visiblemente en camino en todo el mundo, los globalistas occidentales no sienten que se estén precipitando mucho cuando hablan del futuro premio final. Precisamente sobre el horizonte, dicen ellos, todavía fuera de la vista pero firmemente supuestas a estar allí, esperándonos a todos, se extienden las sonrientes praderas de la abundancia para todos, y, no mucho más lejos de ellas, se extienden las onduladas, llanuras de la continua perfectibilidad del hombre. No hay duda de que en la mente de Juan Pablo los globalistas occidentales son verdaderos y poderosos contendientes en el juego final del milenio, o de que ellos ya están determinando ciertos contornos y aspectos de nuestra vida global. Pero eso no significa negar que en la posición occidental hay debilidades específicas y prácticas de importancia. De los tres principales contendientes en la lucha por formar un nuevo orden mundial, los capitalistas occidentales son los únicos que todavía deben formar una verdadera estructura geopolítica. En consecuencia, la cuestión más seria que enfrentan es si puede haber en realidad una evolución orgánica del igualitarismo democrático del campo capitalista hacia un modo geopolítico. En este sentido, seguramente fue la reciente evolución democrática de Europa Oriental lo que impulsó a Francis Fukuyama, un funcionario del Departamento de Estado norteamericano que estudió en Harvard, a argumentar categóricamente que no puede haber una evolución orgánica del igualitarismo democrático hacia algo superior de su misma clase. A argumentar, de hecho, que no hay ninguna evolución posible del pensamiento político más allá de la idea de la democracia liberal. Tan inflexible es el señor Fukuyama que su opinión equivale a nada menos que a un interdicto. Un argumento serio tomando seriamente que el pensamiento humano, en materia de gobierno democrático, ha alcanzado el límite exterior. Un argumento serio de que si la historia puede definirse no como una serie de acontecimientos, sino como la fuerza viva de ideas nuevas, encarnadas en instituciones políticas adecuadas para servir de vehículo a esas ideas, entonces la historia del igualitarismo democrático ha terminado. La idea fundamental de la democracia, gobierno de, por y para el pueblo, con sus instituciones subordinadas que garantizan tanto la continuidad en el gobierno como los derechos fundamentales al nivel personal y al nivel cívico de la vida, es inviolable en sus elementos estructurales. Quitemos cualquier elemento el derecho de voto, digamos, o el derecho de libre asociación y la estructura entera pierde su integridad. Volquemos la balanza en favor de un brazo institucional el Ejecutivo sobre el Legislativo, o el Legislativo sobre el Judicial y el Sistema Ordenado se estropea. Adoptemos sólo una de las condiciones de la democracia, tomemos nuevamente la libre asociación, o hasta tres o cuatro, y como el señor Gorbachev está aprendiendo actualmente por la vía difícil, no tendremos nada que se parezca al igualitarismo democrático de Estados Unidos o de Gran Bretaña. La realidad de asunto es, sin embargo, que cualquier estructura geopolítica digna de ese nombre necesitaría un régimen enteramente diferente de derechos y deberes. En un orden realmente mundial, no sería posible reglamentar una elección de altos funcionarios en la misma forma en que lo exige el igualitarismo democrático. Los referéndums generales también serían imposibles. Tan obvia ha sido esta dificultad, y durante un tiempo mucho más largo del que lleva el señor Fukuyama en el escenario, que desde hace mucho se han preparado guiones de advertencia en el propio campo democrático capitalista. Guiones que muestran con considerable detalle cómo y por qué, en la transición hacia un orden mundial, los diversos procesos de la democracia tendrían que ser la carga de grupos electos, escogidos a su vez por otros grupos electos. Se necesita poca imaginación para ver que una situación semejante no es probable que conduzca al igualitarismo, democrático o lo que sea. Tampoco es probable que conduzca a las amplias llanuras onduladas ni a las sonrientes praderas del contento popular. Aun cuando sean correctas las más austeras evaluaciones de la estructura global que probablemente salga de proyecto capitalista, esa no es la única debilidad que enfrenta el Occidente. Absortas como están por vencer en la competencia, las democracias occidentales tienden a ocultarse a sí mismas dos problemas adicionales que son de primordial importancia en la evaluación que hace Juan Pablo de sus probabilidades de éxito. El primero es el problema del tiempo. En el momento actual no hay una estructura geopolítica, o siquiera el modelo para dicha estructura propia del igualitarismo democrático o nacida de sus propios principios sociopolíticos. Muy aparte de rígido interdicto de Fukuyama, que indica que tal elaboración del militarismo democrático es ahora imposible, no parece haber ningún tiempo disponible para que los campeones de la democracia occidental hacer esa elaboración. La rapidez y urgencia de los acontecimientos, unidas a la continua preparación geopolítica del Gorbachovismo, no concede tiempo libre para la experimentación cautelosa. Un nuevo orden mundial está prácticamente encima nuestro, exigiendo una estructura geopolítica en el aquí y ahora inmediatos. El segundo es el problema de la moralidad, de una base moral como las amarras necesarias para cualquier sistema de gobierno, sea nacional o global. En sí y de sí mismo, el capitalismo no tiene, ni lo requiere para su funcionamiento específico, ningún precepto moral ni código de moralidad. Lo que actualmente pasa por esa base moral no es nada más que exigencia moral, las necesidades urgentes que exigen una acción inmediata reciben respuesta caso por caso. Hablando en el Castillo de Praga el 21 de abril de 1990, Juan Pablo fue muy claro en su advertencia a los checoslovacos recién liberados de que, al librarse del comunismo, no debían reemplazarlo con el secularismo, la indiferencia, el consumismo hedonístico, el materialismo práctico y también el ateísmo formal que plagan al Occidente. Juan Pablo ya ve que las exigencias impuestas por Gorbachov y el Gorbachovismo sobre las democracias occidentales pueden evocar, y evocan en ellas, el mismo tipo de crueldad y de falta de compasión que los soviéticos han exhibido largo tiempo como conducta cotidiana. Él ya ha visto, por ejemplo, la actitud de Estados Unidos ante las violaciones y el genocidio en el Tíbet, ante la cruel opresión de la democracia en Myanmar, antes Birmania, y en la RPC, ante el genocidio perpetrado por los indonesios contra los de Timor Oriental, y ante la guerra de exterminio que Afez Assad de Siria ha lanzado contra las comunidades cristianas de su tierra. Por lo tanto, es suficientemente evidente, por lo menos para el Papa Juan Pablo, que mientras Mijail Gorbachov elabora su posición ideológica dentro de la nueva arquitectura de Europa, las principales tendencias de la nueva sociedad global comienzan a tomar el color del designio marxista-leninista de Gorbachov. Dicho de otra manera, es suficientemente evidente que, si hasta hoy el mayor triunfo geopolítico de Gorbachov ha sido la creación de una nueva mentalidad en el Occidente, que es compatible con su gran proyecto leninista para el nuevo orden mundial, entonces la consecuente debilidad del designio capitalista reside en el hecho de que los globalistas occidentales piensan que ellos están al mando de las fuerzas de cambio. Es verdad que hay poca pelea entre Gorbachov y los capitalistas acerca de la necesidad que ambos ven de llenar nuestros estómagos con comida fresca, y nuestras mentes con conocimientos frescos, y nuestro mundo con aire y agua frescos. Sin embargo, la dificultad llega con la condición leninista, incrustada en el Gorbachovismo, de que jamás debemos repetir el famoso grito del filósofo alemán Martin Heidegger, «Sé que sólo Dios puede salvarnos». Aun concediéndoles a los globalistas occidentales el tiempo necesario para lograr su designio mundial, las cuestiones de la estructura y del apuntalamiento moral llevan, por lo tanto, al Papa Juan Pablo y a muchos otros, a anticipar cuál será el efecto total del modelo globalista occidental sobre la sociedad de las naciones. A pesar de las buenas intenciones, uno puede prever la muerte del igualitarismo democrático tal como lo hemos conocido. Uno puede predecir el ascenso de enormes burocracias para gobernar cada fase del desarrollo cívico. Uno puede esperar la inserción del elemento estatista en todas las fases de la vida privada, y la lenta eliminación de la compasión, del buen gusto, del fantástico optimismo que ha hecho a la humanidad aventurarse en este cosmos, y, finalmente, de la propia verdad como la regla básica de la mente humana en su búsqueda del conocimiento. Desgraciadamente para todos nosotros, no se aprende rápidamente la lección, que en este nuevo plano globalista, una vez que se establece una estructura geopolítica, se ponen al mando fuerzas poderosas que son difíciles de cambiar. Como ya ha observado el nuevo líder de Checoslovaquia, Baklav Havel, en los decretos organizativos, es verdaderamente difícil encontrar a ese Dios que es el único que puede salvarnos. El mundo contemporáneo sobre el que el Papa Juan Pablo lanza su mirada comprensiva, no es un lugar ordenado. Está abarrotado de todo tipo de grupos, grandes y pequeños, capaces de dirigir una mayor o menor publicidad, todos manifestando sus propias pretensiones globalistas. De hecho, muchos de esos grupos ya habían reclamado un lugar en la escena mundial mucho antes de que Karol Boitila ocupara su propia posición en la arena geopolítica como Papa. Algunos grupos fueron inspirados por la creación de las Naciones Unidas. Otros, a quienes les disgustaba la institución, propusieron su propia forma de globalismo. Otros grupos más, antiguos y modernos, elaboraron extensos planes en nombre de alguna creencia religiosa o de alguna filosofía acerca de la vida humana. Común a todos estos aspirantes a contendientes globalistas es el hecho que, por sí mismos, carecen hasta de los instrumentos más básicos para una contienda geopolítica práctica. No tienen una organización extensa, articulada, y ni siquiera los medios para abarcar a todas las naciones, mucho menos el poder de encarrilar al mundo en la forma de vida globalista de su elección. Algunos de estos grupos simplemente han decidido soportar su propia impotencia geopolítica, en la creencia de que algún día, de algún modo, lograrán un estatus global y una capacidad a la medida de sus ambiciones. De interés fundamental para Juan Pablo, en términos de la influencia que tienen actualmente, sin embargo, son ciertos grupos más audaces, que planean conseguir un viaje hacia el estatus y la supremacía global estrepándose a cualquier vehículo que parece dirigirse en esa dirección. En particular, esos son los miles de grupos de la nueva era que hay en nuestro medio. Y tales son, también, los así llamados megareligiosos, aquellos que están persuadidos, y que trabajan para persuadirnos a todos nosotros, que todas las religiones del mundo se están fundiendo en una megareligión de la humanidad que alcanza a todo el globo. Los miembros y voceros de ambos grupos se ponen poéticos acerca de su visión. En su gran proyecto imaginario, el nuevo orden mundial será un gran templo del entendimiento humano. La verdadera casa global de todas las naciones todavía resonará con los lenguajes de cada raza y cada tribu, pero todos estarán armonizados en uno. Su templo del entendimiento humano estará techado con la lealtad omnicomprensiva hacia el bien común. Sus paredes estarán decoradas con los iconos de los nuevos valores, paz, salud, respeto por la tierra y devoción al medio ambiente. Pero por encima de todo, estará el gran icono del entendimiento. La divinidad que exista será aceptada como encarnada en el hombre, la divinidad de, para y por y no sólo dentro de la humanidad. Todas las otras formas y conceptos de divinidad se derretirán, ya se están derritiendo, fusionándose suave e irresistiblemente en el entendimiento del propio poder divino e inherente a la humanidad de dar forma a su propio destino. Para Juan Pablo, el interés principal de estos grupos es que se pasan los días sangrando el poder geopolítico de los demás. Decididos a predisponer tantas mentes como sea posible a la tarea de alcanzar el cielo en la tierra, han desarrollado la infiltración hasta convertirla en un arte superior. Parecidos a los camaleones, se los encuentra tostándose al sol en la cima del poder en todas partes del Occidente, en consejos de administración transnacionalistas y burocracias internacionalistas, en las jerarquías de las iglesias católica romana, ortodoxa y otras iglesias cristianas, en los principales enclaves judíos e islámicos que ya están dedicados a la completa occidentalización de la cultura y de la civilización. Ni los de la nueva era ni los megarreligiosos son, finalmente, menos desvalidos que cualquiera de los muchos pretendientes que se amontonan en los bordes de la arena, en la que el juego final del milenio ya se ha transformado en un juego de poder entendido, poder poseído y poder ejercido. Acosados por imágenes de grandeza e ilusiones de un futuro geopolítico favorable para ellos, los de la nueva era y megarreligiosos no sólo carecen de una geoestructura. Deben ir mendigando trocitos de yo-religión y pedazos de geoideología, y están totalmente desprovistos de un geomarco mental realista y redondeado. El efecto importante de estos soñadores globalistas en la contienda geopolítica, es el peso que suman a las fuerzas ya decididas a disponer al mundo hacia la idea de una utopía terrenal, alejándolo de todo conocimiento de la verdad trascendental de un dios amante que, como está convencido Juan Pablo, tiene reservado un designio muy diferente de cualquiera que ellos sean capaces de imaginar. Entre los contendientes fundamentales que dominan los movimientos económicos y políticos para formar y controlar el nuevo orden mundial, el Papa Juan Pablo permanece aparte en varios sentidos. Primero, él es único de los tres cuya visión del gran designio para ese orden mundial ha padecido una abrupta revisión del más serio carácter. Y que, desde el primer momento de su ascensión al poder, ha enfrentado un esfuerzo concertado interno de su propia organización, en realidad, por parte de algunos de los miembros de su jerarquía que detentan más poder para disputarle su total estructura yo-religiosa y geopolítica de su control como pontífice. Un esfuerzo atrincherado para quitarle las llaves a Pedro, y para dividir los despojos del poder que reside únicamente en su autoridad. En contraste, y a pesar de todo el genio de Mikhail Gorbachev como geopolítico innovador e imaginativo, el líder soviético es el heredero de una mentalidad y de una organización que permanecen comprometidas con la ideología y las metas leninistas, como sea que se vayan a alcanzar. Y, a pesar de todas sus dificultades al tratar de timonear a la Unión Soviética hacia el río del progreso de Europa Occidental evitando naufragar, lo mejor que puede, contra la roca de la línea dura estalinista, al mismo tiempo que maniobra alrededor del difícil lugar de la implosión y desintegración del sistema leninista, nunca ha estado a merced de fuerzas de adentro de su propia casa que claman por un resultado final que sea diferente al mismo que él persigue. Ni los problemas que enfrenta Gorbachev, ni los medios audaces y sin precedentes que ha adoptado para superar esos problemas, le proporcionan a Juan Pablo una evidencia realista y persuasiva de que la visión de Gorbachev del gran designio final está en contradicción, ya sea con la visión seminal de Lenin o con los objetivos de los elementos más poderosos de su propio partido. La pelea en la URSS no es sobre el fin que debe desearse, sino sobre los medios para alcanzar ese fin. De la misma manera, los sabios de Occidente proceden con la misma esperanza que siempre han compartido, de que su espíritu animador será suficiente para propagar el igualitarismo democrático a una estructura geopolítica coherente, y no importan los contradictores. Son como uno solo en su intento por desmentir la máxima medieval, la esperanza es una buena compañera, pero una mala guía. Hasta el hecho de que hayan sido forzados por Gorbachev a hacer una profunda revisión de sus planes anteriores no es un cambio revolucionario en sí mismo, porque con la mayor frecuencia ha sido cierto, durante los últimos 70 años, que el liderazgo soviético ha sido el agente activo en los asuntos internacionales, y que el Occidente ha aprovechado su papel como poderoso agente reactivo. En el Occidente puede haber tantas opiniones como hay en la Unión Soviética sobre el camino a seguir en cualquier situación específica. Pero acerca del resultado final que se desea y se busca, no hay desunión fundamental. Por lo menos en ese sentido, el Occidente no es una casa que está irreparablemente dividida. Cuando Juan Pablo se lanzó al juego final del milenio cuando lo inició, todas sus jugadas estaban ligadas a su visión clara, pero decididamente de largo alcance, de que podría sustituir los planes tanto de Oriente como de Occidente, y más, que podría influenciar y finalmente suplantar esos planes de las superpotencias con algún sistema que ya no ligara la condición del mundo entero a los barómetros del éxito de Moscú y de Washington, sino a las necesidades legítimas y absolutas de la humanidad entera. Aunque alguno de los líderes mundiales de 1978 y de 1979 hubiera sabido lo que Juan Pablo tenía en su mente en relación con ellos, ninguno se hubiera aventurado a suponer que la Europa central, semillero de la política y de las guerras del siglo XIX, se transformaría en la arena real de la contienda por la hegemonía mundial de fines del siglo XX. Porque, en efecto, esos líderes aceptaban la cortina de hierro como un elemento permanente de la vida internacional, como una especie de centro confiable con el que podían contar mientras ellos avanzaban con sus contenciosas agendas. La mayoría esperaba que Estados Unidos, Europa Occidental y Japón continuarían como los gigantes trilaterales de su campo. Los propios gigantes esperaban que, con el tiempo, serían capaces de tejer y extender una red de cambio profundo en las condiciones de vida en todo el mundo. Se esperaba que, con el tiempo, un cambio tan profundo conduciría a la creación de una casa geopolítica en la que la sociedad de las naciones viviría feliz para siempre. Más, se esperaba que, con el tiempo, a medida que el Occidente construyera la estructura de un mundo nuevo sobre los cimientos de su destreza tecnológica, comercial y desarrollista, simultáneamente agotaría a la Unión Soviética hasta rendirla con estos mismos medios. El programa de Juan Pablo estaba resuelto a barrer todos esos planes y hacerlos a un lado. El sufrimiento causado por la división este-oeste era demasiado intenso, demasiado urgente y demasiado extenso como para ser aceptable como el centro permanente o el elemento confiable de los planes de cualquiera. Por lo tanto, llegó al papado con la certeza de saber que el Antiguo Orden debía desaparecer. Más aún, la propia certeza del Santo Padre de que el centro de cambio debía estar dentro de Europa Oriental no era mero capricho o terquedad o deseo personal. Ni siquiera era suerte o intuición ineducada. Estaba basado en la cuidadosa penetración de lo que el Occidente había considerado largo tiempo como el enigma soviético. Estaba enraizado en los hechos de una inteligencia práctica, hechos que analizaba sin el impedimento de una ideología enraizada en los motivos del lucro o seducida por el canto de la sirena del crudo poder. En consecuencia, el Papa Juan Pablo no se sorprendió por su temprana victoria en Polonia, en 1979. Tampoco lo sorprendió que no fuera el Occidente, sino la Unión Soviética el constante catalizador de los asuntos del siglo XX, quien viera su ventaja en el desplazamiento del centro de la actividad significativa, alejándolo de la agenda que había sido fijada por los aliados trilaterales para su propia ventaja, y hacia Europa Oriental, donde la URSS necesitaba soluciones rápidas para problemas graves. Tal como lo planeó entonces, primero introduciría alteraciones paso a paso, cuidadosamente equilibradas, en las fuerzas socioculturales ya profundamente activas en Polonia, no como una entidad gubernamental, sino como una nación de personas. Su objetivo era proporcionar un modelo que la Unión Soviética podría seguir para aliviar las crecientes presiones que asediaban a los politburos de Varsovia y de Moscú, y hacerlo sin espantarlos en las áreas de su seguridad militar y de dominio político en ese sector clave de Europa Oriental. Con ese delicado propósito en su mente, y con la cooperación local del Cardenal Wyszynski y su jerarquía polaca, quienes ya eran maestros consumados en tal actividad, el primer instrumento que el Papa fomentó solidaridad fue ideado pura y simplemente como un modelo de libertad sociocultural. Inequívocamente, no pidió ni quiso para solidaridad un papel político, ni imaginó para él ninguna acción que pudiera precipitar una réplica militar o de seguridad inspirada por los soviéticos. El modelo sociocultural no era, en sí mismo, una idea original. Se remontaba por lo menos hasta el argumento expuesto por Tomás de Aquino, hace 700 años, en el sentido de que los dos amores seminales e inerradicables de cualquier ser humano son el amor a Dios y el amor al país nativo, y, más aún, que éstos sólo pueden vivir y florecer dentro del marco de un nacionalismo religioso. Por lo tanto, la mayor significación de solidaridad sería su función como un moderno laboratorio de libertad sociocultural, arraigada entera y suficientemente en el nacionalismo religioso. Si lograba un éxito total, sería un importante nuevo ingrediente introducido en la masa de los asuntos internacionales, que produciría una lenta fermentación de la mente materialista que dominaba tanto al Este como al Oeste. Sin embargo, aún sin un éxito total, solidaridad sería un campo de batalla incruento para hacer una elección que Juan Pablo estaba seguro que tendría que hacerse. Una elección, por una parte, en favor del nacionalismo religioso sociocultural defendido en Polonia por el mentor del pontífice, Stefan Kardenal Wyszynski, y apoyado en la propia Unión Soviética primero por Aleksandr Solzhenitsyn, y más recientemente por Igor Safarevich. O, inversamente, una elección por el modelo sociopolítico opuesto, personificado en la Unión Soviética principalmente por Andrei Sakharov, y en Polonia por los dos conocidos activistas Adam Michnik y Hacek Kuron, un modelo totalmente basado en el ideal occidental del igualitarismo democrático. Hasta cierto punto, entonces, solidaridad fue la primera arena internacional en la cual hizo su debut la temprana idea de Juan Pablo, su temprana visión, si lo desean, del nacionalismo religioso como el vehículo para la libertad sociocultural, presentándose en el territorio hostil de la Unión Soviética, y al mismo tiempo poniéndose frente a frente con la premisa básica de la superpotencia capitalista. Solidaridad sola no sería suficiente, por supuesto. El derretimiento del iceberg soviético de intransigencia materialista, antiiglesia y antidios, sería un intrincado tema de la política papal que, tal como Juan Pablo veía el asunto en 1979, él iniciaría. Pero continuaría en otro pontificado después que él mismo se hubiera unido a sus predecesores en la cripta papal debajo del altar de la Basílica de San Pedro. Aunque el tiempo no era el factor fundamental para el Papa en aquellos primeros años de su reinado, aún así no desperdició ni un momento para trazar las líneas generales de su nueva política con respecto a la URSS. Y la manera en la que procedió fue ilustrativa en relación con su enfoque total de la política vaticana. La política hacia la Unión Soviética iniciada en 1959, 1960 por el Papa Juan XXIII, y posteriormente elaborada entre 1963 y 1978 hasta convertirse en la conocida Ostpolitik del Vaticano bajo el Papa Paulo VI, presentaba a Juan Pablo un problema práctico. ¿Por qué, básicamente, era la misma política de contención que habían adoptado las potencias occidentales hacia la URSS de Josef Stalin en los cuarentas, y que habían seguido desde entonces? Su esencia era contener la agresión soviética, reaccionar a los movimientos soviéticos y esperar alguna evolución favorable dentro del sistema soviético. Cualesquiera que fuesen los resultados de semejante Ostpolitik para la democracia capitalista, era una política estéril para la religión y para la Iglesia. Prometía solamente el martirio silencioso en medio de la lenta erosión de toda tradición religiosa bajo las constantes presiones de una antirreligión profesional. Era un túnel aparentemente perpetuo sin una luz al final, meramente lleno de la oscuridad invasora de la difusión del ateísmo. De todos modos, el Papa Juan Pablo dejó en taro que no abrogaría las políticas de sus predecesores. Hablando prácticamente, en cualquier caso, hacerlo hubiera sido difícil y hasta contraproducente, porque ya se habían firmado protocolos diplomáticos con algunos países del este de Europa y otros estaban en camino. Para Juan Pablo, la solución residía en el hecho de que no había nada en la Ostpolitik del Vaticano, y nada en los protocolos vaticanos, que le impidiera intentar un movimiento de flanco alrededor del estado partido soviético. Precisamente en una jugada así, el nuevo santo padre se dedicó a construir lazos más y más estrechos con la Iglesia ortodoxa rusa y con la ortodoxia oriental en general. Este movimiento del flanco papal incluía ciertas jugadas a cubiertas, Juan Pablo visitó el centro ortodoxo griego en Estambul, por ejemplo, y recibió, y abiertamente favoreció, las visitas al Vaticano por parte de prelados ortodoxos. Pero también había constantes jugadas en cubiertas que se originaban en Polonia e irradiaban hacia las partes occidentales de la URSS, jugadas que fomentaban un lazo religioso común entre los católicos romanos de Europa Oriental y las comunidades ortodoxas rusas. Historiadores futuros, con acceso a los archivos hoy inaccesibles, documentarán los éxitos de las políticas de flanco de Juan Pablo y de su premisa básica. Ahora es suficiente decir que, a pesar de la prostitución oficial de la Iglesia ortodoxa rusa en favor de las políticas ideológicas del estado partido, los esfuerzos de Juan Pablo alimentaron dentro de esa Iglesia un núcleo genuinamente cristiano de prelados y de personas ansiosas, de una vez por todas, por reingresar a la corriente central del cristianismo europeo tal como lo defendía la Roma papal, y también ansiosas por renunciar al papel de siervos del estado partido soviético en el fomento de la revolución mundial, aceptado hacía tiempo por las autoridades de la Iglesia ortodoxa rusa. A comienzos de los ochentas, cerca de la mitad de los prelados ortodoxos ya estaban secretamente preparados a colocarse bajo la unidad eclesial del Papa romano, si se presentaba la oportunidad. Dentro de la Iglesia ortodoxa rusa se había producido una fermentación sociocultural. Mientras que la host política oficial del Vaticano permanecía inalterada, se estaba efectuando un profundo cambio cultural encubierto dentro del cuerpo de creyentes rusos ortodoxos, que a largo plazo podría llevar como lo hacen todos los cambios culturales profundos al cambio sociopolítico. Otro factor con el que contaba el Papa mientras trabajaba para su nueva política de estimular el cambio en la Unión Soviética, era la revolución informativa que tenía lugar en todo el mundo. Lanzada en Occidente, y produciendo ya una invasión global de conocimiento práctico en el terreno. Del entrelazamiento internacional y del desarrollo, este no era un factor que estuviera bajo el control de Juan Pablo. Pero sólo podía trabajar como carne y uña con el cambio sociocultural, tan esencial para su estrategia en la Unión Soviética. ¿Por qué la revolución informativa inevitablemente significaría el alborear, en las mentes de los ciudadanos soviéticos, de la verdad fáctica acerca de las cosas? Verdad fáctica sobre la historia pasada, por una parte, y sobre las actuales condiciones económicas y sociales en el mundo. El tipo de verdad que ayudaría a esos ciudadanos de las sombrías fatigas de la gran mentira impuesta sobre ellos por el Estado Partido. Juan Pablo alcanzó algunos éxitos notables en la dinámica persecución de sus políticas independientes para sembrar las semillas del cambio sociocultural en el suelo geopolítico del Este. Sin duda, su asalto al monolito soviético fue clave para la liberación de los estados de Europa Oriental en 1989. Y en 1990 casi de la noche a la mañana, como les pareció a quienes no estaban atentos, bloques enteros de creyentes rusos votaron por la vuelta al redil católico romano de sí mismos y de la propiedad de su iglesia. Sin embargo, éste no era un papa para empresas tímidas, ni para una política internacional tímida. Su movimiento de flanco alrededor de la burocracia no era un gambito religioso, sino una estrategia geopolítica, y por lo tanto, iba unido a una política gemela hacia el Occidente. En otras palabras, su preocupación no sólo era producir un cambio en la política de lo que el cardenal Vyshinsky siempre había llamado la Internacional Roja de la URSS, por lo menos dedicaba la misma atención, y mucho más de su energía física, a lograr un cambio en la postura crecientemente materialista, anti-19 esta y anti-Dios de la Internacional Dorada de las Naciones Capitalistas Occidentales. A ese respecto, fue significativo que el experimento de solidaridad, con el que el papa estaba tan profundamente involucrado en su tierra polaca, encendería rápidamente la imaginación popular y la profunda preocupación de todas las mentes verdaderamente democráticas de las naciones occidentales. Pero los defectos más profundos y más amplios de la política de Juan Pablo se produjeron en Occidente, como una consecuencia directa de las entrecruzadas líneas de sus viajes mundiales. Por esos viajes alcanzó un alto perfil internacional, hizo que si ideas fueran moneda corriente entre los líderes mundiales, y en los países que eran campo de batalla entre Oriente y Occidente, pudo yuxtaponer esas ideas, persuasivamente, a las ideas marxistas, leninistas. En breve tiempo, se hizo tan evidente que el papa Juan Pablo había tomado su lugar debido entre los líderes de las naciones, que hasta Estados Unidos restableció las relaciones diplomáticas formales entre Washington y el Vaticano, después de más de 100 años de una actitud que pasaba por urja política, una actitud considerada por algunos como fuera manos de esta papa caliente política. Al mismo tiempo que estaba haciendo semejante avance geopolítico, sin embargo, y a pesar del urgente consejo de algunos de sus consejeros más confiables y ciertamente más leales, así como de un creciente grito de angustia de los creyentes comunes, que estaban sujetos a extraordinarias exhibiciones de catolicismo entre obispos, cleros y religiosos en todo el mundo, el pontífice descuidó casi totalmente lo que muchos argumentaban que era su problema y responsabilidad fundamentales. Aplazó indefinidamente cualquier intento de reformar su propia iglesia, o siquiera de detener el acelerado deterioro de su integridad universal. Lo sorprendente era que esta no era una negligencia en el cargo ocasionado por el calor de su agenda geopolítica. Como en el caso de su decisión de no abrogar la Ostpolitik formal Vaticana, era una decisión consciente de parte del pontífice. En realidad, ya en 1980, Juan Pablo fue franco al declarar que en esa etapa de su pontificado era imposible una reforma de su iglesia que se deterioraba rápidamente, o un intento de detener ese deterioro. En su escala de valores papales, la geopolítica del poder tomó precedencia sobre la geopolítica de la fe. La reforma de su institución eclesiástica sería transportada sobre el cambio global que él estaba persiguiendo con tanta inteligencia y vigor. Esencialmente, esos eran la agenda y el clima en el Vaticano del Papa Juan Pablo II durante los dos primeros años y medio de su pontificado. Revolucionaria como era su visión geopolítica, estaba armonizada con nada más sorprendente que una educada comprensión de los asuntos humanos, e iba superpuesta a ella. Como los sabios del Occidente, en cierto sentido daba el tiempo por sentado. Permanecía cómodo en el convencimiento de que el giro del viejo internacionalismo a un globalismo verdaderamente geopolítico sería un cambio gradual, que vendría de la mano de lentos y laboriosos. esos cambios históricos. Suponía que, a medida que los cambios graduales que él estaba sembrando dentro de la geopolítica del poder dieran más y más frutos, así también emergería la preeminencia de la geopolítica de la fe. Nada, sino el más rudo golpe de la realidad final de la vida y la muerte y la ineludible voluntad de Dios cambiaría esa mentalidad en cierto momento del 13 de mayo de 1981, durante una audiencia papal al aire libre en la Plaza de San Pedro, ante la presencia de alrededor de 75,000 personas y ante los ojos de televidentes estimados en 11 millones, el Papa Juan Pablo divisó a una niñita que llevaba una estampita de la Madre de Cristo como Nuestra Señora de Fátima. Precisamente cuando se inclinó desde su lento papamóvil en un gesto espontáneo hacia la niña, el asesino a sueldo Mehmet Aliagka disparó dos balas, dirigidas precisamente a donde había estado su cabeza. Mientras dos peregrinos caían al suelo, heridos, salieron dos disparos más, y esta vez la sangre de Juan Pablo manchó su blanca sotana papal. A pesar de lo robusto que era, se necesitaron seis meses de dolorosa convalecencia para que el Papa se recuperara. Durante ese periodo tuvo la fuerza y la nobleza de alma de recibir en audiencia privada a la apenada madre de su asesino turco. Motivado por el amor de Cristo, y por ese antiguo principio de los hombres poderosos de conocer a tu enemigo, también fue a ver a Aliagka a su celda de la prisión. En una intimidad casi confesional, Juan Pablo conversó con el hombre que conocía al enemigo que había comisionado una profanación tan horripilante. El atentado contra Juan Pablo conmovió al mundo como un acto planeado de supremo sacrilegio. Sin embargo, en su intención inmediata, ese acto sumamente vil no tenía significado religioso. Porque fue un acto cometido contra el Papa no como líder religioso, sino como un geopolítico que estaba en el camino al éxito. La ira que había hervido hasta convertirse en furia homicida, y que por medio del control más remoto y más encubierto había guiado ese día a los actos de Aliagka, era la ira de importantes intereses hegemónicos separados de la plaza de San Pedro por enormes distancias de tierra y agua. Intereses que no estaban dispuestos a ver que este Papa reintrodujera a la Santa Sede como una fuerza independiente e incontrolable en los asuntos internacionales. Los éxitos de Juan Pablo en Polonia ya habían perjudicado alianzas que se suponían inviolables. A medida que había ampliado el ámbito de su atención y de sus energías, se había mostrado consistentemente como un líder capaz de llevar a la práctica su intención de moldear los acontecimientos, y de exterminar el éxito o el fracaso de las políticas seculares para el nuevo orden mundial. No había iniciado el nuevo juego de las naciones por casualidad como algunos habían pensado originalmente. No era alguna alicia para al que por descuido había caído por una conejera geopolítica para preguntarse después dónde había aterrizado. Era un contendiente por el poder un propósito, que proyectaba una sombra que ya bloqueaba la luz delante los ojos de algunos que tenían planes diametralmente opuestos para el futuro geopolítico de la sociedad de las naciones. Mejor, entonces, enviar esa sombra a las abyectas oscuridades de la muerte en el resplandor del sol italiano a mediodía. Dado el hecho de que el intento de asesinarlo era en sí mismo un símbolo de su éxito geopolítico, no había razón terrenal para esperar que Juan Pablo cambiara su visión del nuevo orden mundial ni su agenda para influenciarlo. Sin embargo, no le pasó desapercibido que el atentado contra su vida había tenido lugar el 13 de mayo. Ni de que una serie de acontecimientos sobrenaturales muy curiosos acontecimientos de íntimo interés para el papado habían comenzado el 13 de mayo de 1917, en el oscuro velorio portugués de Fátima, y que había terminado allí el 13 de octubre de ese mismo año con un milagro centrado en la Virgen María y su evidente poder para controlar el sol de manera espectacular. Finalmente, tampoco le pasó desapercibido que, si no hubiera sido por la imagen de la Virgen de Fátima prendida en la blusa de una niñita, su cráneo hubiera sido despedazado por las dos primeras balas salidas del revólver de Alianca. Dadas tales circunstancias, sin duda hubiera sido un corazón papal de piedras y hubiera podido rehusarse a reexaminar los acontecimientos convincentes que habían tenido lugar en Fátima a lo largo de cinco meses, entre la primavera y el otoño de 1917. Como la mayoría de los católicos de todo el mundo, Karol Wojtyla había estado familiarizado, desde cuando podía recordar, con la mayor parte de los hechos relacionados con Fátima. La Virgen María se había aparecido varias veces a tres niños pastores, les había confiado ciertas advertencias e instrucciones, incluyendo un detallado conjunto de instrucciones y predicciones que estaban destinadas a la acción papal en cierto momento en el futuro, y había terminado sus visitas en octubre con un milagro que recordó a muchos el versículo de la Biblia que habla de una mujer vestida con el sol, y dando nacimiento a un hijo que gobernará las naciones con un cetro de hierro una. Vez elegido papa en 1978, Juan Pablo se había enterado secretamente de las instrucciones y predicciones papales que María le había confiado a los niños en Fátima. Esa parte de su mensaje trataba sobre causas de tribulación para la organización institucional católica romana, y con el problemático futuro de la humanidad general. Igual que sus dos predecesores, Juan XXIII y Paulo VI, el papa Juan Pablo hacía mucho tiempo que había aceptado la autenticidad de los acontecimientos de Fátima de 1917. De hecho, había estado arraigado y criado en una cierta especial intimidad que siempre han cultivado los polacos con María como la madre de Dios, y su lema papal reflejaba su dedicación personal y pública a ella. Aún así, tal como habían hecho esos mismos predecesores, Juan Pablo siempre había tomado las instrucciones y predicciones papales de Fátima como un asunto para el futuro. Juan XXIII había escrito sobre Fátima en 1960, este tema no concierne a nuestro tiempo. Este tema, había concluido el papa Juan Pablo en 1978, no concierne a mi pontificado. Basado en los hechos disponibles, parecía un juicio legítimo dejarlo al tiempo. Ahora, después de lo que se podía argumentar que eran los mismísimos acontecimientos señalados los que habían tenido lugar en la plaza de San Pedro, después de un examen exhaustivo de los documentos y de los testigos y participantes vivos conectados con los acontecimientos de Fátima, y después nada menos de una comunicación personal recibida del cielo durante su larga convalescencia, Juan Pablo estaba casi obligado a encarar el pleno significado de la máxima familiar de Estefan Cardenal Wyszynski. De que ciertos acontecimientos son deseados por el Señor de la Historia y tendrán lugar. Mas, se encontró frente a frente con la comprensión de que, lejos de señalar a algún distante tiempo futuro, el contenido del ahora famoso mensaje de Fátima y, específicamente, el contenido secreto dirigido a la atención papal equivalía a una agenda geopolítica ligada a un calendario inmediato. Desaparecía la agenda del papa, en la que Europa Central figuraba como el trampolín fundamental de un duradero cambio geopolítico, o como la base estratégica desde la cual él podría interactuar lentamente tanto con la política del Este como con la del Oeste, haciéndolos fermentar para satisfacer las pacientes demandas de la justicia de Dios. En cambio, ahora no había duda en la mente de Juan Pablo de que la agenda del cielo había localizado en Rusia el catalizador del cambio geopolítico. Desaparecía, también, el supuesto marco temporal del papa, que implicaba una evolución calmada y relativamente pacífica, desde el sistema tradicional de estados-nación soberanos, en interacción, hacia un verdadero nuevo orden mundial. En cambio, ahora no había duda en la mente de Juan Pablo de que en la agenda del cielo, todo sería arrojado al caldero del juicio humano equivocado, de la maldad humana considerada normal por los hombres, de catástrofes naturales sin paralelo, y catástrofes causadas por el pánico de los una vez detentadores del poder, luchando por retener alguna apariencia de sus hegemonías alguna vez seguras, y por su propia y mismísima supervivencia. Cuando el papa Juan Pablo había salido del Palacio Apostólico para saludar y bendecir a la gente que estaba en la plaza de San Pedro ese 13 de mayo de 1981, lo había hecho como principal practicante de la geopolítica del poder. En el momento en que retomó su programa papal completo seis meses después, su estrategia papal íntegra se había elevado al nivel en el que el señor de la historia organiza la geopolítica de la fe. Esto no quiere decir, sin embargo, que él estaba fuera del juego final del milenio, o de que Fátima había hecho lo que las balas de Alí Agca no habían podido, eliminarlo como un líder al que había que tomar en cuenta en la contienda por el poder en el nuevo orden mundial. Por el contrario, parecería que a través de toda la historia, los mandatos del cielo parecen involucrar a los siervos de sus designios, más profunda y más confiadamente que nunca, en los asuntos más importantes del mundo. En su ausencia, de hecho, Fátima se convirtió para Juan Pablo en algo así como el famoso mandato y garantía de éxito proferidos por el cielo a Constantino. En la víspera de su batalla del puente Milvio, súbitamente Constantino había visto aparecer en el cielo el signo de la cruz, acompañado por las palabras latinas inoxigno vinces. Por este signo vencerás. Improbable como era, Constantino no tomó ese signo como algo irreal o que no era de este mundo. Lo tomó como una garantía. Con milagrosa confianza, no sólo venció en el puente Milvio, sino que procedió a conquistar su mundo entero, transformándolo en lo que llegó a ser la nueva civilización del cristianismo. Cierto, el Papa Juan Pablo no era un conquistador acarreando espada, y en Fátima, María no había dicho exactamente por este signo vencerás. Pero había dado un mandato que era igualmente claro. Y como consecuencia, a la luz de lo que ahora entendía que era su situación, el juego final del Milenio se volvió para Juan Pablo tan importante y tan urgente como había llegado a ser la situación internacional para Constantino en su momento. Con asombrosa claridad, ahora el Papa sabía que quedaba aún menos tiempo del que había pensado para la vieja y justa posición de los adversarios del Este y del Oeste, que todavía en 1981 dominaba a través de la faz de Europa y del ancho mundo. Más aún, con igual claridad sabía que su evaluación cuidadosa y detallada de la geopolítica del poder contemporáneo era correcta, pero que su significado residía en el hecho de que el juego del poder en sí mismo se jugaría en una forma totalmente diferente de la que él había esperado previamente. Y finalmente, sabía que él no podía estar menos involucrado que antes en el juego final del Milenio. Más bien, con suprema confianza personal y con una tranquilidad que confundiría a muchos de sus adversarios, sumergiría a su pontificado con energía aún mayor en el juego de naciones, que muy pronto absorbería al mundo entero, antes de agotarse igual que las aguas furiosas que se vuelcan sobre cemento. Si la interpretación que hace el pontífice de la agenda geopolítica del cielo para nuestra época, su perspectiva y expectativa para la historia a corto plazo, parece demasiado severa y perturbadora como para encajar en la actual y común superstición de que Dios no es capaz sino de aceptar al hombre en los propios términos del hombre, Juan Pablo sabe algo acerca de los propios términos del hombre. Sabe, por su larga y amarga experiencia personal, que el crudo ejercicio de la geopolítica del poder inflige heridas y esterilidades mucho más profundas, en sufrimiento y muerte, de lo que el Dios de amor descargaría sobre sus criaturas a través de la geopolítica de la fe. Sabe que el mayor de los castigos divinos sería como un bálsamo comparado con la inhumanidad y la crueldad de una sociedad tan impía, como son capaces de generar tanto el marxismo-leninismo como el capitalismo democrático. Y sí, para la mente moderna de sus competidores en el juego final del milenio, la acabada postura geopolítica de Juan Pablo parece basarse demasiado profundamente en cuestiones trascendentales, depender demasiado de la realidad invisible y de la sustancia de las cosas futuras, ese es un problema del que ya se han encargado el tiempo y los acontecimientos. ¿Por qué, en un plazo de cuatro años a partir del cambio en la perspectiva geopolítica de Juan Pablo, arrojado tan bruscamente sobre él entre la primavera y el otoño de 1981, Mikhail Gorbachev emergió desde el corazón de Rusia, precisamente a tiempo, como el agente de un cambio inimaginado e inimaginable en el viejo orden mundial? Repentinamente, nada ni siquiera la fortaleza del Kremlin en la propia Moscú parecía permanente. Repentinamente, el mundo entero estaba expectante. Claramente, había comenzado la nueva agenda, la agenda del cielo, el gran designio de Dios para el nuevo orden mundial. Y el Papa Juan Pablo caminaría ahora en la arena del juego final del milenio como algo más que un gigante geopolítico de su época. Era, y sigue siendo, el sereno y confiado servidor del gran designio. Mientras que el Papa Juan Pablo se ocupa de la agenda totalmente nueva para un orden mundial totalmente nuevo, no hay un área crucial para su éxito en la que sus políticas iniciales no han cambiado en absoluto. Cualquiera que examine la dirección del pontífice y de su organización institucional católica romana desde 1978, debe alejarse asombrado por el deterioro que comenzó durante el reinado de quince años del Papa Paulo VI, y que el Papa actual ni ha revertido ni detenido. Cualquiera que pueda haber sido su grave decisión política en esta cuestión, y aunque nadie en sus sentidos calificaría a Juan Pablo como otra cosa sino un alma profundamente católica y un Papa intensamente profesional, es ineludible la conclusión de que no ha habido una señal confiable, desde su puesto papal, de que ni siquiera se haya lanzado una reforma de su iglesia. Para la iglesia romana, el resultado general de esa política ha sido profundo pero en un área clave el del privilegio papal, y su poder encarnado en el símbolo sagrado de las llaves de Pedro, la política ha sido desastrosa porque ha permitido que aquellos que, dentro de la iglesia, están empeñados en un programa antipapal la antiiglesia dentro de la iglesia, llegaría a estar cerca de su objetivo principal, o sea, la eliminación efectiva del propio poder papal como un factor operativo en la administración de la estructura católica romana y en la vida de la institución católica romana. Esta decisión política de Juan Pablo es tanto más intrigante porque, mientras que se relaciona directamente con la obvia fragmentación de la iglesia universal, si hay aspecto de esa iglesia sobre el que este Papa pone un continuo énfasis, es la unidad. Sin embargo, el hecho es que, porque se ha rehusado tenazmente a disciplinar a sus obispos, no tiene medios para resistir a las formas planeadas en las que muchos de esos obispos han sido privados, en efecto, como individuos, de su poder consagrado para gobernar sus diócesis individuales, a través de organizaciones burocráticas regionales tales como la Conferencia Nacional Católica de Obispos de Estados Unidos, por ejemplo, y la Conferencia Europea de Obispos, para nombrar sólo dos de muchas. El resultado es algo que jamás ha existido antes en la iglesia romana. Se ha creado una fuerza anónima e impersonal, centrada en las conferencias regionales de obispos en todo el mundo, que ahora ha comenzado a ejercer su propio poder en contradicción con el poder papal. Tan lejos ha llegado ya esta situación que, aunque sus acciones a menudo implican y a veces condonan profundas desviaciones de la enseñanza tradicional y de las leyes morales de la Iglesia Católica Romana, tales grupos regionales intraiglesias son consistentes en reclamar al mismo tiempo autonomía para sí y especial discernimiento en lo concerniente a la doctrina y a la moral en sus diferentes regiones. Es cierto que esta victoria de los enemigos papales de adentro de la Iglesia es sólo un asunto de facto, que en ninguna parte, y por ninguna declaración explícita, el Papa Juan Pablo ha renunciado formalmente a su poder papal. Pero este es escaso consuelo para aquellos que consideran su enorme juego con el cargo apostólico el elemento más temible de la política papal de Juan Pablo. Algunos consejeros papales advierten que todo está muy bien, que el Papa se niega a bendecir el trabajo de aquellos empeñados en destruir la piedra de Pedro. Pero el catalizador efectivo aquí es la abstención del pontífice de ejercer su poder papal en cuestiones críticas para el gobierno de la Iglesia. Y, continúa la advertencia, a menos que el Papa comience a estirpar a aquellos que silenciosa y encubiertamente están desgastando los cimientos del privilegio y del poder papales sobre los que descansa su Iglesia, entonces, en la negociación, él también podría darle su bendición a la antiiglesia. Ese puede ser un sentimiento extremo, especialmente para los hombres que permanecen fieles, y que le acuerdan a Juan Pablo la deferencia a él de vida como Papa, pero es un sentimiento comprensible. Porque mientras el Papa se queda atrás, sus enemigos internos, aquellos que han jurado librar a la tierra del papado como una institución gobernante centralizada usan esta extraña y perturbadora política de Juan Pablo como un camino cómodo que conduce a la propia victoria final de ellos. Día a día, estos consejeros y abogados papales ven más plenamente confirmados el desuso y la obsolescencia del papado, como un hecho de la vida. En esa situación, tal como marchan los asuntos humanos, ellos preven que se puede inducir más y más fácilmente al grueso de los católicos romanos a ver a Roma en forma muy parecida a como ven a San Pablo de Londres, como una institución venerable con su domo clásico y su galería de los murmullos, albergando recuerdos invaluables del pasado, pero sin tener una participación práctica en la fe de sus vidas. Y en esa situación, estos consejeros esperan que, mucho más fácilmente, el grueso de los católicos romanos puedan ser persuadidos a aceptar al propio papado como el cargo de un obispo católico que por casualidad vive en Roma, y que será tan reverenciado como el Dalai Lama y casi igualmente poderoso. Aquellos entre los consejeros de Juan Pablo que están más urgente y profundamente preocupados por lo que algunos llaman esta automatanza del papado romano, siguen confiados en la promesa de Cristo de que su destrucción no será completa, de que hasta las puertas del infierno mismo no prevalecerán contra la iglesia que Jesús fundó sobre Pedro como su piedra. Pero como comentó Lord Nelson después que una bala de cañón cayó demasiado próxima para su tranquilidad en la batalla de Trafalgar, esto parece ser una cosa malditamente cercana. Entre tanto, en la serenidad de sus propias convicciones concernientes a la agenda del cielo para las naciones, es razonable pensar que el propio Juan Pablo espera plenamente que, como papa, algún día, en el futuro no distante, será aclamado por la generalidad de sus contemporáneos en términos muy similares a los que el presidente Jabel de Checoslovaquia usó para darle la bienvenida a Praga, el 21 de abril de 1990. Después que el pontífice, siguiendo su costumbre ahora familiar, descendió del avión papal y besó la tierra, Jabel le dijo al mundo que el mensajero del amor viene hoy a un país devastado por la ideología del odio el símbolo viviente de la civilización viene a un país devastado por el gobierno de los incivilizados tengo el honor de ser testigo cuando su suelo es besado por el apóstol de la espiritualidad. A todos los que actualmente son escépticos acerca de la aceptación, a escala universal, de ese papel para este o para cualquier papa romano, Juan Pablo bien podría responder, con Jabel, que yo no sé si sé lo que es un miagro de todos modos, me atrevo a decir que ahora soy parte de un milagro. E indudablemente, hasta cierto punto Juan Pablo estaría justificado al dar tal respuesta. Porque cinco años artes inclusive cinco meses antes, nadie se hubiera imaginado que fuera posible tal visita papal. Como dijo él ese día a sus anfitriones checoslovacos, Dios Todopoderoso puede hacer posible lo imposible, puede cambiar todos los corazones humanos, por medio de la realeza de la madre de Jesús, María. De todos modos, parecería que ahora, como en 1980, Juan Pablo ha juzgado que todavía no puede encontrar el modo de reformar su estructura eclesiástica que se deteriora rápidamente, que no puede hacer un movimiento por el flanco alrededor de la antiiglesia, como lo hizo tan exitosamente en relación con la política establecida del Vaticano. Mientras tanto, la amenaza al poder y a la autoridad del oficio apostólico ha llegado a ser tan crítico que, por lo menos en la opinión de hombres de la Iglesia fieles e importantes, quienes están tan impregnados como el de experiencia práctica, en algún lugar de la cuesta abajo del desuso y la obsolescencia papal Juan Pablo tendrá que emitir lo que equivaldrá a su protocolo de salvación. Ellos prevén un día de confrontación, en el que el Papa Juan Pablo estará de pie frente a amigos y enemigos, y recitará las palabras con las que Jesús confrontó una vez a Simón Pedro como la cabeza electa de su Iglesia, para tranquilizarlo en el sentido de que su propia debilidad no terminaría en la destrucción de esa Iglesia, Simón, Simón, Satán está empeñado en hacerte como desperdicios inútiles que puede alejar de un soplo. Pero he orado por ti para que tu fe no se extinga. Así, a su tiempo, regresarás a la verdadera fe. Y corregirás tu proceder. Y entonces restaurarás la fe en tus hermanos. Ese día puede llegar repentinamente, de la nada. Puede llegar demasiado tarde para rescatar y restaurar la fe de millones que han sido desilusionados, o para revivir la fe de otros millones de católicos romanos que son apóstatas. Tal como van las cosas, parece probable que llegará después que la mayoría de los que mantienen su fidelidad al Papa, al papado y a los dogmas y fe tradicionales del catolicismo romano universal hayan sido expulsados de los lugares de culto católico que, en su mayor número, estarán completamente ocupados por aquellos que no mantienen esa fidelidad. Cuando ese día realmente llegue, seguramente no todos los amigos de Juan Pablo, ni tampoco la mayoría de sus enemigos, aceptarán el protocolo de salvación del Santo Padre. Seguramente, muchos se alejarán de él y de su papado para siempre. Pero aquellos que se sometan y permanezcan, ya no serán molestados por las ambiciones y las promesas falsas de los muchos de entre ellos que serían pequeños papas. Ni tampoco quedarán cegados y consumidos por la ulterior gloria de la mujer vestida con el sol. Primera parte. Capítulo 1. Geopolítica del poder. La arena, todo debe cambiar. El 14 de octubre de 1978 comenzó una nueva era para la Iglesia Católica Romana y sus cerca de mil millones de personas en el mundo. Y con ella, se levantó el telón sobre el primer acto de la competencia global que terminaría mil años de historia tan completamente como si se hubiera librado una guerra nuclear. Un drama que no dejaría ninguna región o nación o individuo tal como habían sido antes. Un drama que ahora se está desarrollando y que ya está determinando la forma de vida misma en cada lugar en que vivirá cada nación durante las generaciones futuras. Ese día de octubre, los cardenales de la Iglesia Católica Romana se reunieron en el Vaticano, llegados desde todas partes del mundo, por segunda vez en apenas dos meses. Sólo en agosto habían elegido al Cardenal de Venecia, Albino Luciani, como Papa Juan Pablo I. Todavía conmovidos por la muerte repentina algunos dijeron que sospechosa del hombre llamado ahora tristemente el Papa de Septiembre, se habían reunido para elegir a un nuevo hombre de entre sus filas contendientes y divididas, que pudiera conducir a esta institución global única, de dos mil años de antigüedad, en un momento en que parecía en peligro inmediato de una dolorosa autodestrucción. Antes y después de cualquier conclave papal, la discreción es normalmente la consigna de cada cardenal elector. Pero, ese día, en la plaza de San Pedro, a Josef Cardenal Malula, de Zaire, no le importó quién podía escuchar sus opiniones sobre el tipo de Papa que debía tener la Iglesia. Un hombre bajo, fornido, con ojos brillantes y boca expresiva, Malula hizo un gesto señalando los edificios vaticanos que lo rodeaban, luego dio fuertemente un golpe contra una de las columnas de Bernini con la palma de su mano. Toda esa parafernalia imperial, todo eso. Todo debe cambiar. Declaró. A las horas 6 y 18 pm del segundo día del conclave, Karol Cardenal Boitila de Cracovia, 158 años emergió en la octava votación como el nuevo papa. Se dice que Malula dejó escapar una exclamación discreta pero audible. Se había cumplido su deseo. De hecho, ahora él tenía algo más complejo y de mayor alcance de lo que quizá había perdido. Repentinamente, y sin nada parecido a una declaración explicatoria, ahí irrumpió en la escena romana e internacional la figura de un papa que estaba por romper todos los moldes. Un papa que era cualquier cosa, menos imperial, y que no iba a estar aislado, por lo menos, no en el sentido en que lo había querido decir Josef Malula. Desde el primer momento de su elección papal, en el pontificado de Juan Pablo II figuró la publicidad en una dimensión insólita hasta para upapa. La atención pública más ávida parecía caer sobre él como una capa hecha a su medida. Era una capa que usaría con una resolución sorprendente e implacable. Al principio, todo parecía una consecuencia bastante natural de la curiosidad que uno podía esperar que rodeara a un nuevo papa. El hambre inmediata y aparentemente insaciable de detalles, exactos o no, era de esperar, más aún dada la naturaleza excepcional de esta elección para el trono papal. Entre el momento de su elección en el cónclave y su investidura formal como papa, la publicidad inicial tuvo que alimentarse con lo que estaba fácilmente disponible sobre la vida de Wojtyla en Polonia. Aún así, muchas de las historias tenían una forma peculiar. Retrospectivamente, las cosas parecían haber marcado al joven obispo polaco como un hombre con un destino especial. Tomemos, por ejemplo, el eclipse solar del 18 de mayo de 1920 el día en que nació Botella. No confirmaba eso la profecía supuestamente antigua de que el papa número 264 porque eso era él, nacería bajo el signo de labor solaris, la expresión clásica para un eclipse solar. No estaba el bien escrito en la muerte de tres personas importantes en la vida de Wojtyla, su madre, cuando tenía nueve años, su hermano Mayo cuando Carol tenía doce su padre cuando su hijo y homónimo tenía veinte tres después de todo, otra vieja leyenda decía que una triple muerte significaba una triple corona. Y eso, a su vez, se aplicaba a la triple tiara usada tradicionalmente para investir a los nuevos papas con la autoridad universal de Pedro. No importa que Juan Pablo se rehusara a usar ese antiguo y enjollado símbolo de su poder eclesial e influencia temporal. El destino es el destino, y hasta que el nuevo papa tuvo tiempo para asentarse y proporcionar noticias nuevas, la leyenda que ligaba a la muerte con el poder se vendió bien. Sin embargo, no todas las primeras historias en ese breve periodo de espera fueron de naturaleza tan sobrenatural. En primer lugar, había muchas cosas acerca de Carol Wojtyla que no encajaban en la idea popular de lo que era el molde papal, pero siempre eran tema de ávida lectura. Como en el aún amado Juan XXIII, siempre recordado como el papa bueno, en Juan Pablo II no había nada de Patricio. Su temprana vida demostraba que era un hombre familiarizado tanto con la lucha común como con la lucha heroica de la gente en todas partes. En el lado más común del libro mayor de la publicidad, se escribió mucho sobre el hecho de que hubiera nacido en una oscura. Algunos dijeron triste ciudad pequeña llamada Guadovice, un lugar de alrededor de 9000 almas, unos 270 kilómetros al sur de Varsovia, en las estribaciones de la cadena de los Montes Besquids. Una buena porción del tiempo de los medios se dedicó al hecho de que había pasado sus primeros años creciendo en un departamento común de dos habitaciones. Relato tras relato destacaba los tres años que el joven Wojtyla había pasado como obrero en la cantera de Zabrzowki en la planta de Químicos Solvay, de propiedad belga, donde fue asistente en el cuarto de calderas. Menos triviales eran las historias que se enfocan hacia la estrecha relación de Wojtyla con el misterioso sastre místico Jan Tiranovski, hacia su habilidad como guardameta de Sokcer, hacia su amor a la música y su talento como guitarrista aficionado, hacia su participación en el Rapsodizny Teater de Cracovia, donde se especializó en la lectura de poesía. No una, sino dos auténticas experiencias subversivas sirvieron para dar un tinte dramático a la publicidad inicial. Se prestó mucha atención a la relación de Wojtyla, durante la Segunda Guerra Mundial, con el equipo subversivo polaco que supuestamente ayudó a obtener uno de los primeros cohetes nazis V-2 que se sacó secretamente de la Polonia ocupada para llevarlo al Londres en guerra. Y por lo menos se sacó el mismo provecho de su vida como novicio subversivo en el ahora famoso seminario conspiratorio organizado bajo las narices de las fuerzas de ocupación alemanas por el cardenal polaco Adam Sapieha, arzobispo de Cracovia. No obstante, ni siquiera el destino y el drama y las historias de guerra lo eran todo. Una modesta cantidad de investigación, y una buena ayuda de las fuentes vaticanas que ya sabían los enormes cambios que tenía preparados el nuevo pontífice, descubrieron rápidamente una serie de primeros en la vida de Wojtyla, que deataban desde 1946, cuando se había convertido en el rinier sacerdote polaco que jamás se ordenara después de unos meros cuatro se había convertido en el obispo auxiliar más joven en la historia polaca. En 1964, se convirtió en el arzobispo más joven en la historia de la Cracovia. Nuevamente, en 1967, se convirtió en el cardenal más joven que hubiera tenido Polonia. Y ahora, en 1978, se había convertido en el primer papa polaco de la historia, y el primer papa no italiano en 400 años. Retrospectivamente, ahora parece que fue durante este tiempo de espera, incluso antes de su investidura formal como papa, que comenzaron poder temporal, o quizá en respuesta a una o dos quejas preocupadas, el nuevo pontífice habló sobre el mismo punto nuevamente en su primera misa papal. Con San Pedro lleno hasta el último asiento con muchos de los líderes a los que más quería llegar, declaró, no tenemos intenciones de interferir políticamente, ni de interferir en el funcionamiento de los asuntos temporales. No es asunto nuestro juzgar las acciones de gobiernos. Sin embargo, las afiebradas frentes diplomáticas no se calmaron. En muchas mentes, la pregunta no formulada era obvia, pero su santidad sí intenta insertarse en nuestros asuntos temporales, cruzar nuestras fronteras políticas y culturales y económicas. Pero si no es como detentador de poder temporal usted mismo, ¿de qué manera, entonces, santidad? Aparentemente, los medios en general todavía no podían encontrar la manera de enfocar sobre lo que el nuevo papa podría haber querido decir con tales afirmaciones. O quizá lo encontraban un tema aburrido después de las historias de muerte y destino de sólo unas semanas antes. Cualquiera fuera la razón, la publicidad continuó enfocando sus omnipresentes lentes sobre un panorama completo de trivialidades todavía por explotar. Todo era grano para el molino, desde el hecho de que él era el más alto de los papas del siglo XX hasta el hecho de que era el primer papa que usaba pantalones largos bajo sus hábitos papales, y el primero que era un excelente esquiador. Hasta sus impresionantes logros académicos se consideraban como mejor material que su abierto aviso al mundo de lo que se podía esperar de él como cabeza del único poder del mundo cuya organización, instituciones y personal, así como su autoridad, cruzaba todas las fronteras y todas las culturas y todas las civilizaciones a las que había apuntado en la Basílica de San Pedro, sin el beneficio de la tiara. Como para ahorrarle al mundo el aburrimiento de las historias interminables que estaban apareciendo en los medios sobre cosas tales como sus tres doctorados, en filosofía, teología y fenomenología, o sobre sus diez libros publicados, incluyendo teatro y poesía, o sobre sus conferencias universitarias, Juan Pablo se lanzó a realizar actividades que eran el sueño de reporteros y editores, y que demostraron ser fuentes de material fresco. Historias no del pasado, sino del presente. Historias no de políticas opacas que ellos no podían explicar, sino de personas con rostros que podían fotografiar. Aún en esto, las actividades y los gestos de Juan Pablo comenzaron a hablar en voz alta de un enfoque papal. Antes de fines de octubre, había otorgado un bono de 375 dólares y unas vacaciones le cinco días, del primero al 5 de noviembre, a todos los trabajadores del Vaticano. La idea de que lo más que uno podía ver de él, si iba a Roma, serían sus bendiciones públicas en el luminoso aire romano. Para Juan Pablo, no habría tal vida restringida, oculta. Por una parte, rechazó el uso tradicional del nosotros y a nosotros y nuestro. Yo, decía, al referirse a sí mismo en todo contexto y conversación, y a mí, como cualquier otra persona. Además aparecía por todas partes, como si Roma fuera Cracovia e Italia fuera Polonia y él nunca hubiera abandonado su casa o a su pueblo. En rápido orden, visitó las ciudades de Asís y Siena. Inspeccionó la residencia papal veraniega de Castel Gandolfo. Oró en el templo montañés de la Mentorella. Viajó para ver a un obispo enfermo y a un cardenal enfermo en hospitales romanos. Lejos de ser cuestionada o criticada, una visibilidad tan espontánea, como andanada, emprendida, además, con obvio entusiasmo y energía personal, fue bien recibida por los medios y encantó al público. Los italianos y los romanos en particular, quienes, durante siglos antes de esto, habían inventado el muy italiano concepto de uomo para caracterizar la aptitud exclusiva y el estilo personal de un individuo, tomaron a este extraordinario papa como uno de ellos. Adoraban sus disculpas públicas por los pocos errores que cometía cuando se dirigía a ellos en italiano. Adoraban su obvio encanto por sus niños. Encontraban su independencia mental, en relación con las costumbres antiguas, muy parecida a sus propias actitudes. Rápidamente comenzaron a llamarlo il nostro polacco, nuestro polaco. Pero hasta esto cedió paso al papa Boitila, tal como Paulo VI había sido para ellos papa Montini, y Juan XXIII había sido papa Roncalli, y Pío XII había sido papa Paceli. Polaco por nacimiento, ahora era romano por adopción. El papa Boitila era de ellos. Cada vez que caminaba por la plaza de San Pedro, literalmente las multitudes se amontonaban sobre él. De hecho, tan cercanos eran sus encuentros con él, que con frecuencia regresaba a sus habitaciones con vanos botones menos en su sotana papal y con algunas docenas de marcas de lápiz labial sobre sus blancas mangas papales. Cuando fue a tomar posesión de la antigua iglesia papal, la Basílica de San Juan de Letrán, decenas de miles dejaron sus comercios y oficinas y casas a lo largo del camino para aclamarlo, para besar su mano, para pedir su bendición. Cuando tomó un helicóptero para llegar al santuario Montañés de la Mentorella, descubrió que multitudes de hombres y mujeres que ya habían escalado esa difícil altura estaban esperando allí para recibirlo. El encanto de la prensa italiana ante toda esta actividad papal fue contagioso, por lo menos durante un tiempo. Muchos periódicos en otras tierras parecían hacerse eco del tono benévolo y favorable tomado por The New York Times en su principal editorial del 11 de noviembre. Un hombre que se se hila al mando, sin obligaciones hacia ninguna nación ni facción, fuerte sin ser rígido, dijo el Times del Papa Juan Pablo. Por el momento, el arzobispo Rembort B. A. Khalid, de Milbauquí, encontraba poco eclesiástico que pudieran consolarlo públicamente por haberse precipitado demasiado pronto a decir al mundo que el pueblo italiano estaba profundamente herido por la elección de un polaco como Papa. El innovador estilo personal del Papa Wojtyla encendió algunas quejas, dentro del propio Vaticano, por una conducta no papal. Los siempre alerta paparazzi, con sus zoms siempre preparados, tomaron excelentes fotos de Juan Pablo corriendo por los jardines del Vaticano a las hora cuatro y media de la tarde. 11 Jogin Papal en la carrera papal, como se tildó rápidamente a su hábito puntual, fue tomado prestamente por los alegres romanos para fijar la hora de sus encuentros vespertinos. Cuando Juan Pablo ordenó que se construyera una piscina de doce metros por veinticuatro en Castel Gandolfo, hubo algunos reproches por el gasto. El pontífice replicó que un nuevo conclave sería mucho más caro. La hábil y sonriente implicación de que hasta un Papa podría sucumbir por falta de ejercicio adecuado, agregó un tono cordialmente personal a la publicidad que nadie había esperado, y que pocos podían igualar. A medida que pasaban las semanas, sobre este Papa parecía haber tanto para escribir que era tan nuevo, y a menudo francamente entretenido, que ninguna cantidad de ejemplares parecían satisfacer la siempre creciente curiosidad por el raro hombre común que había llegado al papado. Hasta su horario de trabajo demostró ser una historia interesante. Su día de dieciocho horas provocó que se levantaran al cielo muchos ojos italianos. El mundo se enteró de que se levantaba a las horas cinco am. Que tenía un desayuno de trabajo, una comida de trabajo, una cena de trabajo, siempre con invitados y siempre con muchos documentos. ¿Qué se acostaba tarde? Entre aquellos líderes de gobierno que estaban mucha más interesados en las políticas de Juan Pablo que en la publicidad, estaban los de los países de Europa Oriental y sus amos soviéticos de Moscú. A finales de octubre, sus preocupaciones en particular aumentaron hasta un nuevo nivel por los primeros rumores orquestados y la especulación difundida por comentarios orales y por autorizados artículos periodísticos alimentados desde el interior del Vaticano, de que este nuevo papa iba a visitar Polonia. En años posteriores, el mundo llegó a acostumbrarse a la idea de que Juan Pablo II aparecía en los lugares más inesperados tan fácilmente como había ido a Asís y a Siena y a la Montarella. Pero en octubre y noviembre de 1978, la idea misma de una visita a Polonia era una bomba. Absurda, dijeron algunos, temeraria e inútil, dijeron otros. De todos modos, fue confirmado oficialmente, el Vaticano de Juan Pablo estaba conversando con Varsovia. Y aunque pudiera resultar temerario, era cualquier cosa menos inútil. Era la indicación más clara de lo que Juan Pablo consideraba, y todavía considera, como el centro esencial de su visión del nuevo camino de la historia y de la Iglesia. Varsovia no fue la única bomba que lanzó Juan Pablo, mientras se dedicaba a instalar el nuevo espíritu de su papado. Por medio de su estilo papal, y tomando como un instrumento, uno de varios, al manto de la publicidad, que caía tan fácil y provechosamente sobre él, comenzó una serie de reuniones verdaderamente perturbadoras, dentro del Vaticano. El 18 de noviembre recibió al arzobispo francés disidente Marcel Lefebvre. Este había sido golpeado con una severa sanción eclesiástica de Roma en 1976, y había sido excluido de la presencia papal. Pero ahí estaba, en persona, pasando dos horas enteras en una conversación privada y cordial con el nuevo papa. El mensaje era claro para todos aquellos que odiaban el conservadurismo retrógrado y destructivo que representaba Lefebvre para ellos. Y Juan Pablo estaba advirtiendo que era papa para todos los católicos. El recibimiento por parte del pontífice, en el Vaticano, de Donald Coggan, arzobispo de Canterbury y jefe espiritual de todos los anglicanos, extendió aún más la red. Coggan fue el segundo arzobispo de Canterbury recibido por un papa reinante desde el siglo XVI. El mensaje de Juan Pablo era claro para todos aquellos que odiaban la independencia liberal, separatista, que los protestantes representaban para ellos, hasta aquellos que Roma considera que son heréticos de largo tiempo, permanecen abiertos a la influencia y al liderazgo del papa, cuya primacía rechazaron una vez. También quedó en claro rápidamente que Juan Pablo no confinaría su mensaje, su influencia o su liderazgo, a los asuntos eclesiásticos. Los que habían comenzado a preocuparse porque su santidad tenía la intención de insertarse en sus asuntos temporales, aparentemente tenían razón de hacerlo. Hacia fines de noviembre, el papa se reunió con cuatro líderes de la liberación negra de la África subsahariana, Oliver Tambo, presidente del Congreso Nacional Africano, CNA, de Sudáfrica. George Silundica, del Frente Patriótico de Zimbabue, FPZ, de Rodesia, junto con el secretario de Servicios Sociales y Transporte del FPZ, Kumbira y Kanyan. Y Sam Silundica, de la Organización Popular de África del Sudoeste, SUAPO. Algunos de los que estaban atrincherados en el poder, dentro y fuera del Vaticano, difícilmente podían pasar por alto que Juan Pablo había decidido inequívocamente, y muy pronto en su reinado, conocer a algunos de los más poderosos desafiadores de todo poder inalienable, incluyendo el suyo propio. En tales mentes, la pregunta era, ¿cuán lejos iba a ir este papa? El arco iris de posibilidades sorprendentes que comenzaban a ver, recién estaba comenzando a formarse sobre sus cabezas. Una respuesta a la pregunta ¿cuán lejos? La dio el propio Juan Pablo. La dio el 8 de diciembre, un día de fiesta en honor de la Virgen María, a quien él había dedicado su papado. En Roma había crecido una costumbre papal, observada cada año en este día de conmemoración de la Inmaculada Concepción de la Virgen Madre de Dios. El papa avanza serenamente en automóvil hasta la Piazza di Spagna, donde se eleva la estatua de la Virgen encima de una graciosa columna. Coloca una canasta de rosas de los jardines papales al pie de la columna. Da sus solemnes bendiciones papales a las multitudes que asisten. Y luego regresa al Vaticano tan serenamente como llegó. No Juan Pablo. Primero, interrumpió el viaje hacia la estatua de la Virgen con una parada en la Vía Condotti la versión romana del lujoso y moderno rodeo drive de Beverly Hills, para recibir un cáliz que le entregaron como regalo de los comerciantes de la Vía Condotti. Luego, después de ir a la Piazza di Spagna y colocar la canasta de rosas al pie de la columna, precedió su bendición papal con un discurso tan arrebatador y tan inconsistente con los precedentes modernos, que muchos de los que estaban allí parecían no meramente poco dispuestos, sino literalmente incapaces de comprenderlo. Ese diablo de cómo veía la historia humana, la historia entera del hombre está en realidad impregnada por una tremenda lucha contra la fuerza del mal en el mundo. Este Papa desea confiar la Iglesia, de manera especial, a María, en quien se alcanza la estupenda y total victoria del bien sobre el mal, del amor sobre el odio, de la gracia sobre el pecado, ese día anunció su nuevo principio de religión, para todos los cristianos, sí, pero también para toda la humanidad. Este Papa se confía a ella, María, y a todos aquellos a los que sirve, y a todos aquellos que lo sirven a él. Confía a ella la Iglesia romana como el símbolo y principio de todas las iglesias del mundo en una unidad universal. Ahí estaba. Su impulso sería verdaderamente universal. Realmente afirmaría su derecho a esa universalidad que siempre había sido declarada por la Iglesia que ahora encabezaba. Quizá porque ningún Papa había hablado jamás de una unidad universal compartida por todas las iglesias del cristianismo, la idea era incomprensible para los eclesiásticos católicos romanos así como para los líderes de otras iglesias. El periódico comunista de Roma, Lunita el nombre significa unidad, pero no del tipo que Juan Pablo tenía en su mente, fue más rápido que los demás en lo que respecta a una clara comprensión de las consecuencias políticas de tal unidad universal en labios y corno política y fuerza motora de un Papa católico romano. Tal unidad universal, advertía Lunita, sobre la que y Papa romano obviamente reclamaría primacía, implicaba claramente una interferencia en los asuntos internos de la urscuya Iglesia ortodoxa rusa no pertenece a ningún Papa. Sin embargo, Lunita parecía casi solo en su incisiva disposición a mirar directamente a los ojos a Juan Pablo y su política. A medida que se acercaba la Navidad de 1978, muchos periódicos parecían satisfacerse con concentrarse en otra clase de primeros papales en el Vaticano de Juan Pablo, una fiesta de Navidad completamente polaca fue descrita en suculento detalle el repollo y quielbasa y pastel, todo recibió una atención alegre y abete, divertida. Con el inicio del nuevo año, 1979, Juan Pablo comenzó decididamente a darle forma a su declaración inicial sobre comenzar de nuevo en el camino de la historia y de la Iglesia. En iniciativas sumamente visibles y cuyo éxito y efecto dependían solamente de él, sus primeras referencias papel de su papado, dentro del ámbito de los asuntos internacionales, se convirtieron en foco central de su actividad más pública. El 9 de enero, el representante personal de Juan Pablo, Antonio Cardenal Samore del Secretariado de Estado del Vaticano, tuvo éxito en un difícil caso de diplomacia internacional en el que había fracasado hasta el gobierno de la reina de Inglaterra. Estaba en juego una cuestión de guerra y paz entre dos de los países más importantes de Sudamérica, Argentina y Chile. Ambos habían librado antes guerras sangrientas, y aparentemente estaban dispuestos a hacerlo nuevamente esta vez, sobre la posesión de tres islas, Nueva, Picton y Lennox, en el estratégicamente importante canal de Beagle. Después de lo que equivalía a una extensa diplomacia viajera que lo llevó una y otra vez entre las ciudades capitales, Buenos Aires y Santiago de Chile, Samore, Samore al fin persuadió a los dos gobiernos de que enviaran a sus negociadores al terreno neutral de la cercana Montevideo, Uruguay. Allí, bajo la guía de Samore, los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos W. Pastor de Argentina, y Hernán Cubillos de Chile, firmaron un acuerdo comprometiendo a ambos países a desmilitarizar el área en disputa, y a someterse al arbitraje que conducirían los enviados papales de Juan Pablo. Dos cosas sobresalían como elementos fascinantes de esta empresa latinoamericana. Primero, que Juan Pablo estaba dispuesto a comprometerse, el mismo y su prestigio, en una arena internacional al comienzo mismo de su pontificado. Y segundo, que sin política de ningún tipo, sino solamente a causa del prestigio religioso y psicológico de Juan Pablo y su Vaticano, dos naciones retrocedieron en sus reclamos políticos, tan intensos y tan cargados de historia y emoción que la guerra había parecido el recurso inevitable. El 24 de enero, Juan Pablo subrayó dramáticamente el ámbito mundial que tenía en la mente para exactamente ese tipo de intervención apolítica por parte de su papado anticonvencional. Ese día se reunió en el Vaticano con el ministro de Relaciones Exteriores soviético, Andrei Gromiko. El pontífice pasó casi dos horas en una discusión privada, frente a frente, en ruso fluido, con el hombre al que los soviéticos habían dado el sobrenombre de el sobreviviente glacial. Los diplomáticos occidentales que habían tratado con Gromiko, siempre habían quedado impresionados, a veces asustados, por el conjunto de talentos que él desplegaba en las negociaciones, y por su agilidad política, casi milagrosa, al sobrevivir a casi 40 años de intriga soviética y otros caprichos de la vida del Kremlin Juan Pablo también quedó impresionado. En respuesta a una pregunta sobre lo que pensaba de Gromiko, en comparación con todos los demás diplomáticos que obedientemente habían desfilado a través de su estudio privado en los primeros meses de su pontificado, el Papa fue no diplomáticamente sincero, es el único caballo con herraduras en las cuatro patas. Quizá, más preocupante para los gobiernos occidentales era el interés de Gromiko en el Papa Juan Pablo. Gromiko rara vez pasaba esa cantidad de tiempo con ningún estadista. La pregunta en embajadas y salas de gabinetes y cancillerías era, ¿qué demonios habían discutido durante dos horas, este impredecible Papa romano y el más astuto de los diplomáticos soviéticos? Más allá de su referencia a Juan Pablo después de su reunión como un hombre con una visión mundial, el soviético no dio ningún indicio de lo que había pasado entre los dos. Típicamente, fue el Papa, tiempo después, quien habló francamente con los periodistas. «Recibo con gusto cualquier crítica que hagan los funcionarios comunitas», dijo Juan Pablo, agregando que el Igromiko habían discutido la perspectivas para la paz mundial. Lejos de satisfacer las preguntas, los comentarios del Papa elevaron la preocupación en ciertos gobiernos y ámbitos diplomáticos a un nivel más alto. ¿Por qué demonios discutiría Gromiko asuntos de la paz mundial? Asuntos, en otras palabras, que eran de una naturaleza exclusivamente política y geopolítica con este Papa proveniente de la atrasada Polonia. Si vamos a eso, ¿por qué el Papa de Roma los discutiría con este hombre soviético? Todavía era enero de 1979 cuando, con tales preguntas flotando en el aire de la diplomacia internacional, Juan Pablo dio la señal más segura de que no iba meramente a establecer un gran tono papal para que otros lo recogieran. No iba meramente a decir lo que debía hacerse por los medios usados tradicionalmente por los papas, dejándolo luego a la jerarquía y a los fieles para que lo hicieran. Esa señal fue el primer viaje de Juan Pablo a México, cubierto ampliamente por los medios, desde el 25 al 30 de enero. Ese viaje comenzó a revelar algo de lo que podía esperar el mundo más allá del Vaticano y de Roma del reinado de Juan Pablo II. Pero nuevamente demostró que los listas no estaban preparados para un cambio tan radical que todavía once se estaba realizando, y ciertamente, no para uno que llegaba tan rápidamente. Todavía muy atrás del nuevo ritmo y del nuevo curso que el pontífice iba estableciendo, los 1800 reporteros y comentaristas a siglos para cubrir este viaje papal supusieron que el Papa simplemente quería contrarrestar la difusión del marxismo entre su clero y su pueblo en esta parte del mundo un objetivo reconocido del Vaticano y de la oposición católica romana, después de todo. Los que cubrían el viaje, admitían que era difícil no quedar seducidos por lo que parecían ser los instintos de relaciones públicas de este Papa, ya en plena expresión durante el vuelo de diez horas y media desde Roma a través del Atlántico. Al pasar sobre las Azores, Juan Pablo envió su bendición. Por radio a los portugueses que vivían allí. Al volar sobre la isla de Puerto Rico, conversó por radio con el presidente Jimmy Carter. Ni siquiera sus palabras iniciales he llegado como un viajero de la paz y la esperanza, dichas durante una escala de un día, 25, 26 de enero, en Santo Domingo, fueron vistas como un señalamiento del nuevo papel que este Papa había elegido para sí. Después de todo, sólo era de esperar que se presentaría en este umbral de las Américas como la encarnación de 500 años de cristianismo en el hemisferio occidental. Refiriéndose al hecho de que Santo Domingo era la misma hispaniola donde Colón había puesto el pie por primera vez en 1493, Juan Pablo ofreció el recuerdo de que aquí fue celebrada la primera misa, fue colocada la primera cruz. No obstante, hablando después a un cuarto de millón de personas reunidas en la Plaza de la Independencia de Santo Domingo, el Papa comenzó a hablar, no de cierta autosatisfecha continuación de las costumbres antiguas, sino de algo parecido a una revolución para la que quería preparar a tantos como lo escucharan. El período actual de la historia humana requiere de una dimensión reavivada de la fe, para comunicar a la gente de hoy el perene mensaje de Cristo adaptado a las condiciones de vida reales. Posteriormente, en la Catedral de Santa María la Menor, la catedral más antigua de las Américas, construida con bloques de piedra caliza en los primeros años del siglo XVI, Juan Pablo llegó más allá y nuevamente aplicó su presión a otros más que a sus propios católicos romanos. Todos los cristianos y todos los pueblos deben comprometerse a construir un mundo más justo, más humano y habitable, que no se encierre en sí mismo, sino que se abra a Dios, declaró. Esta combinación de la tradicional devoción religiosa a la misa y a la cruz de Cristo, por una parte, y alusiones a incontenibles intenciones geopolíticas, por la otra, tuvieron más o menos el mismo efecto, en la prensa mundial, que el compromiso de Juan Pablo, del 8 de diciembre, a la Unidad Universal. Hasta observadores experimentados fueron simplemente incapaces de captarla. Las cosas fueron muy parecidas en México. Los comentaristas y reporteros esperaban que el Papa hablara con sus obispos. Y esperaban sus comentarios sobre el marxismo y la religión. Se supone que un Papa hace ese tipo de cosas. Pero ahora, quizá, habían llegado a esperar la misma libre espontaneidad personal que tan querido habían hecho a Juan Pablo para el pueblo de Italia. Y claro está que todos adoraron el toque exótico de sus reuniones con indios y campesinos en Monterrey y Guadalajara. Besó bebés y abrazo inválidos, dirigió amablemente a las multitudes en sus cantos espontáneos tan entusiastas como en un partido local de fútbol, Papa. Papa. Radio Radio Radio. Se sumó a gentíos felices cantando una canción popular mexicana. Se puso todos los sombreros que le ofrecieron. Un sombreo de paja de campesino, un sombrero de alas anchas de ranchero, un tocado emplumado de los indios. Se unió a 80.000 que cantaban la oda a la alegría de Beethoven. Dada esa seductora dimensión de la actuación de Juan Pablo, la mayoría de los periodistas le dieron al mundo una visión folclórica, si no populista, de toda la estadía de Juan Pablo en México. Por supuesto, informaron sobre la conversación de casi dos horas del pontífice con el presidente de México, López Portillo, quien, aunque nacido católico, se describió como un hegeliano. E informaron que López Portillo llevó al santo padre a visitar a la madre y a la hermana del presidente en la capilla privada de su casa. Sin embargo, el significado de esas visitas eran otra cuestión. Nadie formuló públicamente la interesante pregunta de por qué López Portillo, como presidente del constitucionalmente anticatólico y anticlerical México, debía tener algo sustancial que discutir, durante casi dos horas, con este, el más grande de los clérigos católicos. ¿O por qué López Portillo debía haberse tomado la molestia personal de escoltar al papa a lo que equivalía a una audiencia para su madre y hermana en una capilla privada? En su carácter más serio, el viaje mexicano fue tomado como un gesto excepcional y hasta demasiado dramático de su santidad, y el comportamiento de López Portillo fue tomado como igualmente excepcional. Aún así, fuera de la escena y lejos del resplandor de la prensa, nuevamente. Estaban aquellos que se estaban alarmando por la habilidad del papa para atraer y mantener un alto nivel de la atención mundial por mucho más tiempo de lo que se había previsto. Una vez de regreso en el Vaticano, Juan Pablo se quedó imperturbable ante cualesquiera críticas que comenzaban a salir a la superficie. Continuó su pontificado con el mismo toque personal que le era tan natural. El 24 de febrero de 1979, en cumplimiento de una promesa espontánea que le había hecha Vitoria Lanni, hija de un barrendero romano, Juan Pablo solemnizó el casamiento de la joven con Mario Maltese, un electricista romano. Y continuó avanzando por el nuevo camino que había proclamado para sí y para su iglesia. El 8 de marzo, recibió una delegación de 30 sintoístas, junto con su suma sacerdote, un hombre llamado Nizo, del famoso santuario de Ise, en Japón. Ningún papa había hecho jamás una cosa semejante. Dentro del Vaticano un lugar de venerable protocolo y estricto énfasis en la prioridad religiosa, este extraordinario gesto papal resultó alarmante casi para todos. Aquí, sin duda, había un cambio inesperado en las reglas que todos amigos y enemigos por igual habían pensado que entendían. El gesto era tan extraordinario que, de hecho, en Japón, que hasta de palabra presta poca atención al lado religioso de Roma, y aún en círculos religiosos de otras partes, notables desde hacía tiempo por haber denunciado el tradicional reclamo de Roma a la exclusividad religiosa, las cejas comenzaron a fruncirse con perplejidad. Ellos también habían pensado que conocían las reglas. Ese mismo mes de marzo vio la publicación, con la autorización de Juan Pablo, de un libro de sus poemas, en Inglaterra, otra tierra no completamente cómoda en sus relaciones eclesiásticas con la Santa Sede. Mientras tanto, en Italia se preparaba una traducción de una obra en dos actos que el papa Voitila había escrito en épocas muy anteriores, el Taller del Orfebre, y fue transmitida por la radio italiana. Mientras se apilaba una mezcla tal de interés y de actividad papal para que la viera todo el mundo, en la prensa, las opiniones sobre él se volvieron casi esquizofrénicas en su confusión. En un extremo, había expresiones emotivas de admiración por la versatilidad de su carácter. En el otro, había por lo menos una creciente desconfianza por lo que a muchos les parecía sus actitudes impredecibles. Lo que no había era ningún análisis o comprensión, expresados públicamente, de las acciones de Juan Pablo a la luz de sus primeros, continuos y excepcionalmente claros anuncios sobre sus intenciones. Lo que hacía más notable esa falta de comprensión era el hecho de que Juan Pablo fuera tan insistente en su mensaje, y de que frases y expresiones estaban apareciendo como citas citables, pero virtualmente como nada más, en las noticias italianas y extranjeras. La Iglesia desea permanecer libre con respecto a los sistemas en competencia. La inexorable paradoja del humanismo ateo. El drama de hombres privados de una dimensión esencial de su ser, negándole su búsqueda del infinito. Las fuerzas del mercado solas no deberían determinar el precio de los bienes. Debemos aclarar y resolver el problema de un marco institucional más adecuado y más efectivo para la solidaridad mundial solidaridad humana dentro de cada país y entre los países. La cuestión fundamental del precio justo y el contrato justo. El proceso, de remuneración por el trabajo hecho, no puede ser dejado simplemente la influencia dominante de grupos pequeños. Finalmente, a fuerza de repeticiones, a medida que las conversaciones, alocuciones, discursos, y hasta los comentarios espontáneos de Juan Pablo se iban reproduciendo más y más ampliamente, la reacción hacia él comenzó a tomar un aspecto más coherente. Con anterioridad, un escritor inglés se había tomado la tarea de dejar de lado a este pontífice como un mero obispo polaco elegido papa por las mentes involucionadas de cardenales superpensionados, y librado a sí mismo en el complicado mundo de hoy. Sin embargo, en forma creciente, muchos de sus propios clérigos, así como muchos que estaban en el gobierno y en el poder en todo el mundo, comenzaron a compartir la muy diferente evaluación que había hecho Andrei Gromiko del obispo polaco como un hombre con una visión mundial. En realidad, como empezaban a pensar algunos, este era un hombre con una perspectiva tan nueva y un objetivo tan vasto que estaba más allá de la imaginación de todo un conjunto de líderes políticos y financieros, que se creían a sí mismos inmunes en sus aisladas y protegidas fortalezas. Mientras tanto, el público en general no parecía tener tales preocupaciones. El atractivo personal de Juan Pablo sobre los hombres y mujeres comunes aumentaba visiblemente día a día. Las multitudes que venían de las cercanías y de todo el mundo para tener siquiera un vistazo de él en el Vaticano, llegaron a ser tan grandes y tan ingobernables que el papa ordenó que su regular audiencia general de los miércoles se trasladara, del ya vasto espacio del interior de la Basílica de San Pedro, a la plaza todavía más vasta que estaba fuera de su puerta. Juan Pablo eligió su primera Pascua como papa para aclarar, tan profunda e inequívocamente como era posible hacerlo, los pensamientos y consideraciones que estaban en el corazón de todas sus acciones, todo, desde su casamiento de la hija de un barrendero y un electricista hasta sus reuniones en el Vaticano con marxistas y sintoístas, su visita a México, su próxima visita a Polonia, ya confirmada para junio siguiente, y las decenas de viajes papales a cada rincón del mundo, todavía en reserva. En un documento de 24,000 palabras, conocido, como lo son generalmente los documentos papales, por sus ahora famosas primeras palabras, Redemptor hominis, Juan Pablo desplegó una profundidad de pensamiento y de consideración, unida a un mensaje que era característicamente simple y sorprendente. Ninguna actividad humana escapa a la dimensión religiosa, dijo, pero especialmente importantes son las actividades que constituyen la vida sociopolítica de hombres y mujeres, dondequiera que residan. Sin duda, la nota que dominaba y animaba ese documento encíclico era la insistencia de Juan Pablo de que los difíciles, intratables problemas del mundo, el hambre, la violación de la dignidad y de los derechos humanos, la guerra y la violencia, la opresión económica, la persecución política, todos y cada uno de ellos pueden resolverse sólo al aceptar y llevar a la práctica el anunciado por el mensa de la revelación de Cristo papado y la Iglesia católica romana. Con la publicación de esa encíclica pareció que el Papa Juan Pablo señala a un punto decisivo a partir de ese momento, no se esforzó por su pensamiento más de lo que ya había hecho. No se detuvo para alisar sus encrespadas plumas de aquellos que sentían que claramente estaba cazando en cotos ajenos. Era como si ya no considerara productivo tratar de corregir interminablemente las impresiones equivocadas, o de amplias opiniones más limitadas que las suyas propias. Si estaban aquellos que no podían entender, o no entenderían que él estaba diciendo algo enteramente nuevo, aún en sus declaraciones más simples, por lo menos estaban aprendiendo que estaban escuchando a un Papa que había echado sobre sí la tarea de romper antiguas costumbres. Sólo pocos podían saber todavía que él había llegado a Roma con una mente y llena con un papel nuevo, más amplio y hasta ahora inimaginable para el sucesor de Pedro, el propio Juan Pablo no podía darse el lujo de esperar para que esto se le pusiera a la par. Amigos y críticos y todas las partes interesadas podían leer, por igual, su encíclica de Pascua. Y podían leer su, acciones. Si había muchos, de buena o mala voluntad, opuestos o devotos a Roma, que no podían tolerar que las innovaciones de Juan Pablo diera vuelta al papado, él sólo podía prometer mucho más de lo mismo. Y si, finalmente, como frecuentemente sucede con los acontecimientos más grandes del mundo, la verdadera confrontación que Juan Pablo decía que ya estaba teniendo lugar había escapado a la vista del público, entonces el tiempo y los grandes acontecimientos lo dejarían todo en claro, aun para aquellos menos dispuestos a reconocerlo. Capítulo 2 El Papa de Nadie Aquí reinaban el temor y la duda, el desánimo, la vana esperanza y las desilusiones reales, la enfermedad moral y la inercia religiosa. Aquí, el horror ante las peculiares innovaciones en el ceremonial de la Iglesia y la repugnancia ante la enseñanza no católica de los sacerdotes y obispos, llevaban a miles tras miles fuera de la Iglesia y hacia las amplias planicies de la consternación sin objetivo. En el centro no había nada de la certeza de la derecha o de la izquierda. Todas las preguntas se planeaban de nuevo. ¿Qué significaba realmente ser católico? ¿Ser Papa? ¿Ir al infierno por toda la eternidad? ¿Cometer un pecado? ¿Comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Qué significaba para el Papa ser infalible? ¿Qué significaba ser célibe y, al mismo tiempo, un ser humano equilibrado? ¿Qué significaba para la unión sexual estar bendita por un convenio con Dios, y para la vida misma, ser sagrada? Las dudas eran legión y crecían. Las preguntas eran interminables e iban en aumento. El dolor se extendía a las áreas más profundas de la vida personal y social. Y de ese modo, aun mientras Juan Pablo II estaba avanzando como una figura internacional de primer orden en la escena mundial, dentro de su propia Iglesia institucional nadie, de ningún lado de ninguna barrera, podía dudar que la decadencia en esa institución mundial eran tanto crítica cuanto podía. Sin embargo, a cierto nivel de la vida y del servicio del Vaticano, existía reocupación por una debilidad todavía de mayor significado. A este nivel estaban aquellos quienes señalaban un peligro mucho mayor para el pontificado de Juan Pablo y para su Iglesia. Este es el nivel de las operaciones vaticanas en el que uno encuentra, por ejemplo, a los hombres que Juan Pablo trajo consigo al papado, como lo hacen todos los papas. Aquí, también, uno encontraría al grupo de cuidadores, el centro que se encuentra dentro de cualquier centro de poder que aseguran su continuidad, manteniendo los recuerdos, descartando las prácticas inútiles de un pontificado anterior una vez que ha comenzado uno nuevo. Ni dispersos por una muerte papal ni dominados por un papa nuevo, estos cuidadores son servidores de cada uno de esos hombres verdaderamente aislados, quien, habiendo aceptado el anillo del gran pescador, llega sólo a ocupar el trono de Pedro y a empuñar las llaves del poder único de ese antiguo apóstol. A ese nivel están los hombres que han llegado a saber de cerca que nunca es cosa fácil ser llamado al trabajo público de la Iglesia en general. Estos son los hombres que conocían la montaña que Juan Pablo se echaba a los hombros cuando tomó la decisión de convertirse en un activo competidor en la escena internacional, como lo dejó tan en claro al inicio de su reino. Como el pontífice al que servían, estos colaboradores íntimos mantenían sus ojos puestos. Por esa misma razón, entre ellos, y a veces con el papa, comentaban la debilidad más significativa, el mayor peligro para la política general de Juan Pablo, y para las estrategias por medio de las cuales él persiguió esa política desde el comienzo. Estos cuidadores, que estaban en el centro de la administración de Juan Pablo descubrieron que, inclusive antes de venir a Roma, este papa había tomado conciencia de ésta, la mayor amenaza a su pontificado, que estaba dentro de la Iglesia. Ya sabía que el peligro estaba tan bien instalado que ya se había ganado su propio nombre dentro de algunos círculos del Vaticano. Lo llamaban la superfuerza aunque Juan Pablo sabía de la existencia organizada de esta superfuerza antes de su elección papal, fue sólo como papa que se vio forzado a apreciar cada detalle amenazador de sus miembros, su organización, su influencia en todas las instituciones del Vaticano y de la Iglesia Mundial, su resuelta intención y la agenda por la que perseguía su propósito mortal. La superfuerza había tomado sus miembros de lo que algunos con inclinación fantasiosa llamaban los espectros sueltos en la casa del papa ese número creciente de adversarios intraiglesia de Juan Pablo. Pero éstos no eran simplemente cualesquiera espectros. Éstos eran eclesiásticos con tal rango y poder dentro del Vaticano y en los puntos clave de la estructura jerárquica, que controlaban los órganos vitales y los nervios de esa estructura, en todo el mundo. En dos mil años de existencia de la Iglesia romana, nunca había habido algo similar a la superfuerza. Cismas, herejías, luchas dentro de la Iglesia, prolongada alienación de partes de la Iglesia con respecto al cuerpo principal, decadencia de la creencia y de la moral entre prelados, sacerdotes y laicos, completo abandono de la ferromana por parte de regiones enteras de territorio, la Iglesia católica los había visto y sobrevivido a todos. Los papas habían sido raptados, aprisionados, injuriados, obligados a exiliarse, asesinados. Durante una época de la Iglesia primitiva, una buena mayoría de obispos eran herejes. En otras épocas, en los siglos XVI y XIX, en Roma era elegante ser un clérigo descreído. Pero los objetivos y la actividad de la superfuerza ya le habían creado a Juan Pablo una situación que era cualitativamente diferente de cada una y todas ellas. Desde el día que Pedro llegó a Roma encadenado como prisionero del César y se convirtió en el primero en la larga, ininterrumpida línea de hombres que proclamaban ser el representante personal de Jesús, Juan Pablo, que era el número 264 en esa línea, era el primero en llegar al poder con el conocimiento de que tendría que enfrentar algo tan calculado, tan simple y tan siniestro como la reprimida intención de esta superfuerza. Esa intención era en ese entonces, y sigue siendo hoy, la destrucción del oficio apostólico y, finalmente, de la fe católica tal como ha florecido y se ha desarrollado durante veinte siglos. Una cosa que esta superfuerza no intenta es la destrucción de las instituciones físicas de la Iglesia, los museos, las bibliotecas, las abadías, los hospitales, orfanatos, grandes catedrales, conjuntos universitarios. ¿Por qué, en términos muy simplificados, esta superfuerza es una especie de versión eclesiástica de un equipo de asalto hostil en una corporación? Esas instituciones físicas son la planta corporativa, los activos firmes y útiles que el equipo de asalto busca controlar. Para estos incursores corporativos de la Iglesia, el Papa, para no mencionar la Trinidad, los Santos, la Virgen y toda la inmemorial parafernalia del catolicismo tradicional, mientras tanto, representa los últimos vestigios de la administración anterior, el viejo grupo que debe ser reemplazado por el nuevo. Como en cualquier intento hostil de apoderarse de algo, hubo y hay una agenda ordenada, y la agenda de la superfuerza ya estaba avanzada en 1978. Había avanzado durante 25 años. Por lo tanto, en el momento en que Juan Pablo llegó al papado, el constantemente creciente control de la superfuerza sobre los órganos visibles de la fuerza de la Iglesia ya le había garantizado una cantidad de ventajas. Lo importante es que eran esas ventajas, se ve fácilmente por medio de dos hechos básicos a los que se enfrentaban Juan Pablo y aquellos que le eran leales a él y al papado. El primero era que ningún papa había sido capaz de desalojar a esta superfuerza, o controlarla, o exorcizarla de su propósito destructivo. La marea había ido en sentido contrario hasta tal punto que en un tiempo muy breve, Juan Pablo II vería que él controlaba no más de dos de sus propios ministerios vaticanos, y hasta en esos dos casos, hacia fines de los años 80, habría evidencia de que estaban debilitando eficazmente su control más palpable para Juan Pablo, aunque ya un profundo problema para su débil predecesor Paulo VI, quien había sido cegado por la superfuerza, como por tantas cosas, el segundo hecho calamitoso para el nuevo papa era una consecuencia directa del primero. Con los canales de instrucción, disciplina y mando tan profundamente afectados por tantos puntos de estrangulamiento inteligentemente ideados, Juan Pablo se enfrentaba con su propia y creciente impotencia papal. En lo que concernía a la superfuerza, él podía viajar, predicar y exhortar y ordenar. Pero a menos que encontrara alguna forma de liberar esos puntos de estrangulamiento, tal actividad no sería de gran provecho. Lenta pero seguramente, en un avance mortalmente circular, el oficio apostólico sería anulado y excluido de la competencia por la falta de ejercicio. En otras palabras, caería en desuso, porque ya no funcionaría. Y ya no funcionaría porque se estaba impidiendo constantemente su empleo. Las instrucciones papales que ordenaban Q3 en cada diócesis se permitieran las misas tridentinas, serían interpretadas en su significado como que tales misas se dirían sólo si lo deseaban los obispos lo opuesto a las intenciones de Juan Pablo. Las encíclicas de Juan Pablo eran llamadas meditaciones personales del pontífice, no enseñanzas papales. El propósito y la agenda de esta superfuerza eran lo suficientemente claros para Juan Pablo. Pero, ¿qué pasaba con el motivo? ¿Qué perseguía esta superfuerza, si sus adherentes tenían éxito en su hostil intento de asalto? Y aparte del hecho de que muchos de ellos eran cardenales, obispos, sacerdotes, prominentes teólogos e influyentes católicos laicos, que caracterizaba a los miembros de esta superfuerza. De acuerdo con aquellos que hasta entonces se oponían a ella, lo mejor que podían hacerlo diariamente, los partidarios de esta antiiglesia dentro de la iglesia eran, en su mayoría, como lo son hoy, individuos que por diversas razones habían cambiado su fe católica por otra, más de su agrado. Sin embargo, más serio que ese era el hecho de que un cierto número entre ellos, y prácticamente todos ellos estaban, igual que hoy, en altos puestos eclesiásticos, habían inclinado su peso hacia el lado de aquellos que, fuera de la iglesia romana, reconocían en el papado, y en la estructura gobernante centralizada que está debajo de él, la fuerza global que entonces como ahora se interpone entre el hoy y todos los mañanas de un mundo feliz. El corazón y la esencia de la lucha entre Juan Pablo y la superfuerza eran claros para ambos lados. Entonces como hoy, se relacionaba con la construcción de una sociedad nueva y global cuyos esbozos ya emergían entonces. La superfuerza consistía en visionarios quienes, junto con los adversarios de Juan Pablo en el mundo secular exterior a la iglesia, ya hacía mucho tiempo que se habían lanzado a un tira y afloja por el control de esa sociedad global. Realista supremo como era, Juan Pablo sabía con mayor detalle que la mayoría, cuánto habían avanzado ya sus competidores en la fragmentación, reorganización y luego rearmado de las estructuras del funcionamiento económico, político y cultural de la vida en todas partes. En tal contexto, ninguna de las partes podía hacerse ilusiones de que el control de las estructuras únicas, de alcance mundial, de la iglesia católica romana universal, fuera sino un premio mayor de la batalla por la preeminencia geopolítica y o religiosa total en la nueva sociedad. En el momento en que Juan Pablo llegó al poder, la situación había llegado tan lejos que muchos de los que eran tanto íntimos como leales a Juan Pablo, los que sabían, por lo menos tan bien como él, contra que se enfrentaba en esta superfuerza que le disputaba el control de su iglesia, comenzaron a aclamarle tan insistentemente como todos los demás de la iglesia. Muchos se quejaban de que Juan Pablo tenía abierto un curso de acción radicalmente diferente al que había tomado. Otro curso de acción no era sencillamente posible, insistían, sino absolutamente esencial, si la iglesia y el papado iban a sobrevivir a un asalto desde el interior, tan global, tan profundamente atrincherado y tan decidido. El círculo íntimo de consejeros papales perdió poco tiempo, por lo tanto, en plantear ante Juan Pablo un conjunto de alternativas, claro, aunque formidable. Y a su vez, cada conjunto de alternativas iba ligado a una vertiginosa expansión de posibles consecuencias, tanto para la iglesia como para el mundo en general. Se le decía a su santidad en los términos más respetuosos, que tendría que tomar prontas e inequívocas decisiones por lo menos bajo cinco rubros. Sus consejeros decían que debía elegir entre los restos de lo que incluso entonces era llamada la vieja iglesia y la cada vez más predominante nueva iglesia. En forma igualmente urgente, debía elegir entre los títulos exclusivos de la tradición católica romana como la única verdadera iglesia de Cristo y el ecumenismo igualitario tanto de no católicos como de nuevos católicos. Si optaba por lo primero, el peligro sería que, al defender la fe tal como había sido defendida durante dos mil años, su aislamiento solamente sería mayor. Si escogía lo segundo, el peligro sería el fin de la organización institucional católica romana y, con ello, de toda capacidad para defender o enseñar esa fe con autoridad. Tercero, tendría que tomar una largamente esperada decisión papal entre las dos superpotencias dominantes, cada una de las cuales lo cortejaba tan asiduamente como lo había hecho con Juan XXIII y Paulo VI, cada vez con su importante colección de representantes y enemigos. ¿Por qué, le gustara o no, los mundos secular y religioso estaban divididos en Oriente y Occidente, y, tan seguro como que el sol se eleva en uno y se pone en el otro, las causas más profundas de esa división no podían reconciliarse ni siquiera dentro del ámbito de un papa que reclamaba una autoridad universal. Su cuarta elección era urgente a causa de otro tipo de división. Debía elegir entre la antigua fórmula de Pedro con sus todopoderosas llaves de autoridad, y la nueva independencia democratizante que estaba fragmentando a la Iglesia Universal en tantas divisiones como las que podían interesarse en reclamar autonomía, unidades que se llamaban a sí mismas Iglesia Americana, Iglesia Francesa, Iglesia Alemana, Iglesia Femenina, Iglesia Homosexual, Iglesia de la Liberación, etc. Finalmente, estaba la elección que Juan XXIII y Paulo VI habían aplazado, la elección que el papa de septiembre, Juan Pablo I, no había vivido lo suficiente como para encarar. Inmediatamente arrojada sobre Juan Pablo II estaba la elección entre las admoniciones inequívocas y melancólicas de recientes revelaciones privadas, y la perene esperanza cristiana en la salvación ofrecida por un Dios amante y misericordioso. La presión sobre Juan Pablo para que tomara estas cinco decisiones básicas estaba aumentada por los agudos lamentos de un conjunto más amplio de consejeros acerca del espantoso estado de cosas en Roma y en el mundo. Hombres que normalmente eran serenos y equilibrados habían llegado a estar convencidos, y hacían todos los esfuerzos posibles para convencer al nuevo papa de que, le gustara o no, su reciente antecesor, Paulo VI, había tenido razón. Paulo VI había dicho, y lo mismo decían estos consejeros, la Iglesia está empeñada en su autodestrucción. El humo de Satán ha entrado al santuario mismo, había advertido Paulo VI, y lo mismo advertían los consejeros. Por cierto que había una inmediata y pesada contrapresión a esas voces. Una mayoría ya poderosa, si todavía no preponderante, encabezada por la superfuerza que controlaba tantos de los puntos de estrangulamiento de las estructuras de gobierno de la Iglesia, en Roma y en el exterior, se burlaban de las casandras que gemían ante el papa con opiniones tan alarmistas. Desde este rincón no se escuchaban esos agudos lamentos. Más bien, estos eran hombres empeñados en cooptar al nuevo papa, buscando su bendición y favor para el progreso de sus ideas acerca de lo que debía ser la Iglesia, acerca de redefinir la misión de la Iglesia, en las palabras más recientes de uno de los cardenales norteamericanos, y acerca de lo que debía llegar a ser el papado. A Juan Pablo, mucho más experimentado y astuto de lo que reconocía a cualquiera de los dos bandos, no se le pasaba por alto que el mayor de todos los grupos, los católicos comunes de todo el mundo, no proferían ningún clamor. Quizá no estaban organizados en bloques o en grupos de presión. Quizá no adivinaban cuán cegados por los acontecimientos estarían pronto ellos mismos, como había estado Paulo VI. Cualquiera fuese la razón, estos millones por cuya lealtad era la pelea, honestamente no tenían voz en el estrépito. La mayoría de sus miembros tampoco podría saber entonces, más de lo que saben ahora, qué elección es exigirle al papa Juan Pablo. En cualquier caso, uno tiene que pensar que no hubiera importado. Una voz más o menos de cualquier lado de la barrera no hubiera profundizado la comprensión de Juan Pablo. Porque, en realidad, antes de llegar al papado, Juan Pablo ya conocía los temas urgentes que le serían arrojados para que decidiera, así como sabía que defendía cada uno de estos grupos. Más aún, no hubiera importado porque, para pena y confusión de todos, nadie, ni el más íntimo y confiable de entre sus consejeros, consiguió conmover a Juan Pablo, no más que el desventurado cardenal Ratzinger conseguiría hacerlo unos años después. Cierto, el papa resistió los ímprobos esfuerzos de la superfuerza para que él transformara al papado. Pero entonces, también se rehusó a ejercer la autoridad que es el corazón viviente del papado, para revertir, o por lo menos detener, el deterioro de su iglesia. Y firmemente se rehusó a aplicarse de frente a esa fatal serie de opciones que sus consejeros íntimos le impusieron con tanta urgencia. En cambio, al mismo tiempo que Juan Pablo fijaba el rumbo de un pontificado que sería más largo y más influyente que muchos de la historia, les presentaba a todos y cada uno la suprema contradicción y el mayor de los enigmas. Tanto para adversarios como para partidarios, para la superfuerza profesionales y humanistas que se ocupaban de las tuercas y tornillos del nuevo internacionalismo. Porque a su pesar, había que reconocer a Juan Pablo como el factor X que había entrado al juego final del milenio que ellos habían pensado que casi tenían ganado. Sin importar lo contradictorios o extraños que pudieran parecerles a algunos, con cada uno de estos encuentros se volvía evidente para sus adversarios que, con mucho, este papa no era sólo un obispo polaco que había llegado a tropezones desde el Gulag satélite soviético de Polonia, encerrado en su marxismo del siglo XIX, para perder después su camino en el mundo del siglo XX, como sugerían algunos con manifiesta frustración y fuerte irreverencia. En cambio, muchos recordaban aquellas tersas palabras de evaluación del ministro soviético de Relaciones Exteriores, Andrei Gromiko, pronunciadas después de la primera de sus varias reuniones con el nuevo papa, un hombre con una visión mundial. No obstante, y aunque la competencia mundial tuviera que ser la fuerza motora de su pontificado, todavía quedaban todas esas urgentes y dolorosas preguntas de los propios fieles católicos. Aunque estaba tan ocupado con tantas cosas, no había todavía algún modo de que Juan Pablo pudiera atender el desorden de la Iglesia, que estaba arrojando a los fieles como otros tantos millones de muñecas de trapo. Con un espectro tan amplio dentro de la Iglesia, desde la derecha hasta la izquierda, y con una ansia tan profunda en el centro por alguna medida de alivio, quizá la más pequeña medida serviría, Juan Pablo no podía encontrar la oportunidad de satisfacer a alguien. Por cierto, estaban aquellos que esperaban, que exigían, que tratara. Juan Pablo ni siquiera trató. En cambio este hombre muy público de la Sotana Blanca permanecía como si fuera el profeta Habakkuk, atendiendo su reloj, esperando que llegara la hora fijada, esperando a la visión que con seguridad llegaría, la visión que no se retrasaría y que no desilusionaría cuando surgiera a su alrededor. Y, sin embargo, pronto, muy pronto, en su pontificado, y visión o no, este papa que había sido aclamado como un hombre de primeros y como marcado por el destino desde su nacimiento, fue visto por los fieles adherentes a su Iglesia como el enigma final, el primer sucesor de Pedro el Apóstol destinado a ser el convidado de todos, pero el papa de nadie. CAPTULO 3 ENIA ARENA, POLONIA Los hombres de rostro duro del régimen vicario de los soviéticos en la Polonia de 1979, no necesitaban ninguna ayuda de la prensa o de los comentaristas para tomar una decisión sobre Karol Boitila. Rascando la superficie del sentimiento gubernamental sobre él, uno escucharía descripciones tales como Petrel tormentoso, revoltoso, peligroso, impredecible. La historia de sus dificultades con Boitila se remontaba hasta los años de este como protegido del primado de Polonia, Stefan Cardenal Wyszynski, de Varsovia. Durante casi 40 años, el zorro de Europa había burlado con éxito las conjuras de los comisarios rusos, los líderes distritales nazis y los estalinistas polacos. Había preparado cuidadosamente al joven para que siguiera sus pasos. Boitila había sido un alumno apto y entusiasta. Más recientemente, el gobierno polaco lo había sufrido como espinoso cardenal arzobispo de Cracovia. Hasta en fecha tan reciente como septiembre de 1978, no mucho antes de ser llamado a Roma para el segundo conclave papal en igual número de meses, Boitila había escrito y difundido por toda Polonia una carta pastoral en la que no había denunciado meramente la censura estatal, sino que había declarado que la libertad de información es el clima apropiado para el pleno desarrollo de un pueblo, y sin libertad muere todo progreso. El efecto de esa carta sobre el pueblo todavía le estaba causando problemas al gobierno de Varsovia, cuando llegó un aviso amistoso desde Roma el 16 de octubre de 1978, segundo día del conclave, de que Karol Boitila encabezaba la elección de papa. El Politburo del Partido Comunista de Polonia, PCP, celebró sin pérdida de tiempo una reunión de emergencia. Era urgente que los líderes se pusieran de acuerdo sobre una postura oficial del gobierno frente a esta mala noticia. Se decidió que el rumbo más sabio sería emitir una declaración serena, anodina, felicitando a este hijo de Polonia por su alto honor, y prediciendo confiadamente que su elección papal contribuiría a la armonía fraternal y a la paz mundial, la elección del cardenal Boitila para ser el próximo papa puede conducir a la cooperación entre las dos ideologías, marxismo y cristianismo. En la Varsovia oficial se esperaba que eso fuera todo. Sin embargo, en Roma quedó demostrado que era el principio. Tan pronto como Boitila fue investido como papa Juan Pablo II, el primer globo exploratorio flotó en la prensa indicando que él estaba pensando en un viaje papal a Polonia. Unas pocas conversaciones entre relaciones bien colocadas, quizá entre 2N miembro de la Secretaría de Estado del Vaticano y un funcionario de la Embajada Polaca, empujó la propuesta con más firmeza hacia Varsovia. Mayo de 1 x 79 surgió pronto en tales conversaciones como la fecha que se proponía Juan Pablo. La idea era conmemorar el aniversario 900 del martirio de San Stanislao en manos del tiránico rey Boleslao el Temerario, quien en consecuencia perdió su corona y su reino. La propuesta oficiosa del Vaticano era una pesadilla para el régimen de Varsovia. A los ojos polacos, Stanislao era el disidente por excelencia, el símbolo fundamental de la resistencia polaca contra un gobierno chauvinista y finalmente fracasado. A menos que el PCP deseara arriesgarse a que hubiera motines y huelgas que bien podrían paralizar a todo el país, no quería tener a millones de polacos escuchando en un día así un típico discurso de Bchtila. Como respuesta, el PCP consiguió que varios diplomáticos de Europa Oriental destacados en Roma, le señalaran a sus contrapartes en la Secretaría de Estado del Vaticano que cualquier visita papal a Polonia ahora con lo que querían decir más o menos los próximos cinco años, sería una insensatez. En cuanto a mayo de 1979, sería imposible. Para subrayar el punto, el gobierno de Varsovia hizo algo notablemente ofensivo, censuró el mensaje de Navidad de 1978 de Juan Pablo a los católicos polacos, quitándole precisamente toda referencia a San Stanislao. No obstante, la pesadilla se negaba a evaporarse. En cambio, entró al Palacio Presidencial de Varsovia en la persona del viejo mentor de Karol Wojtyla, el ahoga anciano pero siempre formidable Cardenal Wyszynski. Con una actitud heladamente superior, y su demostrada habilidad para manejar las emociones las acciones de millones de ciudadanos, Wyszynski congeló en un rincón al, residente polaco Henrik Jablonski. En beneficio de la paz, y muy probablemente de su puesto, Jablonski, concedió la posibilidad de un viaje papal en, digamos, quizá, uno o dos años. Se dice que el Cardenal permaneció heladamente firme cuando Jablonski replicó con una pregunta tentativa sobre la fecha que tenía Wyszynski en la mente, el Cardenal había vencido al presidente con su maniobra. El viaje papal se haría. Únicamente quedaba fijar esas molestas fechas, el Cardenal tenía a Junio en el bolsillo antes de irse, y establecer el itinerario. Los líderes comunistas aborrecieron las discusiones que siguieron, entre los hombres de avanzada de Juan Pablo y los guardianes del gobierno. El PCP trató de dictar la duración de la estadía del pontífice, lo que discutiría, qué tipo de recepción se le otorgaría, las ciudades que visitaría. El papa no. Puede ir a todos los lugares que guste, llegó la rígida réplica del ministro de cultos Kazimierz Kakol. Pero habiendo cedido la primera pulgada crucial, descubrieron que las autorizaciones ya no eran una carta de triunfo para ellos. Se vieron forzados a negociar, el papa no podría visitar los yacimientos de carbón de Katowice y Piecari-Slaski solo porque una vez trabajó en una mina. No, no habría feriado oficial para que los escolares y trabajadores pudieran recibir al papa. Sí, su santidad sería recibido oficialmente en el aeropuerto a su llegada. Sí, el presidente Jablonski se sentaría con Juan Pablo en una reunión privada. Mil veces no a cualquier visita papal a la iglesia que había construido en Bauta a pesar de la oposición armada del gobierno. Bueno, está bien entonces, se toleraría una visita a los suburbios de Novauta, y podían organizarse algunos otros viajes secundarios. Pero enfáticamente no, no habría invitación oficial del gobierno. Haber sido superado tácticamente era una cosa. Permitir que públicamente esto se le restregara en la nariz al gobierno, era otra. Poniendo al mal tiempo buena cara, el gobierno finalmente estuvo de acuerdo en un plan que se le presentaría a Juan Pablo. Los representantes del papa habían nombrado varios lugares que el santo padre deseaba visitar. El gobierno dividiría al país en cuatro partes. Cada cuadrante estaría centrado en una ciudad principal en cuya inclusión insistía Juan Pablo. Estaría Varsovia, por supuesto, como la capital a la que llegaría el papa, y donde tendría su recepción y su reunión con el presidente Jablonski. Estaría Niezno, la sede oficial del cardenal primado de Polonia y un lugar de enorme significado religioso e histórico. El tercer cuadrante se centraría en Zostochova, el sitio del gran templo mariano de Polonia de Lesnagora. Finalmente, Cracovia, donde el propio Juan Pablo había sido hasta hacía poco un cardenal arzobispo tan problemático, sería el centro del cuarto cuadrante. A los ciudadanos se les permitiría viajar, para ver al papa Voitila, solamente dentro del cuadrante en el que vivían. Los 40.000 soldados soviéticos estarían confinados en las barracas durante la visita papal, pero en su lugar, se llevarían a cada ciudad, en camiones, unidades móviles especiales de agentes de seguridad. Finalmente se determinó que los viajes secundarios que se permitirían incluirían la ciudad natal del papa, Guadovice, y los campos de muerte nazis. Pero la pequeña iglesia de Novauta todavía recibió una enfática negativa. Específicamente se decidió que ninguna de las esposas de los funcionarios de gobierno asistiría a ninguna recepción. Presumiblemente, era demasiado grande el peligro de que a alguna la pudiera dominar la emoción ante la presencia del Santo Padre y se arrodillara para besar su anillo. Las discusiones y los emisarios volaban de acá para allá entre Roma y Varsovia. Cuando ya casi todo estaba en su lugar, excepto la aprobación de Moscú, un funcionario vaticano resumió el tono y el humor de las negociaciones, ha sido una lucha desde el comienzo hasta el final. Las autoridades, polacas, están aterrorizadas. Inevitablemente, en algunos círculos surgió la especulación de que la aprobación relativamente rápida del plan por parte de Moscú sorprendente para algunos, y seguramente desilusionante para los funcionarios de Varsovia, pudo deberse en parte a la larga reunión de unos meses antes entre Juan Pablo II y Andrei Grómico. Se dice que el jefe del partido soviético, Leonid Brezhnev, gruñó, esta visita papal es una insensatez polaca. Que se encarguen de ella. Pero sin accidentes. Aunque se había acordado que no se extendería ninguna invitación oficial, Varsovia había insistido en hacer el primer anuncio oficial. Así lo hizo el 2 de marzo de 1979. Su Santidad el Papa vendría a Polonia en una peregrinación de nueve días. Las fechas acordadas eran del 2 de junio al 11 de junio. Dos horas más tarde, una emisión de Radio Vaticano propaló la misma noticia, como estaba arreglado. Esta no es una visita religiosa ni de Estado. El sectario editor Mieczisla se apresuró a aclarar la postura oficial del PCP en un editor publicado en el órgano del gobierno, Política. Juan Pablo, es un polaco que viene a su país natal, y le daremos la bienvenida como polaco. Creemos que la visita papal fortalecerá la unidad de Polonia. Este par de anuncios preparó la escena para una especie de drama que se desarrollaría en una pantalla dividida, enteramente nuevo en la actual política mundial, que se representaría en las calles y plazas y salones de conferencia de Polonia, un drama que sería monitoreado muy cuidadosamente como un caso de experimentación por parte de los adversarios y amigos que tenía Juan Pablo en la arena de la contienda geopolítica. El régimen polaco era uno de los actores principales del drama. Roma lo había forzado a colocarse en una peligrosa situación en la cuerda floja. Desde los comienzos del partido después de la Segunda Guerra Mundial, como representante de un régimen soviético rabiosamente estalinista, su historia en Polonia había sido tétrica. Sus miembros habían sido consistentemente anticatólicos y antipapistas. En 1948 habían sido encarcelados 700 sacerdotes católicos. En 1953, Estefan Cardenal W.Y.A.S.Z.Y.A.N.E.S.K.Y. había sido depuesto y encarcelado. Por lo menos una vez se había contemplado un plan para eliminar a Karol Cardenal Wojtyla. La contrapartida en el lado secular de las cosas no era mejor. La economía de Polonia estaba en ruinas. La infraestructura estaba envejecida y deteriorada. La producción era baja. La deuda del país a los bancos extranjeros estaba bien por encima de los 25.000 millones de dólares. El régimen comunista existía en Polonia solo a causa de esos 40.000 soldados soviéticos acuartelados en la parte oriental del país. Como máximo, el propio PCP contaba con unos meros 2 millones y medio de miembros en una población de 35 millones. Después de 35 años de total control sobre todos los medios de producción y todo lo que se producía, y sobre la educación y los medios, el hecho desnudo era que en Polonia, los miembros fundamentales de cualquier partido comunista, los trabajadores estaban alienados del comunismo en general y de este régimen comunista en particular. Y, más aún, el hecho desnudo era que los trabajadores y casi todos los demás habían permanecido firmemente devotos a la Iglesia. Ahora el Politburo de Varsovia se enfrentaba a la realidad de que había sido forzado por Vyszynski y Wojtyla, dos poderosos adversarios que había pensado destruir, a recibir a uno de ellos como papa y huésped de honor. Negarle la visita a Juan Pablo hubiera sido visto como una mayor imposición de la opresión del gobierno, y cualquier señal semejante hubiera tenido dos consecuencias probables. Recibir auxilios financieros adicionales del Occidente se convertiría en una posibilidad mucho más difícil. Y la existencia de inquietud interior se convertiría en algo mucho más probable. Cualesquiera de esas consecuencias podría provocar el cerco militar de Polonia por parte de los soviéticos. Sin embargo, al aceptar la visita papal, los líderes del gobierno no se libraban de esos mismos riesgos, de ningún modo. Sabían bien, por experiencia, que no se le podría impedir a Juan Pablo que difundiera desafíos directos, en persona y por la radio, hacia las vastas multitudes de polacos y hacia el mundo. O, harían todo lo posible. Demorarían y desviarían autobuses llenos de peregrinos. Golpearían a los católicos desordenados una y otra vez. Gruñirían por las ondas radiales y arreglarían críticas hechas en los medios internacionales por terceras partes. Pero sabían que no podían predecir totalmente las acciones de Juan Pablo ni controlar totalmente la respuesta pública a su presencia durante nueve días. Ya rechazado por el pueblo que gobernaba y nominalmente representaba, el PCP no podía tolerar una muestra abierta de la debilidad del partido o de descontento popular. Sucediera lo que sucediese, tendría que actuar fingiendo que la visita era otro triunfo más del régimen proletario de la República Popular Polaca, y luego juntaría los pedazos lo mejor que pudiera. Del otro lado de este drama sobre una pantalla dividida, Juan Pablo estaba por hacer una entrada extraordinaria, llevando consigo, al que parecía el más improbable de los lugares, un profundo y convincente desafío al statu quo del orden mundial. Por contraste con la posición del régimen polaco en este asunto, era verdad que en cierto sentido Juan Pablo estaba ejerciendo su fuerza al venir a Polonia para hacer esta primera prueba de todo lo que era esencial para su pontificado, tal como lo planeaba ya entonces. Conocía a su país, su pueblo, sus líderes, sus problemas, sus asombrosas fuerzas, no sólo como uno de sus hijos sino como uno de sus héroes. En las negociaciones recién terminadas para su peregrinación, había demostrado nuevamente su habilidad para usar ese conocimiento en su beneficio no obstante, en ciertos aspectos los riesgos para el Papa eran mayores que los que enfrentaba el PCP. Si él se salía con la suya, el Partido Comunista estaría jugando en Polonia una especie de juego final. Al mismo tiempo, sin embargo, el futuro entero de su propia política papal se mantendría o caería en este campo de prueba de Polonia. Para Juan Pablo, el éxito significaría una aceptación táctica por parte de diferentes jugadores, no todos ellos visibles sobre la escena, de un desafío a largo plazo que él ofrecería sobre la base de la fuerza aparentemente frágil del papado. Un desafío no a sus católicos polacos, pero sí al Partido Comunista de Polonia, al propio sistema soviético, y más aún, a las potencias del mundo atrincheradas más allá de Europa Oriental que habían ligado ciertos intereses vitales propios a la condición deplorable de Polonia. Como ningún otro ser viviente, Juan Pablo se veía a sí mismo, en este momento, en posición de exhibir los límites del sistema soviético en el terreno mismo que ocupaba, y demostrar un camino diferente, una dirección diferente, para la política y las políticas. Aún así, el éxito para Juan Pablo no significaba que Polonia iba a establecer su libertad dejando el sistema soviético. Más bien, el papel que veían para Polonia era un papel mesiánico, en el sentido de que se convertiría, si él tenía éxito, en el fermento mismo que cambiaría al propio sistema soviético. Y no sólo en Varsovia, sino en su centro. ¿Y si fracasaba? A pesar del sistema obviamente decadente del comunismo soviético, tanto la tarea que Juan Pablo se había impuesto como su riesgo de fracaso les parecían monumentales a aquellos consejeros que conocían sus propósitos. Quizá estaba ejerciendo su fuerza al ir primero a Polonia. Pero había suficientes riesgos para equiparar las ventajas. Tendría su propia cuerda floja que caminar. En primer lugar, Juan Pablo no podía arriesgarse a un levantamiento en Polonia más de lo que podían hacer los sus poco dispuestos anfitriones. Estaba por regresar a 35 millones de polacos que, en su mayoría, se levantarían si él decía que se levantaran, que responderían a cada emoción suya. Pero, si permitía que su presencia se convirtiera en señal para motines y rebelión, entonces lo que deseaba que fuera el comienzo de un largo, paciente y peligroso camino. Sería en cambio el final de todos sus planes. Por lo menos sería calificado de la callo norteamericano. Seguramente sería visto como un toro suelto en la cristalería de las tensiones de la Guerra Fría. Con la misma seguridad, su delicado experimento con la Unión Soviética, ya en ejecución en varios países de Europa Oriental, estaría condenado. No presentaría ningún desafío, ningún espíritu nuevo, ningún fermento, en Polonia ni en ninguna otra parte. En realidad, no sería bienvenido en el mundo, y los planes que ya tenía en el tablero de su mente para las futuras variantes de esta carta de Polonia que estaba por jugar, serían más que inútiles. No tendría más elección que regresar cabizbajo a Roma y volver a pensar todo su papado. Por lo tanto, no podía haber pérdida de control. Sin importar lo emotivo que pudiera ser para él este regreso a casa, y como podría ser de otra manera, no podía inclinarse ante las satisfacciones del ego en el corto plazo, no podía haber un triunfalista vacío, ni momentos aislados de errores incendiarios. Jamás, en ningún viaje futuro, tendría Juan Pablo la misma sensación anhelante de abrir una puerta y entrar a lo desconocido. Ninguna de sus posteriores acciones papales implicaría un juego tan letal. A medida que se acercaba la fecha para que comenzara este drama en la pantalla dividida, del partido polaco y del papa polaco, aquellos que se acomodaron para observar con interés incluían a algunas personas en las capitales occidentales, que consideraban toda la aventura como una injustificada intromisión papal en la política de un área muy sensible y que pensaban en los beneficios que recogerían. Había otros, en el este dominado por los soviéticos, que ya habían decidido que este papa polaco tenía los pies demasiado grandes hasta para las sandalias del gran pescador. Y estaban aquellos en el propio Vaticano de Juan Pablo que deseaban fervientemente que todo este episodio terminara rápidamente, y que no siguieran más episodios de este tipo por parte de este audaz papa. El sábado 2 de junio por la mañana, a las horas 10 y 5, en el momento en que el jet 727 de Alitalia del papa Juan Pablo, completamente blanco, aterrizaba en Oquecie, aeropuerto militar de Varsovia, las campanas de cada iglesia, monasterio y convento en todas las 11.000 ciudades y aldeas de Polonia repicaron en jubilosa bienvenida. Un sonriente Juan Pablo II descendió del avión entre gritos y aclamaciones de 20.000 personas del cuadrante de Varsovia a las que les habían permitido acercarse al lugar de aterrizaje. Sin sonreír, cada miembro del comité de recepción formal observó mientras el papa se arrodillaba y besaba el suelo de Polonia. Era este un beso de amor de un hijo que regresaba, tercero era un abrazo a la tierra y a su pueblo, de un papa que reclamaba la posesión de ambos. Ni una insinuación de respuesta vino de Juan Pablo al tiempo que se levantaba, erguía sus hombros y durante algunos segundos miraba a los ojos. A cada funcionario del gobierno. ¿Por qué, por cierto, estaba allí cada funcionario digno de ese nombre, el jefe del PCP, Edward Jerek, el presidente Henrik Jablonsky, el primer ministro Piotr Jaroszewis, el editor de Política Kmietsis Larrakowski, el secretario del PCP, Stanislav Kania, el ministro de cultos, Kazimierz Karol, y tres o cuatro más? Todos ellos tenían que estar ahí, porque ni uno o dos o tres hubieran venido sin todo el contingente. Parado a un lado, en una delegación de eclesiásticos vestidos de negro, estaba el delgado Stefan Cardenal Vysinsky, de ojos penetrantes. Intercambió una mirada seria con el hombre más joven, una vez su protegido, ahora su papa. Hasta ahora, el cardenal y la iglesia de Polonia habían preparado las cosas todo lo bien que se podía. Se habían distribuido ampliamente copias por adelantado de los discursos de Juan Pablo. Grupos católicos habían organizado y aleccionado a mayordomos provenientes de las parroquias de todo el país para ayudar a mantener las cosas tranquilas. Esta mañana, los brillantes ojos azules de Vysinsky dieron la única indicación de su satisfacción ante éste, su último triunfo, de su afecto por Karol Wojtyla, de su esperanza ante esta aventura que había merecido la burla de un funcionario polaco como una muestra de manía papal. Parado entre su viejo enemigo, Jerek, el jefe del partido, y su viejo amigo, el cardenal Vysinsky, el papa Juan Pablo vio la marcha, a paso de ganso, de la guardia de honor. Escuchó la solemne ejecución del himno del Vaticano. Oyó las palabras familiares del himno polaco, mientras vivamos, quienes todavía creemos en la fe ancestral de Polonia. Oyó las palabras formales de bienvenida por parte de sus anfitriones. Cuando llegó el turno de Juan Pablo ante el micrófono, hubo un contraste inmediato con la cortés pero helada bienvenida oficial. Haciendo referencia al estribillo del himno polaco, el pontífice se regocijó porque un polaco llega hoy desde la tierra de Italia a la tierra de Polonia y es recibido en el umbral de su peregrinación con esas palabras que siempre hemos usado para expresar el inconmovible deseo de vivir de la nación. Todos los polacos que lo escucharon, tanto funcionarios como ciudadanos, comprendieron su significado. Estaba diciendo que la fe ancestral de Polonia es el corazón de su pueblo. Sin la fe como una presencia viva, el pueblo muere y Polonia no existe. La respuesta de la multitud fue como la ola de la marea que se desplazaba hacia el exterior desde el aeropuerto Oquecie. Hubieran escuchado verdaderamente o no sus comentarios al llegar o hubieran leído una copia de su discurso, su misma presencia era suficientemente significativa. Unos 290,000 polacos que aclamaban, sollozaban y cantaban, esparcieron flores en el camino de la Habana del Pontífice, agitaban un bosque de banderas papales y polacas y exhibían carteles de brillantes colores. Por el contrario, sus anfitriones comunistas estuvieron enfurecidos desde el comienzo. No los iban a engaitar las referencias oficiales hechas por el Papa durante las últimas semanas considerando su visita como una peregrinación. ¿Qué está haciendo el señor Karol Wojtyla, jefe de una iglesia supersticiosa, en nuestra Polonia socialista, gritaría un periódico de Varsovia en su titular editorial al día siguiente de Juan Pablo? El ministro de Asuntos Religiosos, Bogdan Bobín, advertía, esta visita puede tener un efecto perjudicial. ¿Cómo se atreve este supuesto papa eslavo a apelar al pueblo de Europa Oriental por encima de las cabezas de los líderes del partido? Un error crítico de su parte. Ese mismo día, un comentarista de la televisión de Moscú sugirió misteriosamente que los líderes de la iglesia están tratando de usar este acontecimiento, la visita papal, con propósitos antiestatales. Un diplomático de Europa Oriental, hablando con un colega norteamericano, sugirió que Polonia estaba casi en la misma posición de Estados Unidos. Refiriéndose a la insistencia de Juan Pablo sobre el cristianismo eslavo, el funcionario comunista señaló, este papa no está diciendo estas cosas porque lo mueva el espíritu. Son declaraciones calculadas, destinadas a presentar un desafío directo a los gobiernos que ninguna nación moderna, especialmente ustedes, los norteamericanos, con su separación de iglesia y estado, podría tolerar. En el mismo momento en que el 3 de junio los editoriales de Varsovia emitieron las primeras censuras al papa, papado y peregrinación, Juan Pablo ya estaba en Niezno, la ciudad central del segundo cuadrante de su visita. Este lugar no sólo era la sede oficial, aunque ya no la residencia, del cardenal primado de Polonia, también era un lugar evocador para los polacos con un orgullo ancestral por la raza, un lugar de raíces polacas y un centro del folclore nacional polaco, el nido del águila blanca polaca el símbolo de Polonia. A pesar de la cólera oficial, el pontífice no abandonó su tema religioso. Más bien, amplió su foco. El gobierno había eliminado a San Stanislao de su mensaje de Navidad. Bueno, entonces, Enniez no predicaría sobre San Adalberto, apóstol de toda la raza eslava. Más, usaría a ese apóstol para promover la unidad espiritual de toda Europa, con Polonia como su centro geográfico. Su desafío al imperio soviético no podía haber sido más claro, más amplio ni más insistente. Todos los gobiernos comunistas de Europa Oriental debían permitir la libertad de conciencia, los derechos individuales, la posesión individual de la propiedad privada, elecciones abiertas e independencia nacional. Y enfatizó, en un desafío al Occidente igualmente incisivo, que no puede haber una Europa justa sin la independencia de Polonia señalada en su mapa. Desafíos tan enormes, que ya resonaban en Varsovia como un tema se convirtieron en una sinfonía completamente orquestada Enniez no. Pero interpretados como fueron con una moderación de tono y de lenguaje, hicieron que la aguda contracampaña del gobierno no pareciera ridícula por contraste. El Papa no se permitió caer en cólera o gritos o sarcasmo. Ni siquiera hizo chistes, a lo que son inclinados los polacos, acerca de las afirmaciones ridículas del comunismo y sus historias de éxito míticos. Siempre tocó la nota ligera en el momento preciso. Enseñó a sus polacos a cantar de nuevo, a esperar de nuevo cosas mejores y más grandes, y a ser sin embargo pacientes por un tiempo más largo. El 4 de junio fue el día que Juan Pablo llegó a Jasnagora, el Santuario Montañés de María, profundamente popular, en el monasterio de Cestochova, era el tercer día de peregrinación, y marcaría la primera confrontación peligrosa con el gobierno desde el encuentro en la plaza de la Victoria de Varsovia. La respuesta efusiva y enormemente entusiasta que generaba el Papa en la gente, en todas partes, había aumentado con cada discurso, casi con cada gesto de su mano hacia las multitudes que bordeaban las calles y que empujaban hacia adelante mientras él pasaba hacia y desde reuniones oficiales y misas y otras concentraciones. Estaba transformando rápidamente su peregrinación, en una especie de espejo de feria en el que se reflejaban todos los detalles de la completa falta de apoyo popular del régimen polaco. Con esa gran exposición pública que ya había cultivado también, y con los medios internacionales siguiendo cada paso suyo, Juan Pablo obligó a la mirada del mundo a posarse sobre la condición triste, horrible, ruinosa, decadente y oprimida de esta nación bajo el control de sus cuidadores, apoyados por los soviéticos. Por lo tanto, en el momento en que Juan Pablo verdaderamente llegó al santuario montañés de Hasnagora, los funcionarios locales estaban un poco dispuestos a disparar por cualquier motivo a causa, quizá, de las enormes multitudes que llegaban a casi un millón de personas reunidas alrededor del santuario. En todo caso, Juan Pablo pronunció una acusación inequívoca, punzante, del marxismo, e hizo del régimen polaco un blanco especial por su negativa a permitir que el Papa Paulo VI visitara Polonia en 1976. Tan efectivas fueron sus palabras, y tan inmediato fue el asentimiento que gritó la vasta multitud reunida en las laderas de Cestochova, que las autoridades gubernamentales sintieron pánico. Docenas de tanques del ejército se acercaron retumbando al monasterio y acordonaron toda la montaña. Fue una vergüenza pública que el gobierno pudo haberse ahorrado. Los mayordomos de las parroquias, que desde hacía tiempo habían estado preparados para situaciones semejantes, estaban desparramados entre la multitud y, como siempre, trabajando. Pero fue un Papa Juan Pablo aparentemente relajado, firme en su intención de no perder el control de las cosas, quien le quitó el detonador a la crisis. Echando apenas una mirada por la colina, en dirección a los tanques, habló ante el micrófono. «Estoy seguro que hay gente por ahí que ya está pasando malos ratos soportando a este Papa Slavo», dijo en broma, con un tono tranquilo, familiar. A la multitud le encantó. No solo sabían que el gobierno había jugado la carta equivocada y había perdido, sabían que ellos habían tomado parte en eso. Una gran parte. Como en los viejos tiempos de Novauta. Juan Pablo estaba en la mitad de su peregrinación por su patria, avanzando hacia su llegada a su ex diócesis de Cracovia, cerca de la frontera de Polonia con Checoslovaquia, programada para el 7 de junio, y hacia su visita del 7 de junio a su hogar de la niñez de Guadovice, unos kilómetros al sudeste de Cracovia. Todavía el partido trabajaba intensamente para apagar el efecto de su presencia y de su insistente mensaje. «Nos ha sorprendido la naturaleza política de muchas de las declaraciones del Papa», dijo un vocero, nada ingenuo, del jefe del PCP, Edward Jerek. «La solución para el problema de Karol Wojtyla debe residir en una propaganda renovada y más vigorosa en favor del ateísmo, en la Unión Soviética y sus fraternas sociedades socialistas, se entrometió desde el otro lado de la frontera soviética el jefe del Partido Comunista Ucraniano, Majestad Vladimir Shcherbitsky. La réplica de Juan Pablo a estos mensajes y otros similares nunca tardaban en llegar. Sin embargo, sin importar las medidas que tomara el gobierno, el pontífice jamás cruzó la línea de peligro. Sabía bien cómo escenificar sus acciones para lograr el máximo efecto. Sabía que podía confiar en sus polacos y en el trabajo de organización que se había hecho antes de su llegada. Cracovia había sido el hogar para Karol Wojtyla, su visita aquí era un retorno prácticamente a un paisaje de emociones personales. Visitó a Elena Stepanska, con el cabello plateado, ahora de 89 años, que lo había cuidado cuando tenía 9 años, después de la muerte de su madre. «Es igual al Lolek que cuidé cuando era un niño», dijo, refiriéndose al pontífice por su nombre de niño, como si nada hubiera cambiado mucho. Vio a María Morda, quien había sido su ama de llaves durante los difíciles 16 años que había pasado aquí como sacerdote, obispo y cardenal. Visitó el bosque Bolski, a 15 minutos de automóvil desde el centro de Cracovia, donde con frecuencia había caminado solo durante horas, rezando y meditando. Hasta consiguió que su piloto se saliera un poco de curso, en pleno vuelo, para poder echar un vistazo a las montañas Tatra, donde acostumbraba esquiar y contemplar la existencia de la grandeza de Dios. En el torrente de recuerdos y reuniones, recordó Juan Pablo lo solo que ahora estaba en Roma, como, como figura mundial que surgía, le faltaba el sostén de los viejos rostros y paisajes y sonidos familiares. Si así fue, aún aquí no permitió que nada de esto se transmitiera a su conducta pública. En la Universidad de Cracovia, los estudiantes se amontonaron con ansiedad en la iglesia de Santa Ana y escucharon de Juan Pablo animosas palabras de Esperanza. «El mundo entero está abierto para ustedes en todos los campos», expresó. Volvió a hacerse eco del himno polaco, como había hecho a su llegada a Varsovia. «Deben ser fuertes con el amor, que es más fuerte que la muerte». Por acuerdo con las autoridades, al Papa no se le permitió visitar Silesia, el cercano sector de los yacimientos de carbón y de la industria. No importó. En cambio, los Silesios llegaron hasta el Papa. Se volcaron en Cracovia en enormes cantidades y, junto con lo que parecía toda la población del cuadrante de Cracovia, desbordaron la misa al aire libre del pontífice en la plaza de la ciudad, donde nuevamente él predicó un cristianismo militante, «Paneslavo». Su llamamiento fue respondido con enorme entusiasmo por las multitudes. «Padre». Se elevó el grito de los peregrinos checoslovacos, «Despiértanos en Checoslovaquia». La respuesta de las autoridades, a estas alturas muy predecible, fue tan torpe como siempre. 75 camiones de guardias móviles rodearon el área, solo para ser ruidosa y continuamente abucheados, aun cuando algunas personas de la multitud eran atacadas y aporreadas por los hombres de seguridad del gobierno. Aún así, Juan Pablo no retrocedería alejándose del inexorable borde de peligro. Sus restantes tres días estuvieron abarrotados con todavía más encuentros cargados de emoción, algunos de una índole sumamente personal. Parecía que hora a hora, era capaz de demostrar cuán hueco, cuán posesivo, cuán perjudicial y cuán inseguro era el régimen que dominaba a los estados eslavos. El 8 de junio encontró al pontífice en la ciudad de Novitarg, un sitio más cercano todavía a la frontera checoslovaca. En un lugar llamado Blony Krakowskie, una enorme área de pastizales a la sombra del Monte Kosciuszko, así llamado en honor del más famoso luchador por la libertad de Polonia en contra del imperialismo ruso, el papa pronunció otro conmovedor discurso paneslavo ante una multitud de polacos, checos, húngaros y alemanes orientales. Nuevamente, su mensaje estaba entrelazado con los temas de los derechos humanos y el derecho de todas las naciones individuales a ser independientes. El mismo día, hizo lo que denominó una peregrinación al corazón de la crueldad, los campos de muerte nazis de Birkenau y Osguizim. Fue en este último, conocido en Occidente como Auschwitz, que, dijeron más tarde los ayudantes, Juan Pablo experimentó una avalancha de emociones que podría haber desequilibrado toda su actuación. Celebró la misa. Colocó una corona de flores en el Muro de la Muerte, donde los carceleros nazis habían golpeado con látigo y cachiporras y les habían disparado a sus prisioneros hasta matarlos. Hizo una visita al bloque de celdas 11, y a un calabozo en particular, donde el prisionero número 16670 un sacerdote franciscano llamado Maximilian Colbe, había sido condenado a morir de hambre y luego sus impacientes captores le habían inyectado una dosis letal de fenol en el corazón. «Hasta dónde puede llegar la crueldad», murmuró audiblemente Juan Pablo en la puerta del calabozo de Colbe. Para sus ayudantes, en este momento su cólera era pública y visible por primera vez durante su agotadora peregrinación, era una cólera que trascendía toda la pasada y horripilante obra de los nazis, y se desbordaba en una ola de emoción contra la exterminación que se realizaba en ese mismo momento a través de todo el sistema del gulag soviético. El Papa les confió no mucho después a colaboradores personales, cercanos y confiables, que allí y entonces quería decir el comunismo es el mismo mal que el nazismo, solo el rostro es diferente. Estuvo a punto de decir el gulag aquí, entre nosotros, es el mismo de los días de Hitler. No es hora, hora señalada, de que desinfectemos a nuestra patria, Polonia, y todo el santo mundo de Dios, de este mal institucionalizado. Si hubiera dicho cualquiera de estas cosas, por supuesto, todos los límites hubieran desaparecido. Había llevado las emociones públicas a tal altura que su propio autocontrol era la única salvaguardia contra la propagación de la insurrección. Para él hubiera sido un alivio, y para los millones cuyas emociones sonaban al unísono con las suyas propias. Y, como en Varsovia o en Ztochova, hubiera sido el fracaso de todos sus planes. Le costó un profundo precio personal mantener el silencio, pero lo mantuvo. Un par de años después, hizo su declaración, pero en una forma diferente, abierta solo a él y a su iglesia. Elevó a la santidad a Maximilian Kolbe. Irónicamente, la visita papa del 9 de junio a los urbios de Novauta, temida y resistida con tal tenacidad por los líderes del partido en las negociaciones iniciales, resultó ser un interludio de relativa paz comparada con los días previos. El ánimo de las multitudes era como el suyo, gentil y extrañamente triunfante. Habían derrotado conjuntamente al régimen. Estaban vivos, el régimen ya estaba medio muerto. En ese momento, ese era el espíritu imperante. Sin embargo, la noche del 9 de junio, su última noche en Polonia, fue un asunto diferente. Un papa Juan Pablo muy cansado se dirigió a una multitud de 10.000 personas reunidas fuera de la residencia del cardenal, donde se alojaba. Las fuertes emociones eran evidentes en las canciones y cánticos y aclamaciones que llenaban el aire de la noche. La gente no estaba dispuesta a dejar que su papa Wojtyla se fuera. Finalmente, abandonó el balcón para tener unas pocas horas de un descanso muy necesario, pero incluso entonces la multitud no se dispersó. Acostado en su cama, Juan Pablo escuchaba las canciones que tan frecuentemente había cantado él mismo. Escuchaba miles de voces que se elevaban una vez más en E con acento y solemne coro del himno polaco, Polonia es nuestra para siempre. En un determinado momento, como si se hubiera dado alguna señal, el silencio se convirtió en el marco para una voz joven que cantaba ante un micrófono portátil. Las palabras habían sido escritas más de 100 años antes, en 1846, por Julius Eslovaquí, el más grande de los poetas de Polonia. Necesitamos fuerza para levantar este mundo de Dios. Así, aquí viene un papa eslavo, un hermano del pueblo. Y ya vuelca bálsamos del mundo sobre nuestros pechos, y el coro de ángeles arroja flores sobre su trono. Este no era un momento común de afecto y de Juan Pablo, era una experiencia de profunda tentación personal. En la misma intimidad de la emoción entre él mismo y los hombres y mujeres que tanto aborrecían verlo partir, residía la posibilidad de que pudiera llevar a esta multitud al más alto grado de peligro. Para ellos, él era ese pseudo-mesiánico papa eslavo del poema de Eslovaquí. Cuán rápidamente cualquier chispa, proveniente de él, o del gentío, o de las omnipresentes y siempre opresivas autoridades del gobierno, hubiera convertido a ese gentío en una turba desordenada y desbocada. Juan Pablo desistió de cualquier idea de dormir. Se levantó, se puso su sotana blanca y salió nuevamente al balcón. Su voz se quebró, más por la emoción que por la fatiga, pero hubo también un agradable tono de humor. Cuando fingió reprenderlos, ¿quién está haciendo tanto ruido? De la multitud se elevó una ola de risas, luego se hizo el silencio de nuevo cuando Juan Pablo les habló, los abrazó, por un momento más. Finalmente, sin embargo, llegó la hora de darles su solemne bendición a todos y retirarse por segunda vez. Esta vez, la multitud se dispersó lentamente. Juan Pablo no había disminuido su pasión. La había contenido y moldeado y canalizado en forma al que, con él como su mismo símbolo, haría su obra mucho más allá de esta noche de junio, y durante mucho tiempo después que él se hubiera marchado. Era para esto, por lo menos en parte, que él habían venido. Era para esto, por lo menos en parte, que haría muchas más visitas a muchos otros lugares. El último gran acto público de la estadía de Juan Pablo en su patria fue la misa al aire libre con la que terminó su peregrinación a Cracovia. Había un millón de personas. Sin embargo, cuando terminó la misa, la ordalia para el gobierno todavía no había terminado. Junto con el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia y algunos otros dignatarios, el presidente Henrik Jablonski y el jefe del PCP, Edward Jerek, habían viajado al aeropuerto de Cracovia para la despedida ritual. No obstante, tuvieron que esperar media hora más. Multitudes llorosas retrasaban el avance de la comitiva de Juan Pablo, mientras la gente despedía a esta exuberante figura del hombre que les había predicado fe y ánimo y esperanza, que se había reído y había llorado y cantado con ellos, que había reprendido y reprochado a sus opresores, y que se había atrevido a convertirse en el primer hombre, en 35 años, en hablar la verdad pública e insistentemente. Cuando finalmente el pontífice arribó al aeropuerto, muchos de los detalles de la despedida oficial parecieron, superficialmente, muy parecidos a los de la bienvenida de Varsovia nueve días antes. Hubo la misma música marcial, se pasó revista a las tropas, los funcionarios hablaron. Pero todos sintieron lo completamente que había cambiado la atmósfera. Casi cada uno de los pasos que había dado este papa viajero y maestro, había estado cubierto de flores de los campos y jardines de Polonia. Se las había arreglado para poner frente a las narices del presidente Jablonski y otros funcionarios del PCP la fría realidad de la vida polaca. Todas las ilusiones que el PCP había buscado fomentar durante tanto tiempo sobre su influencia y dominio sobre los corazones y las mentes polacas, habían sido desechas para siempre durante el breve tiempo que había estado aquí Juan Pablo. Para adaptar una descripción que usó Gabriel García Márquez en el otoño del patriarca, el PCP había sido llevado, sin sorpresa, al destino ignominioso de mandar sin poder, de ser exaltado sin gloria, de ser obedecido sin autoridad, de vivir sin amor. Juan Pablo había hecho que todo eso fuera tan obvio. Después de pasar revista a la Guardia de Honor de Tropas de Montaña, Juan Pablo se dirigió al micrófono para pronunciar su alocución final. Habló a las 11.000 personas que se amontonaban alrededor de la pista, a los millones que, en toda Polonia y en los países vecinos, se amontonaban alrededor de sus radios. La visita del papa a Polonia, dijo, hablando de sí mismo en tercera persona, cosa que hacía rara vez, es ciertamente un acontecimiento sin precedentes, no sólo en este siglo, sino también en todo el milenio de vida cristiana de Polonia, especialmente tal como es la visita de un papa polaco, que tiene el sacrosanto derecho de compartir los sentimientos de su propia nación. Sentimientos, no tuvo necesidad de agregar, que permanecerían como una presencia viva durante años. Se habían grabado cientos de miles de cintas con sus discursos, y todavía se multiplicarían más, circularían todavía más lejos, para ser escuchadas no sólo en Polonia sino en todas las naciones del silencio donde Juan Pablo había escenificado su increíble testimonio y había puesto la lección de la historia ante los ojos del mundo. Volviéndose hacia el jefe del partido Edward Jérec, Juan Pablo le ofreció una mano infinitamente cuidadosa, a él y a sus compañeros del Politburo, el acontecimiento sin precedentes, de esta visita papal, es, indudablemente, un acto de valor tanto de parte de aquellos que hicieron la invitación, le sonrió a Jérec, como de la persona que fue invitada. Sin embargo, en nuestra época, tal acto de valor es necesario. Así como una vez Simón Pedro necesitó el valor de viajar desde Galilea a Roma, un lugar desconocido para él. Terminado su comentario, Juan Pablo abrazó al presidente Jablonsky el tiempo suficiente para murmurar una bendición que debía transmitir a su esposa. Impartió su bendición papal a las multitudes sollozantes que estaban cerca de la pista. Luego se arrodilló una vez más y besó el suelo. Adiós, Polonia. Dijo las palabras suavemente, pero los que estaban más cerca pudieron oír a Dios, patria mía. Mientras su avión lo alejaba, girando hacia el sur, hacia los Alpes y Roma, Juan Pablo dejó a los representantes polacos de la URSS y a los propios soviéticos para que se entendieran con un futuro que él les había arrojado encima en términos que él sólo había escogido. El régimen polaco se había fundamentado sobre la firme oposición a todo lo que el Papa representaba. Se había visto a sí mismo enteramente dependiente de sus amos moscovitas para sobrevivir y progresar. Ahora, sin embargo, un obispo polaco, descrito alguna vez como un intelectual provinciano, había iluminado la entrada a un paisaje diferente. Por supuesto, los viejos y conocidos perros enloquecidos del odio, de la desconfianza y de la crueldad inhumana no habían sido mágicamente encadenados o domesticados. La rabia de algunos ante la mera presencia de este prelado divagador haciéndose pasar por uno de nosotros, como se quejó del Papa el ministro de Relaciones Exteriores de Rumania por radio, no desapareció con la desaparición del pontífice. Si acaso, aumentó el deseo de algunos círculos de ver a Juan Pablo fracasar significativamente, de manera que pudiera ser culpado internacionalmente por su ineptitud y torpeza, calificándolo de perturbador del delicado statu quo, descubierto como un clérigo intruso cazando furtivamente en la reserva de la política y de la ideología de las superpotencias. Durante un tiempo, Varsovia mostraría el mismo viejo rostro público de la triunfante República Popular. Aún antes de la partida de Juan Pablo, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores polaco, Stefan Staniszewski, había declarado que la visita papal era un éxito completo. «Estamos muy complacidos por ello», insistió. «Nos sentimos felices de que el Papa se ha recibido tan amplia y cordialmente. No estamos sorprendidos ni incómodos por este hecho. Es un gran polaco, una personalidad insólita, sobresaliente. Es un gran humanista». Otros continuaron con el estribillo después de la peregrinación papal. El gobierno encontró muchos puntos de acuerdo con las palabras del Papa Juan Pablo, especialmente en su afirmación de la dignidad del trabajador y de su trabajo, dijo uno, típicamente. En cierto sentido, estas eran palabras valientes, viniendo como venían de decididos voceros comunistas. ¿Por qué no podían ser polacos y dejar de saber lo que Juan Pablo afirmaba saber? Y no podían sino temer, en algún rincón de la mente, que el reclamo del Papa al pueblo, y sus reclamos a nombre de éste, un día pudieran ser satisfechos. En realidad, esa misma posibilidad pareció ponerse de relieve cuando nada menos que un líder como Edward Jerek admitió ante un periodista occidental que lo entrevistaba, que no había una respuesta inmediata a la clara censura de Juan Pablo de que en una época de revelaciones, en una época de vasto intercambio de información, es difícil entender y aceptar que cualquier polaco, cualquier eslavo, no pueda estar informado ni ser libre de preguntar. Jerzy Turovis, un comentarista polaco residente en Estados Unidos, estuvo entre los primeros en voltear las preguntas oficiales. Y al hacerlo, planteó una sorprendente agenda nueva, en la que Juan Pablo había hecho posible que se pensara en el corazón del gulag, cómo tratar con tanta esperanza, con tanta nueva autoconfianza, todo este nuevo sentimiento de compromiso y libertad. Para la mayoría de los observadores occidentales, y para el nervioso gobierno polaco, la reacción de tolerancia de Moscú durante y después de la visita del Papa a Polonia, era inesperada e intrigante. Había habido algunos disparos aislados, y hasta una o dos salvas de los soviéticos, por supuesto. Sin embargo, hubiera sido de esperar alguna reacción mucho más explosiva y decidida frente a los desafíos asombrosamente abiertos y persistentes de Juan Pablo al marxismo clásico. No era que los soviéticos no hubieran prestado atención. Por el contrario, Leonid Brezhnev no era el único funcionario soviético que había recibido boletines hora a hora a medida que se había desarrollado la visita papal. La implacable demostración de Juan Pablo de la debilidad central de sus adversarios había sido seguida discurso a discurso. Moscú había oído decir a Juan Pablo, Europa, que, a pesar de sus actuales y antiguas divisiones y regímenes, ideologías, sistemas económicos y políticos, no puede dejar de buscar su unidad fundamental, debe volverse hacia el cristianismo. A pesar de las tradiciones diferentes que existen en el territorio de Europa entre las partes oriental y occidental, vive en cada una el mismo cristianismo. El cristianismo debe comprometerse nuevamente a la formación de la unidad espiritual de Europa. Si esas palabras resonaron en algunos oídos como el toque de difuntos por un marxismo flanqueante y decrépito, Moscú no dio ninguna señal belicosa de que escuchaba el mismo doblar. El Estado, Juan Pablo había ido todavía más allá, siempre debe ser subsidiario y subordinado de la plena soberanía de la nación. De acuerdo con ese razonamiento, el Pacto de Varsovia y la Organización Económica del Carne ya no deberían existir más, pues su único propósito era proporcionar apoyo logístico a los soviéticos en lo que Stalin había llamado desdeños arnente una vez el patio trasero soviético. No había manera de simular que las palabras de este Papa no se escuchaban mucho más allá de Polonia, que no habían sido escuchadas por millones en Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Yugoslavia, en Lituania, Ucrania, Armenia y todas las repúblicas cautivas de la URSS. No había manera de simular que no habían sido escuchadas hasta en Cuba y Nicaragua, al otro lado del mundo. ¿Qué había en Juan Pablo que le permitía tal libertad de expresión? ¿Por qué Moscú soportaba tales violaciones flagrantes de la primera y cardinal regla del sistema gulag que declara, no permitirás que ningún hombre le hable libremente a mi pueblo? Para Moscú era inaudito tolerar un desafío tan prolongado, flagrantemente público. De algún modo, había conseguido Juan Pablo capturar el cauteloso oído de por lo menos algunos miembros ancianos de la vieja guardia marxista-leninista, y al menos de algunos de los hombres más jóvenes que estaban a punto de llegar al poder. Era por lo menos interesante, para algunos de los líderes soviéticos, que la actuación de Juan Pablo, aparentemente incendiaria pero verdaderamente controlada, no había producido escenas de turbas, ni motines, ni siquiera tanto como una huelga o un trabajo a desgano de los trabajadores. El sistema aseguró en su lugar, aun cuando se habían puesto en claro sus fallas. Sin embargo, se había puesto igualmente en claro, y en un escenario mundial, que de un modo u otro el cambio era inevitable. Si el fomento de cambio desde adentro era el regalo que Juan Pablo había tenido la intención de llevarle a Europa Oriental, entonces, un poco de tiempo y amasando. Pacientemente, quizás elevaría la masa hasta en Moscú. Mientras Varsovia y Moscú y el resto de los hermanos socialistas del imperio satélite soviético calculaban el saldo de la visita de Juan Pablo a Polonia, lo mismo hacían el Papa y sus consejeros íntimos en Roma y en Varsovia. No había pretensión entre ellos, Juan Pablo incluido, de que, hasta como jefe monárquico de la ciudad-estado del Vaticano y de la Iglesia Católica Romana, Carol Boitila podía reclamar el tipo de perfil de poder compartido por los acostumbrados agentes de influencia en los asuntos mundiales. Tenía 483, 488 sacerdotes y alrededor de 3000 obispos, cada vez más revoltosos, que servían a unas 211,156 parroquias, que formaban las 1,920 diócesis y 513 arquidiócesis del mundo. Su organización institucional incluía una infraestructura de escuelas, universidades, institutos de investigación, centros científicos médicos y sociales, hospitales, conventos, iglesias, catedrales, capillas, monasterios, centros religiosos, embajadas, legaciones, archivos, bibliotecas, museos, periódicos, revistas, editoriales, estaciones de radio y televisión. Cierto, también, controlaba su propio Banco Vaticano con su equipo de asesores internacionales que tenían una extensa cartera de propiedades e inversiones de la Santa Sede en prácticamente todos los sectores de la actividad comercial e industrial del mundo. A pesar de todo eso, sin embargo, Juan Pablo sabía que, en términos de poder diplomático, él era visto como una anomalía entre los líderes mundiales tradicionales. La mayoría de las 116 embajadas, hechas y derechas, en la colina Vaticana, están acreditadas ante la Santa Sede, según la fórmula internacionalmente reconocida. En términos prácticos, Carol Boitila, como Papa Juan Pablo Helle, es esa Santa Sede. Ni su organización institucional ni su cartera de inversiones, y ciertamente, ni la reverencia religiosa ni el acuerdo con el Papa en cuestiones morales o ideales políticos, dicta la necesidad de mantener esas misiones diplomáticas, sino simplemente el realismo práctico. La mayoría de estas sedes diplomáticas corresponden a estados decididamente no católicos y con frecuencia predominantemente no cristianos. Con mucho, no todos ellos son benévolos con la religión en general o con el catolicismo romano en particular. Sin embargo, mientras que todos ellos, desde las principales naciones a los principados diminutos más pequeños aunque el Vaticano, son anfitriones de los representantes diplomáticos que recíprocamente envía Juan Pablo, hasta el gobierno nacional más débil en las más primitivas de las naciones puede, al menos físicamente, mutilar secciones locales de su organización mundial. De hecho, en el mismo momento de su visita a Polonia, a muchos se les había metido en la cabeza hacer precisamente eso. Y al hacerlo, habían demostrado que, como líder mundial, si eso era lo que él reclamaba ser, Juan Pablo no tenía alianzas militares para protegerlo a él o a sus intereses. No tenía fuerza económica ni industrial como para usarla como amenaza de represalia. No tenía preponderancia en el derecho internacional ni en las asambleas de las naciones para hacerles rendir cuentas a sus atacantes. Ni siquiera podía invocar a algún prominente talento científico o académico que impusiera respeto a los comunistas de Polonia, o, para el caso, a ningún otro régimen. Sin embargo, no pasó desapercibido para Moscú o para Varsovia que él no había ido a Polonia como un débil suplicante pidiendo favores. Aunque se llamara a sí mismo un peregrino, no había llevado el tazón del mendigo, no había esperado ninguna limosna ni contribución ni indulgencia oficial. En cambio, una vez que hubo descendido de su avión papal, todo lo que había hecho, había hablado voluble y dramáticamente de un tipo peculiar de poder. Se había comportado en todas partes como si poseyera, o como si anunciara, una fuerza a la que había que tomar en cuenta, una fuerza que sus iguales en el gobierno no podían ignorar ni maltratar con impunidad. Esto, ellos parecieron sentirlo. Ante Varsovia y ante todos sus vecinos, Juan Pablo había demostrado que la propia persona papal de Karol Wojtyla encarnaba la inconmovible convicción católica romana de que el papado, más antiguo, con mucho, que cualquier gobierno secular, y ciertamente más durable que la revolución marxista del 917, estaría vivo y vibrante mucho después de que el experimento polaco fuera reducido a unas pocas páginas de la historia escrita. Sin duda, algunos polacos pudieron y decidieron convertirse en marxistas ateos y comunistas anticlericales. Pero en presencia del sucesor número 263 de Pedro, y frente al total entrelazamiento del catolicismo romano con el nacionalismo polaco, tales polacos en particular cayeron víctimas de lo que Lord Acton llamó inteligentemente los celos milenarios, la profunda e impotente frustración de aquellos que habían pensado enfrentar y perdurar. Más que esa fuerza milenaria que Juan Pablo representaba, pero que veían con demasiada claridad que no tenían una probabilidad real de hacerlo al rodear la siguiente curva del camino de la historia. En Polonia, Juan Pablo había marcado exitosamente su primera y fuerte reclamación a ser escuchado como una voz que opina, y no meramente en un ambiente eclesiástico en una carta papal o en un sermón desde el púlpito de una iglesia. Había entrado a la arena de los asuntos públicos y civiles en un segmento del mundo que se suponía era el terreno de una superpotencia. Había exhibido, con sus detalles despreciables, la falta total de justicia y de apoyo popular de ese régimen. Había expuesto al liderazgo comunista local no como simplemente no querido, sino también intrascendente. Más importante para sus adversarios, en el Oriente y en el Occidente, este papa aparentemente no papal, había redefinido el poder en términos inesperados, irresistibles, y luego había tomado ese poder en sus dos manos y se había marchado con él. Con posterioridad al drama que se había representado, no fue en Varsovia, ni en Moscú ni en el Vaticano, sino fundamentalmente entre los comentaristas y observadores occidentales, que las ironías peculiarmente eslavas, y los tonos a veces casi místicos del toma y daca que se habían producido entre Juan Pablo y sus renuentes anfitriones, siguieron siendo intrigantes durante algún tiempo. Algunos reportajes y comentarios occidentales contrastaban la recepción del pontífice como jefe de Estado con su proclamado papel de peregrino. Pero parecían incapaces de reconciliar a los dos. Quizá el New York Times resumió también como cualquiera la anterior evaluación occidental de los extraños empeños de este papa no convencional en esta etapa de su pontificado, la visita de Juan Pablo a Polonia no amenaza al orden político de la nación ni de Europa Oriental. Si el editorialista del Times hubiera podido tener una bola de cristal para 1989. Los consejeros de Juan Pablo conjeturaban entre sí que los verdaderos existen, de la visita papal a Polonia no serían opacados durante mucho más tiempo, ya fuera por la falta de comprensión occidental o por los débiles elogios de los voceros del gobierno polaco, que le concedían al pontífice la diminuta estatura de una personalidad sobresaliente. Un gran humanista. ¿Por qué la evaluación romana del peregrinaje de Juan Pablo a Polonia era esta, sin duda una sola división blindada bajo su mando, un factor que, para algunos, siempre subrayaría su poder, y que echaba dudas sobre el mismo, para otros, Juan Pablo había competido no simplemente con un régimen nacional sino con un sistema de gobierno internacional. Había violado con impunidad todos los tabús impuestos por una rígida dictadura del hermano grande. Había abierto el primer desafío efectivo al orden político del sistema de los satélites soviéticos, y de la propia Unión Soviética. Tal como había dicho que lo haría en sus primeros discursos después de su elección papal, sin duda había exigido el comienzo de un nuevo orden en el orden político y económico de Europa Central y en el internacional, entrelazado con él. En resumen, desde los ocho meses de su elección como papa, había hecho su primera entrada a la competencia con altas apuestas a la que había comprometido su papado. Y había emergido de ella con la estatura de una figura internacional. Juan Pablo había dicho una vez de sí mismo, yo soy alguien que da. Toco fuerzas que expanden la mente. Era cierto. Parecía seguirlo a todas partes un magnetismo especial que había sido evidente aún en sus primeros días en el papado. Como papa. Habían escuchado su exigencia de la libre integración de Polonia, no sólo en una Europa libre sano en un mundo integrado. Su voz era la de un obispo polaco convertido en papa romano. Pero, si se salía con la suya, el mensaje era de quien sería visto como el patriarca de esa integración por millones, en muchas tierras, durante décadas futuras. Capítulo 4. El hombre visible. La incursión del papa Juan Pablo en Polonia fue profundamente exitosa en varias formas. Había sido realizada con tal precisión que, sin ninguna embestida crudamente revolucionaria contra los sistemas político y de seguridad existentes, de todos modos el pontífice había forzado la entrada a la arena de poderosas y atrayentes alternativas. No sólo Polonia y el bloque oriental entero habían sido convencidos de que miraran esas alternativas directamente a los ojos. El bloque occidental, que durante mucho tiempo había admitido el statu quo en su propio beneficio, fue forzado también a enfrentar esas alternativas. Eso sólo podía tener profundas y duraderas consecuencias en ambos lados. Igualmente importante era el hecho de que, para millones de millones de personas, Juan Pablo le había dado un rostro humano a esas poderosas y atractivas alternativas. El rostro del vicario de Cristo en la Tierra. No obstante, y aunque los redobles de la publicidad que asistía a cada paso suyo en Polonia hubieran sido casi ensordecedores, se vio que, en su propio estruendo, era difícil para las hordas de periodistas y comentaristas alcanzar la dirección del pensamiento de este Papa. A veces, a los asistentes de Juan Pablo les parecía que la prensa estaba observando una actuación deslumbrante cuya sustancia seguía siendo un misterio para ella. Ciertamente, un cierto sesgo dramático apareció en la prensa polaca. Pero lo más que salía de él era el retrato de un hijo exiliado de la Polonia Sacra, ahora colocado en el poder, que había regresado para un evidente enfrentamiento, un desafío personal estilo Vaticano, con la persecución controlada por los soviéticos que había cubierto la patria de Karol Wojtyla durante casi 35 años hasta en el nivel más favorable, y a medida que se multiplicaban los viajes de Juan Pablo más allá de Polonia y más allá de 1979, se los entendía y se los presentaba en los medios, tanto tiempo como fue posible, y fueron comentados por los expertos, como nada más que visitas pastorales por parte de un Papa preocupado a partes de su iglesia que tenían problemas. La confrontación más amplia y más profunda que Juan Pablo tenía en la mente, parecía escapar tozudamente al torrente de reportajes públicos y comentarios expertos. Quizá había una pizca de esperanza en tales comentarios, o quizá alguna otra fuerza poderosa avanzaba siguiendo sus propias líneas. En todo caso, las memorias parecían muy débiles. No había pasado tanto tiempo desde que el Cardenal Malula se hirguió como un vocero simbólico del mundo, una especie de profeta, en la plaza de San Pedro, ese día de octubre de 1978, y exigió que todo debe cambiar. Y sin embargo, ahora que el cambio había comenzado verdaderamente, ahora, que ya no había un Papa que se hiciera eco de los tonos y comportamientos familiares de sus predecesores, que se habían contentado o limitado a esperar a la historia, todos parecían rechazar la idea como ininteligible o indigerible o invisible. Esta mentalidad iba a perseguir a Juan Pablo durante años. En septiembre de 1989, un millón cien mil personas jóvenes, en su casi totalidad, de entre 16 y 25 años, llegaron por su propia cuenta a recibir a Juan Pablo en Santiago de Compostela, España. Ninguna cadena de televisión ni de radio, ni agencia gubernamental, ni compañía internacional de relaciones públicas promovió la visita. La televisión no cubrió esa enorme reunión. ¿Por qué no? Era como si fuese muy difícil, y para algunos, dentro y fuera de la Iglesia, demasiado desagradable, reconocer que en Juan Pablo II no estaban tratando con nada parecido a la mente de un Papa tradicional. Y con toda seguridad no estaban tratando con un clérigo provinciano jugando en un laberinto eclesiástico mundial, como algunos parecían decididos a pensar. Estaban tratando con un Papa que había llegado al papado ya equipado con una mente infinitamente innovadora. Un hombre que había sido entrenado por una larga experiencia, y por eclesiásticos polacos tan duros y astutos como el Cardenal Sapia y el Cardenal Wyszynski, en una confrontación única, sutil, implacable y exitosa con el poder bruto. Estaban tratando con un Papa que había surgido del crisol llamado Polonia, donde la realidad religiosa y la justicia moral habían sobrevivido a siglos de guerra diaria con cada rostro cambiante de la opresión. Estaban tratando con un hombre cuya intención era dejar atrás todo lo que estaba terminado y pasado en el papado, la iglesia y el mundo, y llevar consigo a tantos como pudiera para salvar el salto cualitativo a un nuevo orden mundial que se acercaba rápidamente. Finalmente tenía que llegar la hora, por supuesto, para que apareciera una gama diferente de reacciones. Comenzó a notarse que, aunque se multiplicaban los viajes de Juan Pablo, seguía existiendo una inexplicable ausencia de cualquier cambio como podría haberse esperado, aunque temido, si la intención y motivo del Papa hubieran estado relacionados con la reforma pastoral. Después de una humillación pública acompañada de sacrilegio en la Nicaragua sandinista en 1983, después de ser insultado insolentemente durante su visita a Norteamérica, y con la conivencia de los obispos norteamericanos, después de haber sido quemado en efigie y que su papamóvil fuera ensuciado con excremento por los católicos holandeses en 1986, no hubo caza de brujas, ni designaciones vengativas, ni acciones en represalia. En estricto derecho, debió haber reaccionado punitivamente. Detentaba un puesto, y su deber era defender sus derechos y prerrogativas. No hizo nada. Además, estaba entonces el hecho curioso de que, a medida que el alcance de Juan Pablo sobre el mundo era cada vez más amplio, obviamente él estaba arrojando una red mucho más amplia de la que se necesitaba para sus católicos romanos. Hablaba no sólo con ellos y no sólo con cristianos. Un día serían cinco esvamis residentes en Los Ángeles, y otro, serían sacerdotes animistas de Togolandia. O quizás serían budistas en Tailandia, parsís e hindús y musulmanes y jainos en la India, o protestantes en Carolina del Sur, o humanistas en Suiza, o la familia real de Inglaterra, anglicana. Evidentemente, este papa mostraba que quería conocerlos a todos ellos, hablar con ellos, orar por y con ellos, bendecirlos y gustarles a ellos. Si ese comportamiento papal era extraño, la reacción de algunos de los comentaristas más interesados era por lo menos igualmente extraña. Seguro, el tono de la publicidad cambió, pero la comprensión no se profundizó. El enfoque general no parecía tanto explicar lo extraordinario, porque un comportamiento papal como este no era sino extraordinario, sino explicarlo como un acto nuevo en una especie de continua gira teatral papal. Este papa está tremendamente cómodo con las multitudes, comentó un escritor norteamericano. Un editor irlandés comentó sobre el don natural del pontífice para las relaciones públicas. El Times de Londres resumió su opinión sobre la visita de Juan Pablo a Francia, en 1980, como si estuviera cubriendo algún costoso desfile público. En general, el papa fue bien recibido. Pero es de dudarse que el desembolso de dinero se justifique muy pronto, dijo el Times. Algunos acusaban a Juan Pablo de viajar para escapar a una burocracia vaticana que ellos estaban seguros que él encontraba insoportable, y de ser un, mal administrador, incapaz de gobernar su propia iglesia. Tenemos, en realidad, un simple obispo polaco que sigue siendo simplemente un obispo de corazón y que ansía una labor simple, pastoral. No tiene madera papal, comentó un funcionario romano de alta posición. Otros veían en los viajes papales una especie de perverso triunfalismo de repliegue y derrota. El papa está muy consciente de que, en el siglo próximo, el catolicismo sólo sobrevivirá en los países del tercer mundo. El catolicismo siempre ha florecido solamente en poblaciones pobres de escasa calidad educativa. El Occidente sofisticado ya no puede tolerar la estrechez del catolicismo. El papa se da cuenta de eso, declaró un erudito protestante norteamericano en una pieza maestra global de equívoco elogio. En general, entonces, pareció afianzarse la sensación, a un nivel muy aceptable de información, de que el papa Juan Pablo estaba simplemente haciendo lo que hacía mejor. Uno puede pelearse sobre si se estaba escapando de la carga del gobierno cotidiano de su iglesia, o sobre la acusación más cruel de que estaba haciendo la única cosa que era capaz de hacer. Dejando a un lado esas sutilezas, sin embargo, se consideró como el evangelio moderno que Juan Pablo II era nada más y nada menos que un genio de las relaciones públicas. Si pudiera saltar por encima de algunas de sus opiniones más puritanas y estrechas, especialmente aquellas sobre la moralidad, podía esperarse que no le hiciera gran daño a nadie. De hecho, se concedía generalmente, en algunas instancias hasta podría ser un embajador de buena voluntad bastante efectivo. A medida que pasaba el tiempo, sólo era natural que algunas fuentes papales dentro del Vaticano mostraran una cierta exasperación con tales interpretaciones insistentemente ingenuas de los motivos e intenciones que tenía el papa al hacer sus viajes. A esos observadores y participantes les parecía que los comentaristas y reporteros no habían prestado suficiente atención ni siquiera a sus propias historias anteriores sobre el récord de primeros de Wojtyla, o sobre Wojtyla como un hombre marcado por el destino, o sobre lo que él había logrado en Polonia como sacerdote y obispo. Aún, Roma es un lugar perseverante y paciente. Se sentía que, hasta sin releer la primera prensa y sin extensas entrevistas papales, una simple revisión de los logros de Juan Pablo pronto forzaría el reconocimiento de que, únicamente con sus viajes, en un sentido real y benévolo, este papa estaba volteando el papado al revés. Además, argumentaban algunos de los ayudantes de Juan Pablo, con toda justicia, no era sorprendente que la comprensión pública y privada se quedara muy atrás de la realidad de lo que Juan Pablo trataba de hacer verdaderamente al emprender sus viajes. El mero hecho de que se estuviera convirtiendo en una especie de Marco Polo Papal era en sí mismo una revolución que llevaba un tiempo para acostumbrarse a ella. Después de todo, como estos partidarios de la paciencia les recordaban a sus colegas vaticanos, el papa católico romano siempre había sido alguien que residía y presidía en Roma. Hasta para los romanos, siempre había estado permanentemente allí, jamás en el aquí de nuestras vidas comunes. Había estado perpetuamente separado del aquí por filas de cardenales y prelados. Había estado alojado en el silencio y el secreto. Unos muy pocos podían obtener acceso a una audiencia semiprivada, donde escucharían al papa hablar desde un trono rodeado por chambelanes de cara severa y guardias vestidos exóticamente. Las personas que eran muy especiales podían sacarse su fotografía con el santo padre y besar su anillo. Unos muy pocos, generalmente personas importantes por derecho propio, el tipo de gente que vivía en un allí en alguna otra parte, podían realmente sumergirse. En los misteriosos recovecos del Palacio Apostólico del Vaticano para tener una conversación con el papa. La antigua razón eclesiástica de esta muy católica actitud siempre había parecido simple y clara y había sido aceptada con buena voluntad. Era cierto que, como punto de sagrado origen físico, la madre iglesia de toda la cristiandad estaba en Jerusalén. Pero también era cierto que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hacía mucho tiempo que la cristiandad había renunciado a todo feudo sobre aquellos lugares que la presencia terrena de Cristo como hombre mortal había vuelto santos. En la óptica cristiana básica, fue en una de las siete colinas de Roma, sobre el Mons Vaticanos, la colina Vaticana, que Dios había marcado un derecho perpetuo a 44 hectáreas para el preciso centro geográfico y espiritual de su iglesia visible, como sola fuente de bendición y salvación. Y así había sido considerada Roma durante todo el largo apogeo del catolicismo como religión universal de toda Europa. Desde la Bahía Galvay, en Irlanda, hasta los montes Urales de la Rusia presoviética e inclusive soviética, y desde Arcángel en el círculo polar ártico hasta el río Congo en África, esta Roma era considerada como el más verdadero centro del universo. Hasta cuando las Américas y el Asia y Oceanía surgieron ante la vista de los ojos cristianos, Roma siguió siendo el centro. Y los países europeos que la rodeaban llegaron a ser vistos como el centro de las tierras cristianas en un mundo en expansión. Durante los primeros 1700 años de papado, por lo tanto, y en un sentido muy real, podía decirse con justicia que el Papa era Roma y Roma era el Papa. No era exactamente que ningún Papa viajara fuera de Roma. Pero era cierto que ningún Papa jamás atravesaba los océanos. Jamás iba más allá de las tierras centrales del cristianismo, de hecho. Ni siquiera en exilio forzoso. También era cierto, e igualmente significativo, que cualesquiera viajes papales que hubiera habido, siempre habían tenido un objetivo inequívocamente claro y totalmente eclesiástico. Un concilio especial de obispos, quizá, una coronación real, una reunión política, una visita a un santuario particularmente venerable. Las pocas excepciones sólo servían para confirmar la regla. El ejemplo de Julio II cabalgando con todas las insignias de un caballero en armas para pelear sus propias batallas, en el sentido literal, concreto, del término, era algo que los católicos preferían olvidar como una conducta sumamente no papal. Hasta cuando el papado fue transferido a Abignón, en el sur de Francia, supuestamente por razones de seguridad que abarcaron 69 años y 6 pontificados, los papas no se movieron de Abignón. El principio, si no el lugar, siguió siendo el mismo. Todavía eran los papas romanos. En el siglo XIX hubo dos excepciones a esta tradición. Pío VI y Pío VII salieron de Roma, pero sólo porque fueron secuestrados por los gobiernos franceses y estuvieron prisioneros en suelo francés. Aún entonces la razón era dudosamente, y quizá doblemente, eclesiástica. Y mientras que Pío VI murió en su prisión, Pío VII regresó a Roma tan pronto como se lo permitieron sus captores. Más aún, permanecer en Roma no siempre había sido un asunto fácil. Haciendo a un lado a los primeros papas mártires, que incluyen al propio Pedro, todavía en 1870 Pío IX sufrió la pérdida de todo el territorio papal de Italia, una guadañada de unos 41,000 kilómetros cuadrados, en favor del recién nacido Estado italiano. En represalia, Pío se declaró a sí mismo un prisionero del Vaticano. No sólo se rehusaba a salir del conjunto de edificios de la colina Vaticana, ni siquiera ponía un pie en el balcón del frente de la Basílica de San Pedro para dar su bendición a las multitudes que estaban abajo en la plaza. Esta resolución histórica fue perpetuada por todos los papas después de Pío IX no hasta que, en 1929, el gobierno de Italia hizo honorables rectificaciones, indemnizando al Vaticano de Pío XI por sus pérdidas anteriores con una suma de dinero no revelada y ciertas concesiones de privilegio en la vida social, económica y política del país. Ningún sentimiento de ansia por viajar invadió al papado ni siquiera entonces, sin embargo. Más bien, los papas simple y muy naturalmente volvieron al antiguo esquema. Por ejemplo, ni los retiros de verano de Pío XII a Castel Gandolfo, ni su compasivo auxilio a los heridos en las calles de Roma en medio por lo menos de uno de los 20 bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial, fueron vistos por él o por cualquier otra persona como excepciones. De manera similar, las raras incursiones de Juan XXIII fuera del Vaticano, una peregrinación al Sagrado Santuario de Loreto, una visita a los convictos en Regina Coeli, la prisión central de Roma, fueron de una naturaleza completa y tradicionalmente eclesiástica. Paulo VI rompió un molde, fue el primero en viajar a través de los océanos. Pero este fue casi un cambio técnico que no alteró el esquema básico, porque su intención y cada una de sus acciones en esos viajes estaban enteramente gobernadas por la antigua tradición eclesiástica. Desde el punto de vista papal, de hecho, los viajes de Paulo VI no fueron a ciudades o naciones, en absoluto. Fueron a un santuario aquí, a un ejercicio de devoción allá, a una organización internacional en otra parte. Por ejemplo, para efectuar una reconciliación entre los católicos y los cristianos ortodoxos griegos, fue a Tierra Santa y a Turquía. Fue por celebraciones eucarísticas que fue a Uganda, la India, Colombia, Filipinas y Australia, hasta sus escalas en Irán, Indonesia, Samoa, Hong Kong y Sri Lanka fueron tomadas por lo que eran, etapas necesarias a lo largo de un viaje eclesiástico. Un discurso importante, un momento culminante en la vida de Paulo VI, lo llevó a la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York. Fue para honrar a la Virgen María que viajó al famoso santuario de Fátima, en Portugal. Aunque había una apariencia de innovación, en otras palabras, y aunque ocasionalmente adoptaba la descripción de sí mismo como el papa peregrino, Paulo VI no estableció un nuevo esquema, por lo menos en esta área de la tradición y de la observancia papal. Cuando se miraba contra un fondo de un registro tan largo, tan consistente y convincente de viajes papales, los miembros más pacientes del consejo íntimo de Juan Pablo argumentaban que era justo esperar una cierta resistencia al cambio, esperar un tiempo de retraso para ponerse a la par hasta con el modo de viajar de Juan Pablo, para no mencionar su notable perspectiva del mundo que iba a conocer tan íntimamente. Más aún, se señalaba, para cualquiera que entendiera la naturaleza. Misma del Vaticano, no serviría por mucho tiempo argumentar que Juan Pablo era sólo un buscador de publicidad o que ansiaba el simple trabajo pastoral. No tenía sentido argumentar que un probado magnate de los medios, como Juan Pablo, no se molestaría en sacar un pie del Vaticano si todo lo que quería era un destacado perfil publicitario. O que los dos o tres millones de visitantes que llegaban al Vaticano cada año no servirían para satisfacer el ansia pastoral más profunda que presionara al cuerpo. En realidad, desde hace tiempo el Vaticano ha sido el único lugar en el mundo donde nada se trata como si estuviera fuera de los límites por parte de la red de comunicaciones globales más intrincada, siempre vigilante, a veces irreverentemente curiosa e implacable. El Vaticano siempre ha sido lo que un veterano describió como un lugar donde cada corredor es una galería de susurros y cada oficina una cámara de resonancia. El diplomático francés del siglo XVIII Joseph de Maistre dudaba de que ni siquiera el Espíritu Santo pudiera volar a través de él sin que lo sacudieran los vientos de las murmuraciones y la exhalación estentórea de los secretos. Y las cosas no habían cambiado ni un poco doscientos años más tarde, cuando Frank Shakespeare, nombrado embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, observó que el Vaticano no tiene rival como puesto para escuchar. Dentro de esa atmósfera, un enjambre de periodistas internacionales, reporteros y comentaristas, para no mencionar a los funcionarios de embajadas y consulados cuya ocupación es monitorear a este Papa y su Vaticano, pasan carreras enteras conectándose con las vastas redes de fuentes vaticanas confidenciales. A pesar de la cobertura pública y de las críticas menores, no podía caber duda alguna de que Juan Pablo era profundamente consciente de sus innovaciones, lejos de estar buscando publicidad o de estar escapando de las cargas administrativas. ¿Por qué, lenta pero firmemente, a medida que esas innovaciones se multiplicaban con sus viajes a lo largo de la década de los ochentas, Juan Pablo se estaba construyendo, como Papa, un estatus personal sin rival como el ser humano más visible y conocido del siglo XX? No sólo era visto personalmente por cientos de millones de personas en el así llamado mundo civilizado, también era visto por hombres y mujeres en los rincón E4 más improbables que uno pudiera imaginar. Este santo padre solo, ciertamente sin la ayuda de la antiiglesia o superfuerza estaba haciendo del suyo un lugar verdaderamente central sobre el escenario mundial. Por supuesto, los adherentes a la antiiglesia y los miembros de la superfuerza tenían su propio y considerable arsenal publicitario, y no eran tímidos para usarlo. El rumor bien fundado, la filtración oportuna, la palabra de una fuente sin nombre bien colocada, todas éstas han sido armas eficientes durante 25 años de esfuerzo por separar al Papa de los medios tradicionales de gobierno de su iglesia. Sin embargo, y debido en parte a esas innovaciones que volvían tan locos a todos, este Papa se convirtió en la pieza central incluso del interés generado por la antiiglesia. Con la mayor frecuencia, la publicidad que resultaba de los esfuerzos de éstas se centraban en Juan Pablo. Hay que admitir que ese hecho siempre era incidental al objetivo principal de los que buscaban la publicidad de la antiiglesia. Pero de todos modos era un hecho, y un resultado concreto. Por el desconcierto que les causaba, unos pocos líderes mundiales del tipo menos cuidadoso a veces subestimaban al enigmático Juan Pablo, o hasta lo eliminaban como uno de los jugadores en el torbellino de los acontecimientos mundiales. Uno de esos líderes, un jefe de estado occidental más conocido en el Vaticano por su cinismo que por su sabiduría, cometió el error de ir como león a mantener una discusión privada y franca con su santidad. Cuando salió, no solamente le habían sacado los colmillos, parecía al mismo tiempo incrédulo y arrepentido porque no había sido puesto sobre aviso. Aquí hay algo más. Él es más de lo que dicen, y más de lo que aparenta ser. Seguro. Es más que eso, comentó sobre Juan Pablo. No hace mucho, circuló la historia de un tipo diferente de encuentro a un cierto nivel de chisme en el escenario mundial donde Juan Pablo había elegido caminar como ningún papa lo había hecho antes que él. El año 1988 era el milésimo aniversario del nacimiento del cristianismo en Ucrania. Mikhail Gorbachev, surgido bastante recientemente y todavía, solo en forma parcial de la trama de tiempo que es la Unión Soviética, decidió apropiarse de este aniversario milenario, reclamándolo como una bandera de la glasnost, y, por medio de un suceso propagandístico al que le dio el nombre intrascendente de servicio de celebración de Moscú, tomarlo como un logro soviético. A esta celebración Gorbachev invitó a casi todos los líderes religiosos vivos de casi todas las iglesias cristianas. Con su manera ahora bien conocida de hacerse cargo de las cosas, el presidente soviético se lanzó con los dos pies metidos en un solo zapato, comunicándole una invitación a Juan Pablo XI a través de intermediarios, desearía su santidad unirse a muchos otros prelados que en esta ocasión marcharán obedientemente hacia Moscú en busca de la reconciliación. La respuesta de su santidad llegó a Gorbachev, nuevamente a través de intermediarios, el Papa había hecho evidente, en diversas formas, de que estaba consciente de que, a pesar de haber estado 75 años relegada a las catacumbas del sistema soviético, la religión nunca había abandonado la corriente central de la vida soviética. La respuesta informó a Gorbachev que su santidad aceptaría la invitación con la condición de que, en la misma ocasión, el pontífice fuera igualmente bienvenido para visitar a sus católicos de Lituania. Gorbachev se rehusó categóricamente. ¿Cómo podía ser de otra manera? Una visita papal solo crearía nuevas dificultades, podría encender la yesca seca del nacionalismo lituano, por ejemplo. Hasta podría incendiar el latente resentimiento de 50 millones de ucranianos de mente muy cristiana, quienes ya estaban encolerizados porque su aniversario único en mil años les había sido escamoteado por un ruso que, a sus ojos, era ateo profesional. En respuesta al rechazo de Gorbachev a su petición, su santidad declinó la invitación a aparecer en Moscú, agregando que, por supuesto, le enviaría al secretario general un mensaje escrito con una delegación papal de menor nivel que iría a la celebración. Sorprendido, confundido y ofendido por un rechazo tan terminante ante un ofrecimiento que él había pensado que sería irresistible para un papa romano, Gorbachev buscó tardíamente una interpretación de este polaco tenaz. Para él, como para todos los rusos, los polacos siempre habían sido señores o siervos. ¿Cuál de los dos era este Karol Wojtyla? ¿Qué mejor hombre para consultar en busca de una respuesta que el general Wojciech Jaruzelski, el hombre de Moscú en Polonia, polaco él mismo y católico, un hombre que había estado junto a Juan Pablo en más de una ocasión en años recientes? Según las habladurías, la interpretación de Jaruzelski resultó inquietante para el líder soviético. El general polaco dijo que Gorbachev ya había cometido dos errores. El primero era haber invitado al papa, en primer lugar. El segundo, una vez que la invitación había sido hecha, era haber rechazado la condición del pontífice. Se dice que Gorbachev preguntó, ¿por qué errores? Es solo una figura decorativa. Eso fue lo que pensamos cuando llegó a Cracovia, allá en 1978. Ah. Aparentemente, Gorbachev sacó una conclusión obvia. Ustedes conocen su juego. Eso es precisamente, el general polaco confundió la cuestión aún más. No lo conocemos. Entonces. Gorbachev no estaba llegando a ninguna parte. Entonces, Jaruzelski hizo el señalamiento político que ya había llegado a ser tan obvio para tantos. Es peligroso. Si marchas de acuerdo con él, si te opones a él, si tienes cualquier trato con él. Vos salvo Perciuz. ¿Es tómalo o déjalo? Sí, se dice que Gorbachev coincidió. Eso es peligroso. Juan Pablo había fijado su posición. Gorbachev estaba aprendiendo la lección que más de un líder se estaba tomando a pecho. Y cuando tuvo lugar el servicio de celebración de Moscú, indudablemente el secretario general recibió escaso consuelo de las palabras del arzobispo Runcie, de Canterbury, bajo el señor Gorbachev, la religión ha entrado a la corriente central de la vida soviética. El finado Franz Josef Strauss, de Alemania Occidental, fue quien mejor expresó la opinión sobre Juan Pablo que estaba comenzando a imponerse, finalmente, entre los más sabios de los sabuesos más experimentados del mundo. Dijo Strauss, por lo que sabemos, parece seguir una visión, tener a la vista una super meta, a la que están tendiendo todos estos intereses diversos de las naciones, cada una por su propio camino separado. Y eso era lo esencial. Por más que trataran, ni Strauss con su sabiduría ni sus pares en el escenario del mundo eran capaces de imaginar lo que podría ser esa super meta de Juan Pablo. En sus esfuerzos por comprender qué estaba haciendo este Papa en el mundo, siempre se detenían ante la vista de una iglesia llena hasta el tope de decadencia y desobediencia, desatendida, y ante las extrañas contradicciones en el propio comportamiento de Juan Pablo. Casi parecía como si el desconcierto, en las manos del Papa, hubiera alcanzado las dimensiones de un arma en esta guerra moderna en la que estaba comprometido. Y casi parecía que estaba desplegando la confusión en la forma en que un general despliega ejércitos. Tomemos como ejemplo hasta el nivel más visible de las actividades de Juan Pablo. El nivel de sus muchos y variados viajes. Aún aquí, no se podían resolver profundas y perturbadoras incertidumbres. Seguramente, tenía algo más a la vista que problemas tan específicamente religiosos como, digamos, la difusión de la teología de la liberación que era tan mortal para la fe y el dogma católico. ¿Pero qué? ¿Cómo iban a tratar sus adversarios en la competencia global con un político, aunque fuera un Papa, que un día estaba frente a frente con uno u otro de los generales y hombres fuertes sedientos de poder de Haití, Chile, Guatemala o Uruguay, y otro día confundía el esquema haciendo una visita oficial a Benin, en África Occidental, para tomar como ejemplo sólo uno de los casos posibles, donde se dirigía a una multitud de miles que lo aclamaban, mientras estaba de pie bajo un gigantesco cártel. ¿Qué exhortaba Dios bendiga a nuestra revolución marxista y a Juan Pablo II, a otro nivel, como podía interpretar cualquiera, en el Este o en el Occidente, la política asombrosamente paciente de este Papa, surgida, aún después de su viaje a Polonia, hacia la Unión Soviética y sus satélites en Europa Oriental, que vistazo se podía echar a su estrategia oculta a partir de la actitud de Juan Pablo, intervención barra no intervención, hacia los gobiernos autoritarios de Latinoamérica. ¿Quién podía encontrarle pies ni cabeza a su trato versátil y siempre adaptable con la China comunista, a un lado del mundo? O su constante contribución a las fuerzas que se estaban reuniendo para una Europa unida, que debía surgir en 1992 en el otro lado del mundo, que le daba la habilidad, por una parte, para escapar de una colisión frontal con las organizaciones internacionales judías que cabildeaban para obtener un reconocimiento papal oportunista del Estado de Israel y, por otra parte, para evitar cualquier identificación cercana con la causa del Medio Oriente árabe, sin ser calificado de su enemigo. Y en el nivel más amplio de la competencia geopolítica en desarrollo, como iban a entender los centros de poder seculares, cambiantes, desmoronándose y realineándose, a un visionario, aunque fuera un papa, que hablaba sobre una futura condición de las naciones que estaría libre de socialismo y de marxismo, pero igualmente libre del funesto superdesarrollo, que a Juan Pablo le había dado por criticar tan rotunda e inequívocamente como la maldición del capitalismo democrático. Estos no eran sino algunos de los desconciertos que eran tan importantes para los rivales seculares de Juan Pablo en la competencia a gran escala. Pero en lugar de respuestas, allí permanecía sólo una permanente e incómoda sensación de que, si había, como dijo Franz Josef Strauss, un único propósito en todo lo que este papa está haciendo, y si él sigue una visión tiene a la vista una supermeta, nadie podría ser capaz de comprenderlo todo a tiempo como para poder usar la información. Capítulo 5. Las llaves de esta sangre. En verdad, Karol Wojtyla no fue transformado por el papado. Más bien, estaba prácticamente hecho a medida para los papeles de sacerdote y de obispo dentro de una Polonia que era un microcosmos del atribulado mundo del siglo XX que lo rodeaba, así como para el papel de papa dentro de la iglesia cuya obligación, divinamente señalaba, era ser una fuente de salvación eterna dentro de ese mundo, pasar a lo que pasase. Como clérigo joven, a finales de los 40, y rápidamente como obispo, en esa Polonia era heredero de una tradición eclesiástica muy específica. Precediéndolo y moldeando esa tradición, hombres como los cardenales Stefan Wyszynski y Adam Sapia insistían en que la iglesia no huye a las catacumbas. Tenía que estar en todas partes en la vida y en la sociedad polacas, aún frente a la represión brutal. Esa iglesia tampoco había hecho ninguno de los compromisos tan desastrosos para la iglesia en Estados Unidos, América Latina y Europa Occidental. Wojtyla heredó una tradición profundamente católica romana, sin adulterar, vibrante. Además, en su historia de mil años, la iglesia en Polonia había desarrollado una perspectiva que era genuinamente global, y este globalismo estaba fielmente reproducido en sus instituciones políticas, las cuales aunque servían al nacionalismo polaco, estaban imbuidas de un sentido genuinamente geopolítico. Esto también lo heredó. La gran diferencia entre el Karol Wojtyla que entró al cónclave papal el 14 de octubre de 1978, y el hombre que emergió de él dos días después, fue que había entrado como arzobispo de Cracovia, y había salido como obispo de Roma. Se había convertido en el 263 grados sucesor de Simón Pedro el Apóstol, cabeza monárquica de la ciudad-estado del Vaticano, líder religioso de alrededor de 900 millones de católicos romanos esparcidos virtualmente en cada nación de los cinco continentes. Sostenía en su mano las antiguas llaves de Pedro. Ahora poseía un poder yo religioso y un papel geopolítico que desempeñar. Ahora era la única cabeza legítima de la única yo religión que el mundo haya conocido, una organización institucional viva, activa, multicultural, multinacional, multirracial, una institución estructurada de manera tal que las Nermas locales y nacionales de sus miembros podían acomodarse en armonía y unión con los objetivos globales de la Organización Universal, confiados ahora exclusivamente al liderazgo y cuidado de Voitila. Más aún, emergió del cónclave como la encarnación personal de la entidad política global conocida como Santa Sede. En ese carácter, fue aceptado inmediatamente, y, en cierto sentido, como algo más que un par, en el turbulento mundo de la política y la diplomacia internacional con el que el Vaticano está inestricablemente ligado. Difícilmente pasa un día en ese mundo político sin algún incidente, grande o pequeño, que subraya el entrelazamiento constante e íntimo de la yo religión que Juan Pablo vino a encabezar con la naturaleza geopolítica de la arena mundial. Y cada uno de tales incidentes, grande o pequeño, liga al propio pontífice romano a la vida internacional y a la actividad política en lo que ha llegado a ser considerado como el mundo secular. Hasta el vistazo más breve a un par de esos incidentes de la historia. Reciente es suficiente para ilustrar qué partido interesante se había desarrollado en el cónclave entre el papado y el papa que había aprendido tan bien a los pies de Sapia y de Wyszynski. En los comienzos de la década de los cuarentas, cuando el joven Voitila y su Polonia estaban profunda y trágicamente atrapados en las connivencias de la Alemania nazi y la Rusia soviética, y en las políticas débiles de los gobiernos occidentales, el arzobispo Amleto Zikognani fue enviado a Washington, Don Calle, como delegado apostólico de Pío XII en Estados Unidos. Durante su servicio en ese puesto, Zikognani hizo una cierta amistad con Maxim Maximovich Livinov, el más querido y el demente más amplia de los embajadores soviéticos que el Kremlin haya enviado jamás a Washington. Livinov sirvió allí durante tres años, desde 1941 hasta 1943. Quizá era una amistad improbable, dado el comprometido e inflexible ateísmo de la Unión Soviética y la igualmente comprometida e inflexible condena de los soviéticos por parte de cada papa romano desde Pío IX. Pero Livinov tenía un don especial para la amistad, y un don excepcional para la conversación. Hablaba con todos y con cualquiera, y muchos de sus pronunciamientos públicos y privados todavía hoy son repetidos por algunas personas en Washington, inconscientes de que Livinov es su autor. Un judío polaco nacido en 1876 en Bialystok, esa porción oriental de Polonia ocupada en esa época por la Rusia zarista, Livinov había pasado fotos impresionantes y dramáticas enfocaban su atención en forma creciente en la fuerte figura de un hombre cubierto con la blanca sotana de verano de un clérigo católico romano, una figura solitaria que iba y venía a través de la peligrosa tierra de nadie que separaba los dos campos armados. Ese hombre era el arzobispo Luigi Raimondi, delegado apostólico del Papa Juan XXIII en México. Con su frente amplia, ojos penetrantes detrás de los anteojos, nariz romana y barbilla decidida, Raimondi era la encarnación misma de un hombre que no era tanto inmune a las pasiones cuanto capaz de colocarlas en un contexto más grande, y luego hacer que ese contexto fuera convincente para todos los involucrados. Las autoridades de la OEA habían solicitado a Raimondi, aceptado también por el comando de Kaamano, que fuera el negociador en los prolongados esfuerzos por alcanzar una tregua. Durante esos meses cálidos y agotadores de la negociación, que se extendieron desde fines de abril a fines de agosto, un periódico de Santo Domingo publicó un editorial sobre la elección del delegado apostólico como el hombre para el trabajo. Y al hacerlo así, se extendió significativamente sobre el comentario que el embajador soviético Livinovi había hecho al arzobispo Cicognán y casi 25 años antes. ¿Quién podría pasar con inmunidad de un lado al otro? ¿En quién sé? Podría confiar en que no tomara partido entre rebeldes y autoridad, entre comunistas y capitalistas, entre extranjeros y dominicanos. Solamente alguien con la delegación del único hombre sobre la tierra que sólo está del lado de Dios, el padre celestial del rebelde y de la autoridad, del comunista y el capitalista, del extranjero y el dominicano. Sólo un hombre tal como el Santo Padre, y sólo sus representantes oficiales, tienen la mente y el amor del Padre celestial para toda la humanidad, porque sólo ellos sirven a toda la humanidad como a una familia, y tienen la capacidad de atenderla como a una familia. La penetración de ese editorial en el mandato y capacidad de la Santa Sede, y la confianza que expresaba en el representante personal del Papa, dieron ambas en el blanco. Las negociaciones de Raimondi condujeron al final del levantamiento militar el 31 de agosto, y a elecciones regulares y a la retirada final de todas las tropas extranjeras de Santo Domingo en septiembre del año siguiente. Los incidentes de Zikognani y de Raimondi, y también el editorial dominicano, se combinan para hincarle el diente a una historia más, no tan bien documentada pero muy repetida en los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, que ligaba a la Unión Soviética, Gran Bretaña y la Santa Sede. Según el relato, Churchill, primer ministro de Inglaterra, estaba recomendándole insistentemente a Stalin la importancia de adoptar esa misma. Política que Livinov y tantos otros de hecho adoptaron, se dice que Churchill argumentaba que, como aliados, los británicos y los soviéticos debían tratar de atraer, de algún modo, al Papa Pío al esfuerzo bélico. Con cáustico desdén se supone que Stalin replicó, ¿cuántas divisiones nos puede proporcionar el Papa? Tal como continuaba la historia, después de la guerra Churchill repitió el diálogo a Pío XII. Más que insistir en lo obvio, en el hecho de que, a pesar de su abierto desdén, Stalin había reunido la presión mundial en un esfuerzo por ganar el apoyo del Vaticano, se dice que Pío replicó, dígale a mi hijo Josef que conocerá a mis divisiones en la eternidad. Ya sea que esta historia es exacta en todos o en algunos de sus detalles, pone mucho de relieve acerca del poder que posteriormente fue colocado en las manos de Juan Pablo cuando aceptó el papado. Cualquier líder mundial que deja de lado las revelaciones eternas sobre las que el poder papal argumenta que está basado, busca problemas. Pero, al mismo tiempo, cualquier líder mundial que toma al pontífice romano como poseedor solamente de las armas espirituales del mundo invisible y de la vida eterna para tratar los asuntos prácticos, de este mundo, está cometiendo un error estratégico de grandes proporciones. Por definición, el problema que enfrentaban Stalin y las naciones aliadas en la década de los 40, y el que se presentó en 1965 en Santo Domingo, eran geopolíticos. Estaba involucrado el bien común de una extensa comunidad de naciones. Y, como observó el editorial dominicano, solo una institución con verdadera capacidad geopolítica, la capacidad y el mandato de servir y atender a toda la humanidad como a una sola familia, puede servir verdaderamente el mayor bien de la comunidad de naciones más extensa. Sin importar lo intolerable que haya llegado a ser la idea para gran parte del mundo en días posteriores, Karol Boitila era un hombre que llegaba al papado con una plena comprensión y una apreciación sofisticada del poder geopolítico de la santa sede. Y, una idea todavía más intolerable, ese poder geopolítico era entendido por él como algo generado por, e inseparable de, el poder yo religioso reclamado en el amanecer mismo del cristianismo por sus primeros predicadores, los apóstoles. El cristianismo comenzó en los primeros años de la década de los 30 del siglo I, manifestando que le hablaba a toda la humanidad de las revelaciones divinas que les había hecho Jesucristo a todos ellos. Y de y enseñada a todos los hombres, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les ordenó Jesús a sus apóstoles. Esa fue la última gran y bien recordada instrucción que Jesús les dio a sus apóstoles antes de desaparecer de la vista humana, apoyada en la entrega de las llaves de la salvación sobre la tierra y en, el paraíso de Dios a Simón Pedro, solo y personalmente. Al cristianismo le tomó casi dos tercios de su existencia de casi dos mil años para alcanzar ese estatus yo religioso tan claramente impuesto por su fundador. Retrospectivamente, y aún en un bosquejo simplificado, es fácil ver por medio de que dolorosos espasmos la Iglesia finalmente llegó a ser la organización institucional verdaderamente yo religiosa puesta en manos de Juan Pablo II. En primer lugar, la yo religión no sería una simple cuestión de meros números o de distribución demográfica. Lo que estaba involucrado era algo mucho más difícil, el lento esfuerzo por liberar la expresión humana de eso revelación y mandato divinos originales, de las poderosas limitaciones los elementos antigeorreligiosos, que han particularizado a todos los otros grandes movimientos históricos de la humanidad. Limitaciones que dividen a las personas en grupos, y que mantienen a cada grupo separado de los restantes. Lenguaje, costumbres locales, tradiciones étnicas, recuerdos raciales, ideas y metas nacionalistas, y esos los más grandes de todos los factores limitantes, el egotismo humano, el egoísmo y la codicia. Todos tenían que ser enfrentados y reinterpretados y vencidos en un nuevo contexto. El primer grupo de grandes limitaciones que tuvo que enfrentar el cristianismo fue el ferviente judaísmo de los primeros apóstoles cristianos y de los propios discípulos. Judíos casi sin excepción, les llevó casi veinte años darse cuenta de que Cristo no los había comisionado para convertir al mundo al judaísmo en el que habían sido educados. Su líder, Simón Pedro, tuvo que recibir instrucciones por medio de una revelación especial que cambió su perspectiva para siempre. Y, aun entonces, tuvo que escuchar y comprender los argumentos del vehemente Paulo de Tarso, quien declaró francamente a sus conversos no judíos no judíos que no hay judío o no judío, no hay esclavo ni hombre libre, no hay hombre o mujer. Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Alrededor del año Soh, el problema estuvo arreglado. Los líderes cristianos. Se dieron cuenta de que, de acuerdo a Jesús, no se suponía que. Convertirían el mundo a un judaísmo cristianizado, el malentendido original. De Pedro. Debían convertir a todos los hombres al cristianismo, que había. Heredado todas las promesas divinas hechas a los fundadores del judaísmo. Los cristianos eran los descendientes espirituales, la semilla que Dios le. Prometió a Abraham alrededor de dos mil años antes del nacimiento de. Cristo. Si pertenecéis a Cristo, sois la semilla de Abraham, les escribió. Pablo a los gálatas, y, en consecuencia, sois herederos de todo lo que Dios. Le prometió a Abraham. Esa pretensión cristiana echó las bases para él. Comienzo de una enemistad imperecedera de los judíos hacia los cristianos. El siguiente giro importante en la marcha del cristianismo romano hacia. El estatus yo religioso llegó después de casi trescientos años de persecuciones. Crueles y mortales bajo la mano de hierro del moribundo imperio. Romano. Irónica y portentosamente, este segundo giro comenzó con el éxito del. Cristianismo, durante los siglos IV a VI, en adaptarse finalmente al. Marco de ese mismo antiguo imperio romano. Y sin duda fue un vasto giro. ¿Por qué elevó al cristianismo desde el nivel de una secta provinciana, sin descripción sociopolítica, originada en la lejana y prácticamente desconocida? Palestina, al estatus civil, público e internacional. Hubo un precio que pagar por esta enorme facilitación de la prédica del cristianismo, el cristianismo romano no adoptó meramente la estructura sino muchos rasgos del reciente imperialismo romano. Apenas había tenido lugar este giro cuando el cristianismo se vio sujeto. A las invasiones destructivas de los bárbaros nórdicos y asiáticos, principalmente. Entre los siglos VI y undécimo. El cristianismo romano finalmente domesticó a los invasores, sin embargo. Y al cristianizarlos, extendió. Su religión desde su núcleo originalmente pequeño en las tierras mediterráneas, hasta que cubrió toda Europa. La sede de Pedro, la santa sede, como la llamaba la gente, era el centro de esa Europa. Con esta nueva población, la iglesia formó diligentemente la matriz de la cual vino la civilización que desarrolló todos esos valores superiores civiles, políticos, artísticos y culturales atesorados hoy como señales de progreso y civilización, justicia, compasión, democracia, dignidad, los derechos del hombre, hasta la medicina y la ciencia. Una nueva Europa disfrutaba ahora. De la unidad y de una energía que el antiguo imperio romano, aún durante su apogeo, no había sido jamás capaz de crear. La pieza central de todo esto era el hombre que se sentaba en el trono. De Simón Pedro en esa santa sede de Roma. Entre los principales actores de la mesa redonda de la política internacional, ningún dirigente podía tomar el mando, ningún gobierno podía gobernar, ningún comercio podía funcionar sin la bendición espiritual y el asentimiento imperial del Papa. Romano. Más aún, cualquiera fuera el señorío que este hombre, el pontífice romano. Ejerciera, cualesquiera ejércitos o flotas comandara o pudiera reunir. Cualesquiera leyes obligatorias dictara que gobernaran la vida civil. Política, artística y personal en toda Europa, finalmente su derecho y pretensión para hacerlo estaba basada en su posesión de las llaves de Pedro, de suprema autoridad espiritual. Ajena como puede ser la idea para nuestras tímidas mentes modernas. Y sin importar cuán secular pudiera haber sido el asunto que estaba entre manos, o cuán de este mundo eran los medios prácticos para manejarlo, y sin importar el desorden que hubiera dentro de la propia iglesia, final. Y sinceramente, la autoridad de esas llaves se consideraba garantizada por la sangre de la verdadera vida derramada por Cristo en sus sufrimientos corporales y en su muerte en una cruz romana. Catalina de Siena reflejó esta convicción religiosa, mantenida amplia y firmemente, cuando frente mismo a los profundos desórdenes de la iglesia. El problema de los dos pretendientes a la silla de Pedro, Gregorio XI y Urbano VI, narró una conversación que tuvo durante una de sus muchas visiones de éxtasis. Dios Padre, ¿de quién es esta sangre? Catalina, la sangre de nuestro Señor, vuestro divino Hijo. Dios Padre, ¿a quién le dio mi Hijo las llaves de esta sangre? Catalina, a Pedro el Apóstol. Dios Padre, sí. Y a todos los sucesores de Pedro hasta el día de hoy. Y a todos los sucesores de Pedro hasta el fin de los tiempos. Por eso es que la autoridad de estas llaves jamás se debilitará, porque la fuerza de esta sangre nunca puede diluirse. Los hombres y mujeres que eran contemporáneos de Catalina en el siglo XIV seguramente asintieron en conformidad con esta especial afirmación. De su propia creencia en la interminable validez y poder del mandato de Cristo a los apóstoles, y a Pedro como su jefe. Los problemas que enfrentaban Catalina y la Iglesia de sus días no eran de ninguna manera, ni el primero ni el último de los trastornos que pusieron a prueba el derecho y el poder de los sucesores de Pedro para poseer esas llaves. De hecho, la primera defección realmente masiva de creyentes con respecto a la autoridad apostólica simbolizada en esas llaves había llegado. Unos trescientos años antes de la época de Catalina. En el año de 1054, las porciones griega y rusa del cristianismo rompieron toda relación con el Papa Romano. Pero fue en los siglos XVI y XVII que la unidad religiosa de la propia Europa fue deshecha por la rebelión protestante contra la autoridad papal. Por los fuertes vientos del cambio sociopolítico y del desarrollo económico. Y por una creciente insistencia en que la ciencia, como autoproclamado y excitante motor del progreso, debía cortar toda conexión con la revelación. En todo su antiguo núcleo de Europa, la Iglesia romana se redujo. Constante y drásticamente en su crudo poder sociopolítico y en su exclusivo dominio religioso. Con sorprendente efectividad, Martín Lutero, él mismo. Un sacerdote casado con una ex monja, Caterine Bombora, exhortó a todos los sacerdotes y monjas a que se casaran, y a avanzar y conquistar el mundo entero para Cristo, dejando detrás de ellos para siempre a esos célibes romanos. La sorpresa para todos en esta evidente nueva calamidad para Roma, fue que, aun mientras la Iglesia romana perdía poblaciones enteras a causa de la quiebra de la unidad religiosa en Europa, esos célibes romanos ganaron nuevas y vastas poblaciones en África, Asia y las Américas. Durante los siguientes 400 años, ejércitos de abnegados, y, sí, célibes sacerdotes, monjas y religiosos, procedieron a reunir una membresía de fieles adherentes que ninguna otra Iglesia ha igualado jamás. Una membresía sin paralelo no sólo por su tamaño sino por su diversidad nacional, racial, cultural y lingüística. Crecientemente despojada de sus territorios, y liberada de ese imperialismo. Político prestado de los romanos como un manto real pero que no le quedaba bien, la Iglesia católica comenzó a exhibir su innata capacidad. Yo religiosa. Desarrolló un estilo diplomático que se basaba principalmente en el estatus moral, no en el peso político, y ni siquiera en su influencia financiera. Desarrolló hasta un alto grado el sentido católico del papado. Como árbitro final para los problemas y dilemas que afectaban a las naciones. En todo el globo. ingresó a las contiendas públicas, políticas, científicas. Culturales, sin más fuerza detrás suyo que su tesoro de experiencia, su. Juicio independiente, y esas llaves de la sangre de Cristo, a la que más de un. Papa y muchos misioneros estaban dispuestos a agregar su propia sangre. A comienzos del siglo XX, la presencia católica romana estaba en todas. partes. Con cada década, el número de sus miembros aumentaba todavía. Más. La autoridad centralizadora del papado romano desarrolló más y más. Reglas absolutas que ligaban a las comunidades locales a Roma. La devoción. Al papado y la unidad eclesiástica entre papa y obispos, sacerdotes y laicos. Estaba extendida y era la norma. Fue, en un cierto sentido real, un alto renacimiento católico tan singular. Que ni siquiera terminó con la notable conclusión de la base del poder. Sociopolítico de la Iglesia, alguna vez grandiosa, y sobre la cual Roma había. Pensado durante tanto tiempo que descansaba su influencia. En 1929, los. Dominios territoriales del pontífice romano fueron legalmente definidos. Como un estado de 44 hectáreas llamado Colina Vaticana, sobre la margen. Izquierda del río Tíber. Técnicamente hablando, hasta ese trozo de integridad. Territorial persistía sólo gracias a la buena voluntad de naciones que. Muchas de ellas, no compartían la fe católica romana ni tenían un gran amor. Por la iglesia institucional que la albergaba. Por aquella época, sin embargo, hasta las naciones enojadizas tenían. Otras razones para ser por lo menos benévolas en sus relaciones con él. Ahora físicamente indefenso estado de la ciudad del Vaticano. Despojada. De sus territorios, liberada del factor limitante de su propio imperialismo. Político, la iglesia en sí y por sí misma fue reconocida como una fuerza. Potente en los asuntos de las naciones de cualquier denominación. Una. Fuerza que no podía ser dejada de lado como despreciable ni dominada. Voluntad. Debido en no pequeña parte al calibre de los primeros cuatro papas del siglo XX, Pío X, Benedicto IV, Pío XI y Pío XII, nadie trató de identificar. Esa fuerza con ningún sistema secular divisor, o con ninguna nación en. Particular, o, ya que se habla de eso, con ninguna organización internacional. En el momento en que murió Pío XII, en octubre de 1958-20 años. Exactos antes de que Juan Pablo II tomara su propio lugar en la silla. Apostólica, la Santa Sede y su iglesia eran vistas como una entidad sola. Supranacional, que había alcanzado un estatus diorreligioso y una estatura. Que recibían del mundo un reconocimiento geopolítico que era único. Desde afuera, desde el punto de vista de aquellos que poseen y ejercen un. Poder secular significativo en la arena mundial, la iglesia católica romana. En su sin igual madurez como institución y o religiosa, es analizada en. Términos duros y prácticos. Tales líderes no mantienen ilusiones románticas. Si las visiones y la fe de Catalina de Siena no eran para Josef Stalin más. Que trocitos de un odioso cuento de hadas, la dura realidad que se vio. Forzado a enfrentar era que la influencia geopolítica de Pío XII tenía que ser. Conquistada en el esfuerzo por salvar su refugio soviético y la causa aliada. En la Segunda Guerra Mundial. Para el mundo secular, hay precisamente dos hechos relativos a la. Santa Sede que son convincentes, el hecho de que, en su persona, el. Pontífice Romano es la encarnación de la Santa Sede, y el hecho de que la. Organización que encabeza llegó al fin, y sola, a satisfacer todos los requisitos. De una institución yo religiosa. Estas son las verdades tangibles que, a. Los ojos seculares, proporcionan al Papa la capacidad única de actuar en y. Para la comunidad mundial, servir y atender a la humanidad como una. Familia, a medida que ésta busca atientas el camino hacia el plano internacional. Sin fronteras en el que él ya se encuentra, y antes que cualquier. Otro. El primer requisito para esa capacidad única, supranacional, del Papa. Es que el objetivo de la institución que encabeza debe estar dirigido exclusivamente. Al bien de la comunidad internacional que abarca, como comunidad. De manera paralela, la comunidad que él encabeza, a medida que es ampliada. Y reclamada y propagada por su institución, debe ella misma compartir. Ese objetivo supranacional dirigida al bien de todos. El segundo requisito se deriva directamente del primera. Para el mayor. Bien de todos a los que debe servir, la institución encabezada por el Pontífice. Romano no debe estar atada pomada que sea meramente étnico o nacional. O nacionalista, o por nada regional o racial cero-culturalmente particularizado. Teles atributos deben adaptarse, perla solamente hasta el punto, de que no. Quiebren la unidad y la armonía de que disfruta la comunidad supranacional. Que desvíen el objetivo global de la institución universal. El tercer requisito para tener capacidad en el plano yo religioso se. Refiere a la estructura. La institución debe tener brazos y manos y piernas. Que ejecuten y refuercen sus objetivos para el buen común de la comunidad. Global, en todas las muchas naciones y situaciones donde se enumeren las. Canea de esa comunidad. Como la propia institución, y como la comunidad. A la que sirve, estas estructuras organizativas deben adaptarse a las diferencias. De las diversas parte, de la comunidad, por siempre dentro de la unidad. Armonía y objetivo de la institución. El requisito final de la capacidad yo religiosa es la autoridad. La institución. En sus estructuras y empresas organizativas, debe tener una autoridad. Única, una autoridad centralizada, una autoridad autónoma frente a. Toda otra autoridad en el plano supranacional, una autoridad que lleva en sí. Sanciones que sean efectivas para mantener la unidad y los objetivos de la. Institución mientras ésta atienda su tarea de servir al mayor bien de la. Comunidad como un todo y en cada una de sus partes. Aún hasta despojada de sus adornos imperiales y territoriales, o, más. Probablemente, especialmente despojada de esas cosas, la institución. Católica romana en el siglo XX ha satisfecho todos esos requisitos. Y su. Estatus convincente para los poderes seculares del mundo reside fundamentalmente. En sus dos mayores atributos, primero, su imperativo moral, independiente. Y con base en la religión, tanto encarnado en la fe y dogma de la. Iglesia romana como defendido y propagado por el Papa romano, y, segundo. Su posición sin rival, única entre todas las unidades y agrupamientos. Religiosos, éticos y políticos del mundo, como una institución verdaderamente. Sin fronteras, verdaderamente global y totalmente independiente. Cuyo terreno, como señaló tan precisamente Maxim Livinov, es el mundo. De naciones. Si los elementos políticos esenciales para el éxito yo reí y gioso estuvieran. Arraigados en algo diferente a los requisitos globales satisfechos por. La Iglesia romana, en algo diferente al objetivo, comunidad, estructura y. Autoridad universal, entonces el mundo tendría que mirar a cualquier. Cantidad de competidores, y la Iglesia católica tendría alguna competencia. Fuerte en el plano supranacional. Si, por ejemplo, la sola longevidad fuera suficiente para asegurar la. Capacidad yo religiosa, entonces por lo menos cuatro religiones y unidades. Éticas superarían a Roma. El judaísmo, el hinduismo, el zoroastrismo y los. Modernas parsis y sintoísmo tienen todos un origen más antiguo que la organización. Institucional de la Iglesia católica. Pero cada uno nació con un sistema. Político alguna vez dominante, y en sus rasgos religiosos esenciales. Cada uno está caracterizado por una tradición racial específica, geográficamente. Localizada y culturalmente condicionada. Más aún, para cualquier era de. Estos sistemas, renunciar a su tradición, todavía arraigada en esas mismas. Características raciales y culturales, sería abandonar su alma. Y sin embargo. Son precisamente esas especificidades, sesos factores limitantes, los que. Impiden que estos sistemas desarrollen instituciones supranacionales. Entre estos cuatro sistemas antiguos, debe hacerse una distinción entre. Religión, judaísmo, digamos, o islam, y los antiguos sistemas éticos cuyos. Comienzos y esencia mismos estuvieron definidos exclusivamente por la. Raza y, la cultura y formas de vivir localizadas. Durante incontables siglos, ha. Parecido que tales sistemas han cantado un canto de sirena de, neutralidad. Migiosa para, muchos con un merco mental internacional, pero que consideran. Que la fe religiosa tiene poca o ninguna importancia. El budismo, por ejemplo, que es fundamentalmente ateo, nació bajo el. Estímulo de su legendario fundador, Gautama Buda, como respuesta humana a la implacable dureza y falta de esperanza del ambiente social y. Político de Gautama en los siglos V y VI antes de Cristo. El budismo nunca. Fue una religión, y nunca desarrolló ninguna influencia supranacional. Mientras tanto, el confucianismo fue la respuesta mesurada de una. Mente hastiada de un paganismo hueco y animista que había sido superado. Por una sociedad sofisticada. El confucianismo es uno de los fracasos. Humanos más notables que jamás se intentaran para proporcionar una ética. Vital de virtud y obras humanamente benéficas, divorciadas de cualquier. Creencia particular, pagana o no. Ese canto de sirena ético ha continuado con una potencia renovada. Hasta en la era en que muchos tienen un rechazo racionalista hacia cualquier. Noción de verdad revelada. La invención ética más notable del siglo XIX, quizá, fue la enseñanza Baai. Diseñada como un sistema de ética social que serviría a todas las. Razas de la humanidad, de hecho, sería una geoética, Baai excluía cualquier y todo contenido religioso. En consecuencia, faltándole esa energía específica, esa meta y apasionado propósito, ha permanecido en el estatus de una forma localizada de vida seguida por un restringido número de personas. En un esfuerzo por corregir esa falla, para pedir prestada tal pasión y trasplantarla, algunos sistemas éticos, particularmente en el siglo XX. Han intentado fundir variantes de budismo, confucianismo y Baai con contextos religiosos occidentales. Sin embargo, previsiblemente, el tibio resultado. De tales préstamos y adaptaciones y reajustes continuos ha sido generalmente. Una disolución tanto del sistema ético como de la creencia religiosa. Del lado religioso del libro mayor supranacional, el judaísmo proclama. Declarada y explícitamente, que es la religión y la fe de los descendientes. Físicos de Abraham. Acepta y siempre ha estado dispuesto a aceptar con versos de todas las demás religiones. Mantiene y siempre ha mantenido la. Universalidad de sus grandes leyes morales. Pero, hablando apropiadamente. Lo étnico es endémico en el judaísmo. Esto, por sí mismo, elimina. Una genuina nota yo religiosa del judaísmo. Cuando el Islam, con su tipo especial de fervor religioso, se derramó. Sobre la escena de Medio Oriente, no era sino una tea con una meta y. Ambición internacionales. En su expansión, no obstante, se convirtió en un. Conjunto internacional de comunidades locales. Y aunque esas comunidades. Estaban señaladas por una estrecha similitud en la fe religiosa y en los. Principios de comportamiento moral, no ha habido una autoridad única. Central, una carencia claramente comprendida por el finado ayatolá. Jomeini de Irán. Además, aún en su apogeo de la conquista de Europa, el. Islam nunca ha superado las raíces culturales de sus orígenes. Supranacional. Y yo religioso no son términos que le convengan al Islam. Pero, si ni la antigüedad, ni los experimentos y adaptaciones, ni el fervor. Religiosos son suficientes por sí mismos para proporcionar capacidad supranacional. ¿Qué pasa con todas esas creaciones fragmentadas que se han derivado del mismo catolicismo? No pueden buscarse, por lo menos en. Algunas de ellas, las mismas capacidades supranacionales de la institución. Romana. Después de todo, las iglesias ortodoxas rusa y griega aceptaron los. Antiguos concilios que definieron los elementos del dogma, la fe y la práctica. Cristiana. ¿Qué más se podría necesitar que un corazón que late? Sin embargo, de nuevo levantaron repetidamente sus cabezas esos. Mismos factores limitantes que enfrentaron primero Pedro y los primeros. Apóstoles. ¿Por qué los temas nacionalista y racial rara vez han estado ausentes? De la religión del cristianismo oriental en todas sus ramas. Las dos sedes patriarcales de Constantinopla y Moscú son los puntos. Focales de iglesias cuyo cristianismo está ahora saturado de las características. Raciales, culturales y lingüísticas de griegos y esclavos, respectivamente. Y cada una está basada en su propia tradición de nacionalismo. En su autobiografía de 1988, el arzobispo Lacobos, primado griego de América del Norte y del Sur, esencialmente sumó su voz a la del patriarca. Griego de Constantinopla, cuando se regocijaba por el oikumene ortodoxo. Griego y ruso, las tierras y pueblos que comparten la fe ortodoxa oriental. Del lado griego de ese oikumene ortodoxo, sin embargo, no hay menos de. Trece iglesias independientes, o autocéfalas, más cuatro iglesias semi-independientes, o autónomas, más dos monasterios, uno en la isla griega. De Patmos y uno en la península del Sinaí. En cuanto a la autoridad, el patriarca de Constantinopla es la cabeza titular de este conjunto de iglesias. Pero sólo como el primero entre iguales. Como en cualquier federación, las decisiones se toman por un voto de consenso. Un código de ley gobierna a todos los miembros, pero su aplicación y, hasta cierto punto, hasta la interpretación de ese código se deja a cada iglesia o monasterio individual. Mientras tanto, del lado ruso, Pimen, el finado patriarca de Moscú, no. Parecía compartir el sentido de ecumenismo del arzobispo Lacovos. En cambio, se sumó a sus predecesores en ese patriarcado al hablar de una tenaz visión separatista, de la Madre Rusia y de la Santa Iglesia de la Madre Rusia como el foco de la unidad eclesiástica y el lugar de su comunidad. Una vez que factores limitantes tales como la tierra y el pueblo toman un papel dominante, las cosas parecen fragmentarse más allá. Vasquen primero, el octogenario supremo patriarca y católicos de todos los armenios una población de unos 6.5 millones en todo el mundo, declaró el 5 de febrero de 1989, en la Catedral de San Juan el Divino de Nueva York, que nosotros, los armenios, somos un pueblo con una Madre Iglesia, con una patria, con un destino y un futuro. Esa patria es Armenia. Y esa Madre Iglesia no se compone de lo Ikumene de la Ortodoxia Oriental, ni siquiera de la Madre Rusia. Está específicamente definido como la Catedral del siglo IV de Etchmyadzin. Cerca de Yerevan, la capital de la Armenia Soviética. En una forma u otra, ese esquema separatista se ha repetido en las muchas iglesias y sectas, a veces calculadas en un número cercano a los 3.000 que resultaron de la rebelión protestante del siglo XVI contra el papado. Algunas han alcanzado un crecimiento impresionante. La comunidad anglicana, aunque relativamente pequeña en número de miembros, es una organización mundial. Pero también sigue siendo una federación de iglesias locales, en las que la participación y principios de conducta y de acción comunal están determinados por el consenso. No hay deshonra ni descrédito para aquellos que se separan de estas asociaciones, y no hay una autoridad única que ligue a la comunidad como una sola unidad. Cualquiera sea el tamaño de su feligresía o de la estructura que emplean. Pocas de las iglesias que remontan su existencia a la iglesia romana. De los siglos anteriores han escapado a una subdivisión más o menos continua en comunidades cada vez más pequeñas, cuyos objetivos, organizaciones institucionales y autoridad se encogen con cada nueva rama arrancada. De cada árbol transplantado. En cuanto a otras organizaciones religiosas, grupos revisionistas poscristianos. Por ejemplo, tales como los unitarios, mormones, cristianos científicos. Y testigos de Jehová, no sería realista hablar de cualquiera de ellas. En términos de capacidad yo religiosa o supranacional. Y sería fantasioso. Que los líderes seculares, que no son un grupo fantasioso, convocaran a tales grupos para que galvanizaran al mundo contra la opresión internacional. Armada como la que Hitler representaba, o para que ingresaran a la disputa. Este o este como árbitros creíbles y efectivos entre las naciones. Hasta un examen tan superficial no puede dejar duda de que en 1958, a medida en que llegaba a su fin el reinado de 19 años del Papa Pío. 12, éste legó a sus sucesores una organización reconocida por sus pares. Seculares como única en el mundo como potencia global, supranacional. Independiente y sin fronteras, de enormes proporciones. A dondequiera que pudieran mirar, de hecho, otros detentadores de poder en la arena del mundo podían ver las características del poder yo religioso. De la Santa Sede. Radicaba en las principales congregaciones o ministerios vaticanos, por medio de los cuales el Papa gobierna el mundo religioso y moral de su comunidad global. Radica en la extensa red eclesial. De 1,920 diócesis que comprenden 211,156 parroquias, y en unos 3,000 obispos y 483,499 sacerdotes que atienden esas diócesis y parroquias. La sangre de todo esto y más, de las congregaciones vaticanas y todo. Lo que administran, es la autoridad personal del pontífice romano. Su escudo las llaves de Pedro bajo la triple tiara, colocado sobre dinteles. Estampado en la correspondencia, tallado en las placas de los muros, incrustados en los sellos oficiales, no es sino una afirmación omnipresente que nunca se desvanece, de la fuente de ese poder personal. El poseedor de esas llaves autoriza a una red viviente de representantes para que hablen directamente por él. Despacha sus propios voceros al exterior para que actúen en su nombre por lo menos en 90 países. Esos voceros en particular no son miembros de ninguna jerarquía local, ninguno de ellos. Tampoco dependen de ninguna otra fuente de recursos, instrucciones, apoyo moral o inspiración que no sea el Papa, mientras cubren el mundo, abarcando a todas las naciones y todas las culturas y religiones. Estos representantes personales del Santo Padre son la versión del siglo XX de la red que Jesús le ordenó a Pedro que arrojara sobre las aguas profundas, como cualquier cuerpo diplomático secular, esta red personal papal está dividida en rangos de alguna complejidad. En este caso, los rangos responden a los nombres de delegado apostólico, nuncio, pronuncio, internuncio, encargado de negocios, delegado apostólico y enviado, y así. Continúan a través de un sistema diplomático tan intrincado y completo. Como la más sofisticada de sus contrapartidas seculares. As, cada rango. Está destinado a cubrir un tipo particular de misión. Y cada rango, cada título. Y cada misión funciona como una parte activa, viva, de un sistema global de gobierno y de influencia, cuyo centro es el Vaticano y cuya encarnación es el propio Papa en su designación internacional como Santa Sede. Lo que concentra la atención de estos representantes papales y guía sus juicios prácticos, no es el estatus de sus escenarios como entidades precisas e individuales. Es el estatus de esos escenarios como miembros de una comunidad global. Lo que captura la inconmovible atención de los líderes seculares del fundo en esta notable red de la Iglesia Católica Romana, es precisamente el hecho de que coloca a la disposición personal del Papa una estructura su paranacional, supracontinental, suprimir a bloques comerciales, que está construida y orientada de tal moda que si mañana o la semana que viene, por un repentino milagro, se estableciera un gobierno mundial, la Iglesia no tendría que sufrir ningún cambio estructural esencial para retener su posición dominante y hacer avanzar sus objetivos globales. Sin embargo, desde el punto de vista de cualquier detentador secular del poder, los hechos y detalles más importantes relacionados con la Iglesia rumana se reducen a un punto. Hay un acuerdo tácito entre los grandes líderes políticas y financieros internacionales, de que los propios atributos que le dan a la Santa se de su poder y su capacidad yo religiosos, la proveen, también, con todo lo esencial para tener el mismo poder y capacidad. En el plano político. A los ojos seculares, la Iglesia romana está sois. En todos los sentidos prácticos, y no meramente entre las estructuras y grupos religiosos y éticos, como la primera fuerza geopolítica plenamente concretada, plenamente practicante y totalmente independiente que está en en la arena mundial. Y el Papa, como único jefe legítimo de la institución organizativa y las estructuras de la Santa Sede, como el único que fija la meta general de los esfuerzos de esa institución, es, por definición, el primer líder geopolítico o hecho y derecho del mundo. Por supuesto, la Iglesia católica no se congeló en su marcha institucional. Cuando Pío XII dejó la escena. En realidad, inmediatamente después de su muerte, y mucho antes del lastimero grito del Cardenal Malula. «Todo debe cambiar», comenzó una serie de pontificados para los que no. Había precedentes en toda la historia turbulenta de la Santa Sede. Nadie, amigo o enemigo, podía haber estado preparado para los cambios que llegaron tan repentinamente con la elección de Ángelo Cardenal Roncalli. Como Papa Juan XXIII, en octubre de 1958. El Papa bueno, como a veces le gustaba llamarlo a la gente, se convirtió en el primero de una línea de cuatro papas, hasta hoy, que ha tomado una postura papal nueva y hasta ahora inaudita. Abiertamente, y en otras tantas palabras, Juan declaró que en esta época, en su momento como santo padre, la Iglesia había decidido abrirse al mundo en una forma sin precedentes, para comprometerse en los asuntos de los hombres en una forma que no había sido jamás la de la Iglesia. Durante todos sus 1900 años de historia. La primera característica fundamental de la nueva postura papal, tal como la presentaba Juan XXIII, se resumió en una palabra, aggiornamento. Una actualización en la que la Iglesia abriría sus ventanas, se abriría al mundo en una forma para la que no había paralelo en el reino de ninguno de los 260 papas anteriores. Juan, en realidad, fue bastante explícito cuando habló a los obispos. Reunidos en la Basílica de San Pedro el 11 de octubre de 1962, en la apertura de su segundo concilio vaticano. Anteriormente, dijo, la Iglesia hacía cumplir la doctrina de la fe por medio de sanciones y métodos punitivos por la violación de las enseñanzas del papado. Esto ahora estaba cambiando. Prosiguió. La Iglesia había decidido, como madre de las almas de todos los hombres, confiar en la explicación y en el diálogo para obtener obediencia. Junto con comprensión, de sus hijos. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué, explicó? Juan, una vez que la Iglesia le explique a un hombre el error de su conducta y la correcta doctrina de la fe en relación con la creencia y la práctica moral. Él lo aceptará. Aquí, el error fundamental de Juan XXIII fue creer en una especie de bondad natural en todos los hombres y mujeres, una bondad de tal especie. ¿Qué podría impedir e impediría que siguieran los dictados del mal, el mal? ¿Qué había en ellos mismos como remanente del pecado original, y el mal? Alrededor de ellos, existente en el mundo, el diablo y la carne. De parte del pontifice, fue un importante malentendido de un sagrado dogma de la Iglesia, y, al mismo tiempo, una muestra de ingenuidad que es difícil de comprender en un hombre de su amplia experiencia pastoral. Pero, de hecho, con esa decisión, Juan había renunciado equivocadamente a una de las principales funciones del poseedor de las llaves de la autoridad entregadas a él como sucesor de Pedro. Técnicamente, fue, quizá, inconscientemente por completo, un acto de transgresión en el alto. Oficio. Hablando prácticamente, proporcionó a la antiiglesia y a la superfuerza. La apertura que necesitaban para derribar la autoridad de Pedro. Sí. Juan hubiera vivido para ver cómo reaccionaba la bondad natural a Humanae. Vitae, la encíclica de su sucesor, Paulo VI, sobre el pecado inherente. A los métodos anticonceptivos. Si hubiera podido prever que dos tercios de los obispos de la Iglesia habrían tomado sus palabras, en 1975, como una señal para que ellos pudieran dejar de ser pastores con autoridad, para que dejaran, sin duda, de obedecer las leyes papales y de observar los deseos papales. La aplicación que hizo Juan XXIII de su nuevo principio de gobierno de la Iglesia fue igualmente contraproducente cuando fue aplicado a la difícil relación entre la Iglesia y la Unión Soviética. La segunda característica importante de este asombroso cambio demostró, de manera práctica, cuán profundas eran sus implicaciones para los asuntos internacionales en la arena geopolítica. ¿Por qué súbitamente, después, de tantos años de esfuerzos tan grandes para quebrar la inflexible actitud de la santa sede hacia el marxismo-leninismo, la Unión Soviética se quedó atónita al encontrarse incluida en el panorama de la atención papal personal y oficial. Juan XXIII inició una correspondencia personal con el jefe del partido soviético, Nikita Khrushchev. Recibió al yerno de Khrushchev, el editor del y vestía, Alexey Azubay, en la biblioteca privada del Papa. Y lo más sorprendente. De todo, después de más de cuarenta años de enemistad muscular e intemperada, Juan hizo un acuerdo con Khrushchev, en el segundo concilio vaticano, que el Papa había anunciado como el vehículo mismo de la nueva apertura de su Iglesia al mundo, no habría condena oficial por parte de la santa sede contra la Unión Soviética o su marxismo-leninismo. Si el mundo estaba aturdido por las palabras y acciones del Papa Juan, no estaba mal dispuesto a capitalizar las ventanas que él abriera tan confiadamente, o a penetrar a tantas estructuras geopolíticas que repentinamente encontraba sin llave, o a contribuir a la actualización de la Iglesia. En formas que Juan no había previsto ni tenido la intención. A pesar de tales problemas, cada uno de los tres papas que han sucedido. A Juan XXIII ha ratificado y llevado a la práctica la nueva y radical postura papal que él introdujo. El sucesor inmediato de Juan, el Papa Paulo VI, amplió tanto la política de aggiornamento di como la nueva actitud hacia el bloque soviético. Granosamente, y quizá demasiado indefinidamente, Paulo anunció que no sólo las ventanas de la Iglesia estaban abiertas sino que ahora la preocupación de la Iglesia era el hombre en todas sus tareas y ambiciones para construir un hogar seguro en esta tierra. En cuanto al marxismo-leninismo tan liberalmente exportado por la Unión Soviética, el Papa Paulo llegó tan lejos como para inaugurar conversaciones protocolarias oficiales con vista a las eventuales relaciones con los satélites soviéticos de Europa Oriental, y como para echar su peso detrás de la oposición soviética a la causa norteamericana en Vietnam. Breve cómo fue el siguiente pontificado, el sucesor de Paulo VI, el Papa. Juan Pablo I, no tuvo tiempo para indicar qué política tenía en la mente concerniente a la Unión Soviética y sus satélites. Pero sí encontró tiempo para hablar de la Iglesia caminando con el hombre a través de todas las avenidas y caminos secundarios de la peregrinación del hombre. Claramente, no tenía intención de cerrar esas ventanas. Juan Pablo II es el cuarto en esta línea revolucionaria de papas que comenzó apenas 20 años antes de su propia elección. Cosa característica. Había entendido todo lo que había sucedido antes. Y fue franco. Acerca de su propia orientación en una dirección idéntica. La propia regla de conducta de Juan Pablo concerniente a la apertura. De su iglesia al hombre en todas sus tareas y ambiciones para construir un hogar seguro en esta tierra fue el tema de su primera encíclica, publicada en la Pascua de 1979. En una intencionada pregunta retórica, el nuevo pontífice interrogaba. ¿Qué ministerio se ha convertido en mi deber específico en esta sede? Al. Aceptar mi elección como obispo de Roma y sucesor del apóstol Pedro. Su respuesta fue categórica. Retomaría con nueva energía y empeño. Donde los tres papas previos habían dejado, recae en mí no sólo continuarla. La política de sus predecesores, sino, en un cierto sentido, retomarla. Nuevamente en el mismo punto de partida. Deseo expresar mi amor por. La herencia única que dejaron a la iglesia los papas Juan XXIII y Paulo VI. Representan una etapa a la que deseo referirme directamente como un umbral desde el que intento continuar. En esa encíclica, Juan Pablo ya era más específico que sus predecesores. Al hablar públicamente de sus intenciones papales. Y sus palabras. Eran las de un líder de quien se podía esperar que iniciara todavía más. Cambios en sus tratos papales con el mundo. Estamos en una nueva. Temporada de Adviento, observó el Papa, una época de expectativa. Podemos preguntar con justicia en esta nueva etapa, ¿cómo debemos continuar? ¿Qué debemos hacer para que este nuevo Adviento de la Iglesia, conectado con el cercano fin del segundo milenio, nos acerque más a él a quien la Sagrada Escritura llama Padre Eterno? Esta es la pregunta fundamental. ¿Qué un nuevo Papa debe hacerse? Refiriéndose a su institución como la Iglesia que, a través de Juan Pablo I, me ha sido confiada casi inmediatamente después que a él. Juan Pablo subrayó su comprensión de la nueva postura papal que había. Comenzado con Juan XXIII, y su comprensión de lo que llamó la conciencia. De la Iglesia de ese, el punto más importante del mundo visible que es el. Hombre, y la conciencia de los apostolados por parte de la Iglesia. Y. Entonces, a su vez, Juan Pablo prometió que esta nueva conciencia de la. Iglesia debe ir, junto, con la apertura universal. Habiendo hablado claramente sobre el tema del agiornamento, quedaba. Poca duda de que Juan Pablo consideraría el cambio de la actitud papal. Hacia la urs como de capital importancia, y que estaba precisamente en. Su sendero apostólico. Porque era, después de todo, una política seguida en. Esencia por todo eclesiástico polaco, para asegurar no meramente la supervivencia. De la institución católica en esa tierra, sino su fuerza viva en cada. Sector de la vida pública y privada de la nación. No tenía intención de. Permitir que la política hacia Europa Oriental inaugurada por Juan XXIII y. Continuada por Paulo VI continuara en su esterilidad. Esa hostpolitik no era. Más que la connivencia con el horrible statu quo que habían impuesto los. Soviéticos. Juan Pablo tenía la intención de comportarse tal como los eclesiásticos. Polacos habían reaccionado al estalinismo. Activamente, no. Conniventemente. A la luz de lo que dijo en esa temprana encíclica, y a la luz de sus propios. Antecedentes como sacerdote y obispo en Polonia, los primeros encuentros. Del papa Juan Pablo con el ministro de Relaciones Exteriores soviético. André y Grómico no debieron haber sido tan intrigantes como les parecieron. A algunos. Y los rumores que surgieron tan rápidamente de que el papa iría. A Polonia, no debieron haber sido tan sorprendentes. ¿Por qué ambas cosas? Eran señales no sólo de que tenía la intención de soslayar la hostpolitik de. Juan XXIII y Paulo VI, sino también de que desde hacía mucho tiempo había. Dominado el arte de tratar con los hombres ásperos del Kremlin. Nada en la actitud inicial de Juan Pablo, ni su confianza, ni la sutileza de. Su comprensión con respecto a la Unión Soviética, fue alterado por el. Advenimiento de Mijail Gorbachov a la escena soviética y mundial. En abril. De 1989, después de la noticia de que Gorbachov planeaba una visita a Italia. Ese otoño, los periodistas le preguntaron a Juan Pablo, durante su visita. Papá la Mauritania, si recibiría al líder soviético en el Vaticano. El pontificeno. Mostró excitación y una mentalidad de confrontación. Me reuniría con él. Como jefe de Estado, como el jefe de su sistema, de un gran Estado. Contestó Juan Pablo. Quedó en claro que Juan Pablo quería subrayar un marco político y un propósito geopolítico en una reunión semejante con Gorbachov cuando una pregunta de seguimiento especuló demasiado audazmente sobre una posible visita en respuesta, del Papa a la URSS. No, Juan Pablo fue enfático. Una reunión con el señor Gorbachov en el Vaticano no se debe ligar a una posible visita papal a la Unión Soviética. Esa posibilidad es otra cosa. ¿Por qué ese es un asunto de la Iglesia? Una cosa era que el Papa concediera una audiencia, como jefe del Estado Vaticano, a un jefe de Estado visitante. Era una cosa muy diferente que el Papa visitara un Estado oficialmente ateo. Que perseguía activamente a todos los creyentes. Las hermosas distinciones hechas por Juan Pablo a la prensa en tierras lejanas, distinciones entre el poder yo religioso y el poder geopolítico del papado, todo estaba muy bien. Pero, en Roma y en otras partes, se hizo rápidamente la comparación, con júbilo por parte de algunos, con tristeza. Por parte de otros, entre la actitud de Juan Pablo II y la del Papa Pio XI hacia Adolfo Hitler, para no tomar sino un ejemplo posible. Cuando el dictador militar alemán visitó a su aliado italiano, Benito Mussolini, en Roma en 1938, Pio XI no dudó en su respuesta, y no hizo hermosas distinciones. Cerró todos los edificios vaticanos, hasta el último. Museo, y luego se retiró a su villa de Castel Gandolfo, fuera de la ciudad. Hasta que la peste nórdica, para citar a un hombre de los que rodeaban al Papa, hubiera dejado Roma y regresado a Alemania. Pero las diferencias entre un Pio XII o un Juan XXIII, por una parte, y un Juan Pablo II, por la otra, radican en sus circunstancias individuales y en sus políticas papales. La política de Pio XII era de manos afuera. Las de Juan XXIII y Paulo VI eran de manos abiertas. Ambas eran políticas de reacción. Si no reaccionarias. La política de Juan Pablo, característicamente, era activa, hasta agresiva a su modo. Ni Pio XII ni Juan XXIII se enfrentaban diariamente con la enemistad organizada en su propia casa. Juan Pablo. Tiene que vivir con la superfuerza que no puede desalojar de su Vaticano, y debe tomar en cuenta a la red de partisanos de la antiiglesia dispersos a lo largo y a lo ancho de su iglesia universal. Debe tomar en cuenta tanto a la superfuerza como a la antiiglesia como enemigos de su oficio apostólico. Está consciente de su propósito. Ha experimentado la fuerza que tienen. Pero sabe, o piensa que sabe, que su principal batalla y principal objetivo no se encuentran en esa dirección. Más bien, él y su gran política papal están orientados hacia afuera. No posee. Esas llaves de autoridad para reprimir esa oposición doméstica. Eso no. Tiene objeto, porque ellos ya no creen en la autoridad divina de esas llaves. Creen firmemente en el poder y el prestigio de un papa como un jefe secular. Más. Y desean ese poder y ese prestigio para sí mismos y para el oscuro. Maestro al que sirven. Pero frente al mundo geopolítico, Juan Pablo se apoya en la autoridad simbolizada por esas llaves escarlata, las llaves de esta sangre. Precisamente por su poder único y su estatus como jefe de ese coloso yo religioso. Y geopolítico, la iglesia católica romana, el análisis que hace de sus contrapartidas. Seculares tiene que ser pasado en la balanza de un juicio exacto. Sobre este extraordinario papa. Fin. Continúa en la segunda parte.